Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijaíl Gorbachev y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. Quinta parte. Arenas movedizas. Capítulo 18. Las fuerzas del nuevo orden, el secularismo. En la arena del juego final del milenio, quizá haya una multitud de ambiciosos globalistas alrededor de Juan Pablo II y Mijaíl Gorbachev. Pero en el cálculo geopolítico del pontífice, hay principalmente cuatro regiones en las que se modelará la sociedad de las naciones del futuro cercano, Estados Unidos, la Unión Soviética, China continental y Europa occidental. Dentro de las poblaciones de cada una de estas regiones, están operando importantes fuerzas específicas. Y de la interacción acelerada de esas fuerzas, de una región a otra, ida y vuelta, saldrán todos los acontecimientos principales que afectarán al papado personificado por Juan Pablo, todos los acontecimientos que afectarán, por lo tanto, la salvación espiritual que él proclama representar para toda la humanidad. Si la consideración del futuro que hace Juan Pablo incluye términos tan tajantes como regiones y fuerzas, no se debe a ninguna indiferencia. Papal hacia los individuos a sus condiciones de vida, sus necesidades, sus derechos, sus esperanzas. La verdad es lo opuesto, en realidad. Juan Pablo. Piensa y habla sobre las regiones, y sobre las fuerzas que operan en ellas. Sobre el mismo principio que está detrás de su insistencia sobre la existencia. De estructuras pecaminosas, que subyace en las relaciones de hombre. Rico barra hombre pobre y por diosero barra ladrón que hay entre las naciones. En otras palabras, esos términos significan realidades para Juan Pablo. Significan los propios hombres, mujeres y niños que él ha visto alrededor de todo el mundo, y que están actuando de una manera común y que puede observarse. Cuando él habla de las fuerzas que operan en las regiones, esos términos encarnan las vidas de individuos que se comportan de una manera concertada, se desarrollan siguiendo lineamientos comunes, se mueven en la misma dirección general, y que ahora lo hacen casi exclusivamente por razones económicas, financieras, políticas o demográficas, o por una combinación de dichas razones. Quiera o no quiera, el Papa Juan Pablo ha descubierto que, a nivel geopolítico, no hay otra forma de abarcar el enorme flujo de circunstancias concretas que ahora afectan a nuestro mundo práctico y a su iglesia. Dentro de ese mundo, no hay otra forma en la que pueda llegar a juicios políticos de conjunto, que sean prácticos, en el plano verdaderamente geopolítico. Y en consecuencia, no hay forma de explicar el punto de vista de Juan Pablo, de echar un vistazo a lo que se enfrenta en el juego final del milenio, o de explicar sus juicios políticos, si no es comprendiendo la forma en la que él ve a esas cuatro principales regiones del mundo y las fuerzas que ahora operan en cada una de ellas. La evaluación sumaria que hace Juan Pablo de las regiones involucradas. Tiene, en un sentido, la fluidez de una ecuación matemática. Como no tiene intereses políticos, económicos o financieros, están ausentes de él las fuertes emociones que generalmente rodean esos temas para los demás líderes. Pero hay una constante en la ecuación del Papa, un coeficiente sumamente importante que antepone a su evaluación de estas fuerzas regionales, y lo hace con la certeza de que, en sí mismo, ese coeficiente está más allá del alcance de las emociones comunes y del razonamiento más lúcido que pueda realizar cualquier hombre o grupo de hombres. En la perspectiva de Juan Pablo, esas fuerzas que emanan de entre las naciones, aparecen como las influencias modeladoras, los arquitectos impersonales, que están construyendo una estructura nueva para alojar a la sociedad de las naciones. Juan Pablo sabe, cualquier cosa que sea que esas fuerzas estén forjando, ya ha sido, inclusive antes de que comenzaran a trabajar, incluida dentro de una estructura de salvación en la mente que todo lo abarca y en la irresistible intención de Dios. Ese factor, de acuerdo con Juan Pablo, antecede a toda actividad humana, y será el determinante final de la efectividad de la actividad humana. De los hombres. En un Papa católico romano, no es un factor sorprendente. Pero debe ser entendido claramente. No es una creencia vaga y general de que, no importa lo que hagan los hombres, no importa qué tipo de estructura organizan esas fuerzas humanas. Dios irá más adelante y hará lo que Dios quiera. Con frecuencia, los creyentes piensan y hablan, y, con la misma frecuencia, los no creyentes. Entienden que creyentes como Juan Pablo siguen el mismo pensamiento. Como si Dios fuera el técnico final, que el desesperado dueño de la casa. Llama cuando, por su estupidez y arrogancia, pensó que podía arreglar la gotera del techo, y ha terminado flotando dentro de su propia casa, invadida. Por las destructivas aguas. Página cortada. En términos generales, dentro de las naciones de las cuatro regiones, la observación de Juan Pablo es que todas las antiguas verdades que imperaban, están siendo cambiadas. En algunos casos, están siendo liquidadas. Y. Todos los antiguos símbolos, esas abreviaturas comunes por medio de las. Cuáles poblaciones enteras expresan y comparten esas verdades, están. Siendo cambiados y liquidados, también. Si alguna vez hubo una nación que viviera de acuerdo con esos símbolos, esa fue Estados Unidos. En Norteamérica, la fuerza militar era un hecho, pero era algo más, era. Un símbolo de un poder que alguna vez perteneció únicamente a ese país. Pero ahora ese poder ha sido distribuido entre otros. En Norteamérica, la. Democracia hecha por el hombre era un hecho, pero era algo más. Era el. Ideal para los pueblos sin libertad de otras partes. Pero la democracia en. Estados Unidos está padeciendo enormes tensiones. En las municipalidades. Y gobiernos estatales, en el Capitolio y en la Casa Blanca, y en las tres ramas. Del gobierno, ejecutiva, legislativa y judicial, se están imponiendo realineamientos. Que son demasiado profundos para pasar por otro pequeño. Desplazamiento en el sistema de controles y equilibrios. En Norteamérica, la economía una vez autogeneradora, independiente. Era un hecho, pero era algo más. Era el símbolo de la protección total para. Aquellos que eran suficientemente afortunados como para vivir allí. Pero. Ahora la economía norteamericana depende seriamente, hasta ávidamente. De la economía del mundo que la rodea, y las vidas y fortunas de las. personas que viven allí dependen de lo que sucede en las vidas y fortunas. De más de dos docenas de naciones. El águila norteamericana es todavía el. Símbolo nacional de la fuerza y el orgullo encumbrado y de la osadía. Independiente. Pero ya no es el símbolo de la fuerza de la potencia exclusivamente. Predominante. El orgullo y la osadía ni siquiera son cultivados. Como virtudes nacionales. Uno ha sido mancillado como imperialista, la. Otra ha sido ridiculizada como inepta. La propaganda de la culpa es de. Estados Unidos ha desempeñado su parte en esto. Pero, principalmente. Este cambio se debe al hecho nuevo de que las empresas norteamericanas. Ya no son las de una nación bajo el manto de Dios. El consenso público es. Que una pared prohíbe que los norteamericanos piensen y actúen como. Una nación bajo el manto de Dios. Pero fue ese convencimiento original. Lo que instiló el orgullo y estimuló la osadía. En la Unión Soviética, tres eran los símbolos supremos. En lugar del águila. Ellos tenían al oso ruso incalculablemente peligroso. En lugar de la democracia. Hecha por el hombre, tenían al Estado partido o hecho por el hombre. Alojado en el Kremlin y dominando a todas las Rusias, y mucho más. Además, desde la Plaza Roja de Moscú. Y sin paralelo en ninguna parte. Tenían las vastas extensiones de nieves invernales que eran la garantía. Definitiva de que la madre Rusia jamás podría ser invadida con éxito, no por. Napoleón Bonaparte, quien regresó furtivamente a Francia con apenas 10.000 sobrevivientes en harapos de una fuerza invasora de 400.000, y. No por Adolfo Hitler, quien perdió en esas nieves rusas tres ejércitos enteros. Ni por nadie, decía el proverbio ruso. La madre Rusia era inexpugnable. Ahora, en contraste, el Occidente tiene que tratar con lo que parece un. Amistoso e inofensivo osito de juguete, que quiere comer nuestra comida y. Ser como nosotros. Parece que el profesionalmente subversivo Estado. Partido ha renunciado a todos sus deseos de subvertir la democracia, en. Realidad, quiere democratizarse él mismo hasta donde sea posible. Y aunque. Las nieves rusas formaran montículos todavía más altos, aún en el. Verano, no afectarían a los invasores invisibles que penetran a todas partes y. Que son bien recibidos en todas partes a medida que la nueva información. Global y las redes de comunicaciones atraviesan esta región. En China, también, hubo una época, no hace mucho tiempo, cuando había. Tres símbolos que en todas partes hablaban de esa nación, que es en sí. Misma una vasta región. Eran los símbolos de sus líderes y su pueblo, de su. Fuerza interior y de su amenaza exterior. El dragón era el fiero y vengativo ángel exterminador de China, era el. Incalculable protector de China como centro del mundo, el reino medio, y. Simbolizaba el papel del dictador final del destino de China. La gran muralla. Hecha por el hombre le decía al mundo que China estaba separada, contenida. En sí misma, que era un lugar que no podía y no sería asimilado al. Resto del mundo. El largo, sinuoso río amarillo reflejaba en sus aguas. Perpetuamente fluyentes la perpetuidad de la propia identidad china. Los. Demonios externos vienen y se van, siempre había dicho ese río, pero China. Continúa eternamente. En estos días, el dragón ha sido transformado en otra realidad, la. Diminuta figura de Deng Xiaoping encabezando al pece de China desde atrás. De los vigilados muros del recinto de Zong Nanai, donde vivieron una vez. Los emperadores de China y desde donde él y los miembros del pece intentan. Mantener el control por medio de los medios clásicos del terror leninista. Como las nieves rusas, la gran muralla ya no es una barrera para la. Información y las ideas, o para los aviones jet y los misiles. Tan débiles. Ahora esa barrera como símbolo, que, tal como en la antigua leyenda china. Las lágrimas de Mengxiang Nui deslavaron esa parte de la muralla donde. Ella encontró a su amante muerto, así las lágrimas de esperanza y sufrimiento. Derramadas por el pueblo chino pueden amenazar con derrumbar. Todo aquello que esa muralla ha representado. En cuanto al río amarillo, por cierto que sigue fluyendo como siempre. Lo ha hecho. Pero para la mente china de hoy, su simbolismo ha sido rudamente hecho a un lado por su función práctica. Ahora es la llave para él. Flujo de bienes y servicios requeridos para satisfacer el nuevo deseo capitalista. ¿Qué hay entre el pueblo? Y aquellos que hablan de su color no exhalan. Una palabra sobre la perpetuidad que se refleja en sus aguas amarillas. En cambio, ven la industrialización ribereña, de la que dependerá el futuro. Cercano de China, y ven la contaminación. Profundos como son los cambios en esas tres primeras de las regiones. Cruciales de Juan Pablo, es en Europa Occidental donde ve el cambio más. Profundo y la fuente del mayor patetismo en términos del destino humano. Mucho antes de que los símbolos de su identidad perdieran su significado. Para Estados Unidos, la Unión Soviética y China, Europa libremente arrojó las instituciones que alojaban a los símbolos de la identidad única que esa región jamás alcanzó como una unidad. Europa nunca dependió de la protección natural de las nieves, ni de la defensa de una muralla de 2,400 kilómetros hecha por el hombre, ni de un río como símbolo de su continuidad. Durante los siglos en que la unidad europea estaba en su apogeo vibrante, los europeos alojaban sus esperanzas y descubrían su creyente confianza bajo las bóvedas y las agujas góticas de las iglesias que ellos construían. Llamaban a todo el territorio por una especie de nombre de familia, cristiandad. Y en el lapso de sólo 100 años, entre 1170 y 1270, solamente, construyeron 80 catedrales e iglesias importantes, símbolos vivientes de la realidad de sus vidas, la fe católica. La protección de Europa estaba centrada en su fe. Su identidad la proporcionaba el papado. El principio unificador de su civilización residía en su común reconocimiento de la primacía del papa. Esa cristiandad ha dejado de existir. La fe que una vez fue la protección de Europa ahora está muerta en esas naciones. Y el papado ya no es más un símbolo de su identidad, como la primacía del papa tampoco es su preocupación. O interés. Mientras que es cierto que el cristianismo ya no es entendido como una fuerza a la que haya que tomar en consideración en la Europa de los 90, es igualmente cierto que el papa Juan Pablo no exhibe ninguna insistencia inútil en el sentido de que debería serlo. Esta es una de las características desconcertantes de su política papal. En 1988, en una alocución asombrosa para algunos por su franqueza, Juan Pablo le dijo a un grupo visitante, compuesto por delegados y estudiantes europeos, que no tenían que construir su nueva Europa de 1992, y de años por venir, sobre los principios católicos romanos. Manifestó la advertencia de que no debían olvidar las tradiciones de civilización y cultura de Europa. Y aunque el pontífice sabe que eso es muy diferente a colocarse en medio de ellos como el símbolo viviente de esa civilización y de esa cultura, esta no fue su intención ni por un momento. Un hecho de la vida geopolítica que debe manejar Juan Pablo es que la desaparición de las fuerzas que, hasta hace poco, dominaban en estas cuatro regiones principales, no ha resultado en una situación neutral para ninguna de ellas. Y por cierto, tampoco para el Papa. En Estados Unidos y Europa, de hecho, en todas las economías de mercado de las naciones occidentales, el Papa Juan Pablo ve una mentalidad. Una sola convicción. En sus líneas más generales, ve la misma mentalidad reflejada en las palabras y en las acciones de polacos y húngaros. Rumanos, alemanes orientales, checoslovacos y búlgaros y, cosa que no sorprende, de los propios soviéticos, mientras se debaten con las libertades recién halladas que hasta ahora les ha ofrecido el Gorbachovismo. Él detectó la misma convicción en las protestas estudiantiles de 1989 en la plaza de Tiananmen, en Pekín, y obviamente se encontraba detrás de las políticas del gobierno central de Pekín. Es, finalmente, una convicción que siempre ha sido compartida por varios de los grupos globalistas aspirantes que llaman la atención del Papa, los de la Nueva Era, los megarreligiosos y los humanistas. Con toda seguridad, y en términos más concretos, los internacionalistas. Y los transnacionalistas. En otras palabras, esta convicción es tan común que Juan Pablo la identifica como una de las fuerzas principales que moldea hoy la sociedad. De las naciones. Hay muchas discusiones acerca de esta fuerza, pero no sé. Ha llegado al acuerdo sobre un solo nombre. Aquellos que exaltan esta mentalidad y defienden sus cualidades contra todos los adversarios, le dan nombres generales tales como secularismo, o realismo, o sentido práctico. Los críticos se refieren a ella con otro conjunto de nombres. Materialismo. Secularismo y terrenalidad son empleados con frecuencia. Aquellos que. Condenan a esta convicción, la ven como neopaganismo, ateísmo. Apostasía y hasta satanismo. Cualquiera sea el nombre para defenderla o atacarla, hay muy poca. Dificultad para reconocer a esta fuerza, al poder de esta convicción como. Una influencia que opera en los individuos y en los grupos corporativos. Y tampoco hay dificultad para identificar las obvias preferencias y. Fobias que son las compañeras constantes de aquellos que están guiados. Por esta mentalidad. Si hubiera un lema para este punto de vista, sería algo parecido a dos puntos que. La experiencia sea tu guía. Tu única guía. Aquellos que viven de acuerdo con este lema, o, en cualquier caso, de. Acuerdo con su significado, manifiestan, en todas las áreas, una preferencia. Constante y fundamental por la experiencia de la vida. En los asuntos. Prácticos de la vida cotidiana, en las dificultades o en la excitación del. Trabajo cotidiano y en el sueño y la búsqueda cotidiana de la prosperidad, se. Reconoce que la experiencia concreta es superior a cualquier principio o. Regla que pudiera llegar por cualquier otro medio, sin importar cuál sea la. Fuente. Eso es más o menos hasta dónde llegan las preferencias. Esa es. L.A. Experiencia. Las fobias, por el contrario, están a la vuelta de cada esquina. La fobia fundamental es contra todos los principios y reglas que vienen. De cualquier origen fuera de la propia experiencia de uno. De hecho, es una. Regla de la experiencia misma, que uno debe rehusarse a ser guiado por. Cualquier regla o cualquier principio que no ha visto demostrado con sus. Propios ojos, y de preferencia, en su propia vida. Todo lo que va, viene. Está bien como principio, por ejemplo. Toda persona y todo grupo de más. De tres años de edad ha visto cómo funciona en términos de experiencia, y. Que tiene aplicaciones prácticas. Pero una regla o principio como buscad primero el reino de Dios, o. ¿Cuál es el beneficio de un hombre que gana el mundo entero y pierde su. Propia alma, no es realista y práctico. De hecho, cualquiera que sea de. Esta opinión le dirá que tales reglas y principios son abstractos e imprácticos. Los pocos que todavía hablan en términos filosóficos condenantales. Reglas y principios como apriorísticos. Para las personas, individuos, grupos y naciones, que comparten. Esta opinión, el juicio de lo que es verdadero depende, como todo, de su. Propia experiencia. No se puede deducir de principios abstractos como. Deben actuar para ser moralmente buenos ante sus propios ojos, y para. Tener éxito en el negocio de vivir. Y no puede anunciarlo papa ni profeta. Sacerdote ni filósofo. Solamente puede sacarse en conclusión por la experiencia. Individual o común, pero siempre concreta. En su máximo alcance, esta deferencia suprema hacia la experiencia. Significa que, en sí y por sí, solamente la humanidad tiene la capacidad de evitar la derrota y la desesperación. En sí y por sí, sólo la humanidad tiene la capacidad de crear la salvación, aquí mismo. Y, si ese tipo de salvación no es el paraíso de la Biblia, o el cielo de los cristianos, en cambio contiene la promesa de un mayor o menor alivio del dolor y de la necesidad. De hecho, contiene la promesa de que las circunstancias materiales sean tan favorables como puedan modelarse. Dada tal fobia reinante hacia las reglas y principios absolutos, y dada la fobia compañera hacia cualquier autoridad que proclame reglas y principios absolutos, debe quedar en claro que los secularistas no dan preferencia a la Biblia de los cristianos o judíos ni al Corán del Islam. Pero tampoco dependen del capricho personal. Al comportamiento secularista no lo gobierna. El azar impredecible. Lo hace la experiencia acumulada. La experiencia acumulada de una nación puede hallarse en sus documentos nacionales, en su historia nacional, en su folclore y en sus tradiciones. Todo eso, trabajando en combinación con la actual experiencia vivida, proporciona un conjunto de lecciones y de valores prácticos a los miembros de cada nación y a cada nación como un todo. Dentro de ese marco, la religión organizada bien puede tener una función valiosa, siempre que no se insista sobre ninguno de los preceptos morales o de las doctrinas de la religión organizada como reglas y principios absolutos que deben gobernar el comportamiento humano. Por cierto, para ser un elemento útil en la preservación de lo que los secularistas llaman el alma de una nación, la religión debe unirse al arte y a la literatura en su ajuste al nivel concreto de la experiencia. De este modo, el humanista Schwiller G. Chapin puede hablar tranquilamente de las artes como algo vital para mantener nuestra existencia nacional, a pesar de nuestra actual sociedad, estadounidense, orientada hacia la codicia anti-intelectual. Pero ningún buen secularista diría lo mismo de la religión organizada en tanto ésta insista sobre sus reglas y principios absolutos, y sobre su recurso a la autoridad absoluta aunque esa autoridad sea la de Dios. El historiador Arthur Schlesinger pone a la religión organizada claramente en su lugar dentro del esquema secularista de las cosas. Schlesinger escribió que los norteamericanos deben salvarse, cualquier era sea el riesgo de herejía o de blasfemia sostenido por nuestra historia y nuestras tradiciones. Porque la mente norteamericana es, por naturaleza y tradición escéptica, irreverente, pluralista y racionalista el relativismo es el estilo norteamericano. Es típico de nuestra era de comunicaciones globales que la descripción. Y elogio más exactos, y más conmovedores, de la fobia secularista a la religión y a la autoridad religiosa haya salido de China. El astrofísico Fang. Li Xi, nacido y criado durante los largos días del gobierno de Mao Tse Tung, saltó a la atención internacional durante la visita que hizo el presidente Bush. En 1988 a China continental, cuando se propaló ampliamente que el presidente había incluido a Fang en su lista de invitados a la cena de honor y las autoridades chinas lo habían excluido. Un conocido disidente en la China. Comunista, Fang vio la escritura en la pared y pronto buscó refugio en la embajada americana en Pekín, donde permaneció hasta el verano de 1990. Ahora reside en Inglaterra. El año anterior, en 1987, Fang escribió un cántico a los ideales más altos del secularismo. Decía en esa obra que el hombre no está hecho para permanecer bajo el control del poder despótico. Gobernado solamente por ese poder, el hombre debe dedicarse a la ciencia como único camino apropiado a su dignidad. Como es de esperarse, bajo la pluma de Fang Lisi. Al comunismo y sus absolutos no les va mejor que a la religión. La ciencia. Sólo tiene desdén y repulsión por las maldiciones de los tótems, por las barbaridades, la adicción a las mentiras y la adoración de lo inexistente, todo lo cual constituyen los bastiones de la dictadura política. En la mente de Fang. Lo inexistente amontona la ideología de los marxistas y la fe de los creyentes. En una sola pila de cosas despreciables. Con palabras que recuerdan los primeros peanes de elogio secularista. Murmurados hace más de 200 años por el francés Denis Diderot, Eli. Sus colegas enciclopedistas fueron los teóricos y los fundadores del secularismo. Moderno, Fang observaba que lo que le proporciona al hombre. Felicidad y libertades, en primer lugar, la sabiduría, una sabiduría que. Manifiesta razón y sobriedad. No son los gritos de la ignorancia y el oscurantismo ni, mucho menos, las amenazas del derramamiento de sangre. En contra de la libertad. Con esa sabiduría, el hombre puede vencer todos. Los sufrimientos y dificultades. El hombre tiene dentro de sí poderes. Natural es la posibilidad de recrear su universo. El Papa Juan Pablo ha dejado en claro lo importante que considera al secularismo como una de las principales fuerzas regionales. No se lo puede. Tratar con ligereza, ni se puede esperar que desaparezca, ni se lo puede anular. Como un debate filosófico de interés sólo para los académicos, clérigos, profesionales y fanáticos religiosos. Para Juan Pablo, el secularismo es una enfermedad del mundo moderno que se está extendiendo. Y, en forma tan segura como los detectives médicos rastrean una epidemia hasta su origen. Así el secularismo encuentra que su nacimiento tuvo lugar en ese periodo de la historia europea llamado la Ilustración, un nombre elegido por los incipientes secularistas de la época. El repentino y excitante brote de investigación científica durante el siglo 18º. Los avances fundamentales en el conocimiento del universo físico y el nacimiento de los nuevos métodos científicos, produjeron una mentalidad que rechazó todos los absolutos presentados anteriormente por la religión y la revelación religiosa. En cambio, los nuevos pensadores se apegaron a la experiencia como la fuente del conocimiento y del mejoramiento de la humanidad. Ese, decían, era el único camino viable para la humanidad. De esa ilustración nacieron las certidumbres sobre las que se han basado todos los sistemas políticos y sociales modernos en el occidente. Sin exceptuar al marxismo político. Los occidentales han blandido, y siguen. Blandiendo, la libertad humana y la racionalidad humana como las creadoras. Únicas y suficientes de todo el bien que el hombre busca en sus esfuerzos. Históricos, la prosperidad económica, la paz y el orden entre las naciones, el progreso científico, los avances tecnológicos, el florecimiento artístico, la excelencia literaria. Sobre la base exclusiva de la autoconfianza, el hombre puede alcanzar todos esos bienes, de acuerdo con el secularismo de la ilustración. La humanidad puede ser moralmente buena. En el siglo XIX, una voz muy extraña y perturbadora irrumpió en esta proyección rosada. Pertenecía a ese alemán retorcido y perverso, Friedrich Nietzsche, 1844-1900, y anunció irrecusablemente, los hombres no pueden ser buenos sin Dios. Luego, no fuera que los hombres se sintieran tentados. A estar de acuerdo y volvieran a buscar a Dios, Nietzsche agregó con su risa. De loco, pero, por supuesto, Dios está muerto. La advertencia de Nietzsche de que los hombres no pueden ser buenos. Sin Dios cayó en oídos sordos, y su burlona afirmación de que Dios estaba muerto fue tomada como si significara que la noción de Dios predicada por el cristianismo tradicional hubiera demostrado ser una fabricación de mentes supersticiosas e ignorantes. En cambio, siguiendo la línea secularista, se afirmó la existencia de Dios. Pero era Dios empujado a tal distancia del hombre como para ser inaccesible, inimaginable, inalcanzable, Dios despojado de su paternidad de todos los hombres, de su amorosa salvación de todos los hombres y de su infinito deseo de estar con los hombres y que su gloria fuera vislumbrada como belleza perceptible y verdad pensable, o era Dios completamente identificado con la humanidad y con este cosmos humano, como lo describen los megarreligiosos y los de la nueva era. Dios no sólo en este cosmos sino Dios como este cosmos, Dios como cada uno de nosotros, Dios como todos nosotros fundidos juntos en la humanidad. Tan completa es la distorsión secularista de la imagen de Dios y de Hatán completamente al hombre librado a sus propios medios, que constituye una blasfemia y sacrilegios sutiles y astutos. Dentro del acto secularista aparentemente noble y heroico de marchar solo, el Papa Juan Pablo oye un eco del grito perennemente malo de aquel primero y más antiguo blasfemo, no. Serviré. Al concentrarse en el secularismo como una de las principales fuerzas regionales del mundo, Juan Pablo enfoca su particular atención sobre Occidente. Y descubre una diferencia radical, pero que disminuye constantemente. Entre Europa y Estados Unidos. En la mayoría de los países europeos, el secularismo ya ha triunfado. Completamente. En esa región, las religiones organizadas, católica, protestante y judía, son consideradas iguales en su insistencia en los absolutos. En consecuencia, se considera que tienen poco o nada que contribuir a la actual vida política, económica y cultural de los países de Europa Occidental. Juan Pablo es explícito acerca de la condición de esta Europa post-cristiana. Le comentó a un periodista a comienzos del verano de 1989, hay un vacío en Europa, pero no es un vacío completamente neutral, porque ciertas fuerzas se mueven en este vacío, sobre todo, fuerzas occidentales. Que están ligadas entre sí. Una de esas fuerzas es la economía de libre. Mercado, la economía capitalista. La otra fuerza es la ciencia moderna, dominada, a pesar de todo, por las ciencias naturales, teñidas de positivismo. Y concluyó el Papa, si uno considera todos estos elementos, es fácil comprender por qué este vacío no está muy adaptado, muy abierto y disponible para ser llenado con contenidos cristianos. En la perspectiva de Juan Pablo, no hay posibilidad de que el cristianismo, tal como fue una vez vuelva jamás a la existencia, su fe expresada en las elevadas agujas de sus catedrales, su pueblo arrodillado bajo las bóvedas para adorar ante los tabernáculos de la divina palabra hecha carne. Es cierto, la religión y la autoridad religiosa ya no están en seria competencia. Dentro de las vidas nacionales, las consideraciones económicas, las estructuras educativas o la ingeniería social de los doce países que se están acelerando hacia la muy deseada Europa de 1992. Ahora que Mihaf Gorbachev ha dado esperanzas de que sus ex-naciones satélites así como su propia Ur se asocien con las doce de Europa, desde el Atlántico a los Urales, el secularismo de Europa Occidental se verá reforzado. Los principios sobre los que los europeos se están organizando en todos los sectores de la vida, están extraídos exclusivamente de los iconos del secularismo, de las ciencias positivas y de las lecciones de la experiencia. Fuera de la Embajada Americana en Pekín, donde Fang Lizzi ha buscado refugio, el mismo secularismo que él ha proclamado, reina absoluto. Entre los millones que pertenecen al Partido Comunista Chino y entre los millones más que no. ¿Por qué el secularismo es sin duda un producto derivado del confucianismo decadente, y el confucianismo ha proporcionado a los chinos una estructura supuestamente ética durante más de mil años? Puede haber poca duda de que los estudiantes amotinados en la Plaza de Tiananmen en 1989 no sólo profesaban un rancio secularismo revestido con las ahora dañinas hierbas del marxismo. Estaban insistiendo en su tipo de maoísmo y de secularismo. El Estado Partido Chino prefería su propio tipo. Había que liquidar a los estudiantes una vieja ley inflexible del leninismo clásico. Ahora recibimos un fantástico paralelo del secularismo profesado por los estudiantes de algunos de los excomunistas más influyentes de Europa Oriental, que ahora están colaborando en la reconstrucción de sus estados y economías asolados por los soviéticos. Estos excomunistas han estado diciendo que Marx fue sólo un bien intencionado tras pie en él. Camino que comenzó en 30 Don Calle. El año supuesto de la crucifixión de Cristo. Y, por lo tanto, del comienzo de la liberación humana de las estructuras pecaminosas del capitalismo, según señaló el Economist del 23 de diciembre de 1989, entre las que comúnmente son consideradas las principales naciones occidentales. Por lo tanto, Estados Unidos es único en este asunto del secularismo. En el sentido de que todavía arde una antigua y amarga contienda. Entre los secularistas norteamericanos y ciertos grupos dentro de la religión organizada. Los dados no han sido echados definitivamente en favor de uno. U otro lado. Fieles a sus ideales, los campeones del secularismo en Estados Unidos. Apelan, como testigos de la justicia de su causa, a la historia nacional y a una especie de patriotismo profundamente sentido. Defienden al secularismo. Como la base de las libertades democráticas, de los derechos humanos. Básicos y de la integridad personal de cada norteamericano. Está en el corazón de lo que significa Estados Unidos, quiere decir. Sin embargo, ni siquiera un lenguaje tan apasionado y arrebatador. Cubre la grieta que se ensancha cada año entre dos segmentos de la población norteamericana claramente diferentes y opustos. De un lado están los dos tercios de la actual población de Estados Unidos, de 250 millones de personas, que no sólo creen en los absolutos religiosos y en alguna forma de autoridad absoluta basa. Da en la religión, sino que se empeñan en organizar de acuerdo con estos. Sus vidas personales y corporativas. Del lado opuesto está una minoría de norteamericanos singularmente. Influyente, que mantiene como dogma de su vida que el secularismo es tan. Norteamericano como mamá y el pastel de manzana. Firmemente atrincherada en el establishment, en el profesorado de universidades, por ejemplo. En las cadenas de prensa, radio y televisión, en asociaciones tales como la. Asociación Nacional de la Educación, ANE, en las oficinas del gobierno. Estatal y federal esta minoría parece capaz de volcar en su favor el ímpetu. Oficial de la nación. El campo de batalla preferido por la minoría secularista. Se encuentra en áreas importantes de interés religioso, temas tales como el. Aborto, la anticoncepción, la homosexualidad, la pornografía, la eutanasia y. El rezo en las escuelas se han destacado como áreas clave de la contienda. Hay miembros de la mayoría que se quejan de que el movimiento. Constante de Estados Unidos hacia el secularismo, en estos y otros temas. Se apoya en las posiciones de influencia pública que tiene la minoría secularista, y en las decisiones judiciales que han sido tomadas sin consultarlas. Opiniones y deseos de la mayoría de la población. Señalan que en el actual. Clima del establishment de Estados Unidos, completamente secularista, es. Imposible desarrollar la claridad moral, persuadir a los norteamericanos que. Emprendan trabajos arduos y que ahorren sus ganancias en lugar de gastarlas. Y persuadir al cuerpo político de Estados Unidos para que alimente una. Genuina confianza en el país y en Occidente. ¿Cuáles serán ahora los cimientos de la integridad política y de la justicia. Social, preguntan. De la administración económica basada en el sacrificio. De los deseos de hoy por la promesa de mañana, de la responsabilidad. Social, todas estas cosas se definirán en términos del nacionalismo norteamericano, de nuestras ambiciones consumistas, de nuestra ciencia y tecnología, simplemente de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Durante un tiempo, entre una clase influyente de pensadoras y políticos. Norteamericanos, se buscaban las respuestas a esas preguntas en la doctrina. Política de Juan Calvino, 1509-64. Dios era, de acuerdo con Calvino, un. Soberano del cosmos profundamente trascendente. Toda la vida humana. Estaba corrompida por el pecado. La obligación del hombre era emprender. Una fiel administración, económica, política, artística, de este cosmos. Transformándolo de esa manera. Los norteamericanos de esta inclinación. Hicieron de la terrenalidad transformadora su objetivo. No dio resultado. Porque, como escribió Glenn Tinder en 1989, la política es un dominio de. La oscuridad moral, y la oscuridad no puede ser disipada por la virtud y la. Sabiduría humana. Durante un tiempo, se hizo todavía otro intento para estimular la debilitada. Herencia ilustrada. En una teoría política actual, iniciada principalmente. Por Karl Barth e impulsada por reformistas radicales como Jacques. Ejul, se proponía que, para siempre, el verdadero cristiano estará reñido. Con las estructuras sociales y políticas de este mundo, mientras espera la. Llegada del reino de Dios en su plenitud. Desempeñará la función de testigo. O de profeta. Sin permitir jamás que los demás olviden que este es un. Mundo de pecado. Ambas corrientes, cada una todavía viva hasta cierto grado, han demostrado. Ser ineptas e impotentes ante las aplastantes mareas de secularismo. Que han estado barriendo a la sociedad norteamericana desde el final de la. Segunda Guerra Mundial. Ambas sufrían del mal de la teorización académica. No tenían una expresión religiosa concreta, fácilmente accesible y atractiva. Para las masas de norteamericanos. Además, la postura profética carecía de. Impacto político-social, y el calvinismo político experimentó la corrupción. De la política en su esfuerzo por ingresar a ella. Ninguna de estas, ni las mejores conocidas iglesias norteamericanas de. Las corrientes principales, ni la sólida iglesia católica romana han sido capaces. De hacer mucho para impedir la gradual pero constante secularización del sistema norteamericano. Y sin embargo es imposible para Juan. Pablo eliminar la posibilidad de una reacción violenta entre el grueso de los. Creyentes norteamericanos. Pero, año tras año, a medida que la secularización. Se extiende a través de Estados Unidos, la posibilidad de una. Reacción semejante se vuelve más y más débil. En relación con esto, fue instructivo, aunque no sorprendente, para él. Papa Juan Pablo, observar la actuación de Mijaíl Gorbachov en el suelo. Norteamericano en 1987. Como táctico soberbio que es, obviamente Gorbachov ve en Estados Unidos lo que ve Juan Pablo. Por lo tanto, se las. Arregló para presentarse como un benévolo y afable secularista. Hablando en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, en. Efecto, el líder soviético extendió su mano para decir, miren. No soy Lenin. Stalin ni Khrushchev ni Brezhnev. Yo soy Mijaíl Sergeyevich Gorbachov. Hoy un secularista, como ustedes, prácticos norteamericanos. Estrechémonos. Las manos y hagamos algunos tratos honestos y ventajosos. Que gane él. Mejor. Ese llamamiento fue directo al corazón de los contendientes secularistas. Globalistas más poderosos de las regiones occidentales. Y no pasó. Desapercibido para el Papa Juan Pablo, pero por razones diferentes. Juan Pablo sabía que una fuerza regional muy diferente yacía detrás de. La flexible más cara secularista de Mijaíl Gorbachov. Y ya sabía, también, que. Las pasmosas sorpresas que éste, el más astuto de los líderes soviéticos. Tenía reservadas para el mundo en los meses siguientes, hacían que para él. Fuera imperativo dominar el escenario en el Occidente como un héroe en la. mejor tradición secularista. Todavía hay muchas preguntas que contestar sobre Mijaíl Gorbachov, y. Puede ser que el propio Gorbachov todavía no pueda contestar algunas de. Las más importantes. Pero en la mente del Papa Juan Pablo no hay ninguna. Duda acerca de su postura secularista. El hombre que está detrás de la mano. Extendida es un maestro en la técnica de la penetración cultural de Antonio. Gramsci. Siguiendo los dictados de Gramsci, ha reconocido claramente el. Valor seductor del secularismo entre los capitalistas democráticos. Como. Heredero directo de Lenin, y el primero de sus sucesores en abandonar las. Distorsiones estalinistas del leninismo, Gorbachov al fin ha presentado con. Éxito el leninismo al Occidente. Y lo ha hecho en términos secularistas. Respetables, para no decir deslumbrantes. La evaluación moral de Juan Pablo del estilo de secularismo de Gorbachov. Lo que el líder soviético llama su nuevo pensamiento, descansa en. Lo que el propio secretario general Bosquejó como las tres características. Dominantes de ese pensamiento, las lecciones del pasado, las realidades. Del presente y la lógica objetiva del desarrollo mundial. Está totalmente excluida de estas características toda tradición de dependencia. Del creador de este mundo y del salvador de todos los hombres. Y mujeres. El mundo, tal como piensa en el Mikhail Gorbachov, por lo menos. Para consumo público, es un mundo en sí mismo. Es el mundo del ateo. Profesional y del materialista confirmado. Es un mundo de cielos de bronce. Y de tierra muerta, donde la mirada del hombre no puede encontrar una. Extensión infinita para vagar, y sólo encuentra el reino de la materia interminable. Para fascinarlo. Que no busque ninguna luz desde lo alto para los ojos de su alma, sino solamente la luz que se hilde la materia bruta. El genio de Gorbachov hace que esta visión relumbre ante las mentes secularizadas de norteamericanos y europeos, hasta un grado que es difícil de exagerar. Para esas mentes, Gorbachov se ha convertido en el ángel custodio del secularismo, que los convoca para que lleguen tan alto como ellos mismos están deseando llegar, con él como guía. Él es la seguridad que tienen de que no estamos condenados a sufrir en el futuro por todas esas cosas que nos han afligido en el pasado, la desigualdad, la indignidad, la horrible necesidad de las cosas básicas de la vida, la injusticia brutal e institucionalizada, la muerte temprana e ignominiosa. Él es su garantía viviente de que, juntos, podemos alcanzar el centro mismo de esta tierra, cada lugar oculto de este cosmos humano. Juntos, podemos humanizarlo. Todo. No somos necesariamente entidades pigmeas separadas, empequeñecidas. Por los cielos y tropezando sobre una llanura oscurecida. Porque Gorbachov. Nos mostrará cómo el intelecto colectivo de la humanidad puede. Acumularse, y se hará, en una nueva, y geopolitizada, forma de las actuales. Naciones Unidas. En ese día de la historia humana, el hombre, que es cada. Uno de nosotros, se convertirá en un gigante, parado como centro y foco. De todas nuestras actividades humanas como naciones y como personas. Esa es la atrayente altura del alcance neoleninista de Gorbachov. Tampoco estamos solos en este esfuerzo, como de Atlas, por llevar el. Universo sobre nuestras espaldas. Gorbachov puede ser el principal ángel. Custodió en este esfuerzo globalista. Pero señala a otros ángeles que todos. Debemos obedecer. Señala a los procesos objetivos que, sin que nosotros. Se lo pidamos, forman los canales globales para el avance de la historia. Y. Señala a la lógica de hierro de la propia historia. Estos procesos de los que. Habla Gorbachov se nos hacen evidentes en varias formas, y siempre parecen. Señalar hacia esa lógica de hierro de la historia de la que habla él. Como ejemplo simple, el medio ambiente de nuestro mundo está amenazado. Si eso significa que debemos dejar de usar plástico y clorofluorcarbonos. Entonces la lógica de hierro de la historia exige que debemos encontrar mejores maneras de empacar nuestras comidas rápidas y de tirar nuestra basura, y mejores formas de refrigeración, y mejores formas de administrar nuestros desodorantes. De manera similar, nuestro planeta no puede mantener una población demasiado grande. Si eso significa que debemos tener menos personas, entonces la lógica de hierro de la historia exige que practiquemos la anticoncepción, el aborto y hasta la eutanasia. Juan Pablo está de acuerdo con la opinión de Mijail Gorbachov de que procesos globales tales como esos están ganando nuevo ímpetu cada día, y que, en su misma aceleración, están afectando la política mundial. En sustancia, Gorbachov dice, ¿qué mejor prueba de que solo tenemos que seguir las indicaciones mudas pero claras de estos procesos objetivos? La lógica de la historia entonces se hará cargo. Por esos medios llegaremos a la felicidad y a la plenitud de la vida. ¿Qué mejor prueba, responde Juan Pablo, de que el nuevo pensamiento de Gorbachov no es simplemente el secularismo del Occidente? No. Es misterioso ni angélico ni seductor, tampoco. Y, sobre todo, no es nuevo. Es materialismo dialéctico, el mismo que ha sido una fuerza importante en el mundo desde que fue elaborado y adaptado por Karl Marx como razón y justificación de su ideología atea del comunismo, e incorporado finalmente a la maquinaria sociopolítica del internacionalismo leninista. La nuestra no es una época filosóficamente ilustrada. Nuestros antepasados hubieran reconocido el materialismo dialéctico de Gorbachov tan rápidamente como Juan Pablo. Pero presentado tal como hoy lo ofrece Gorbachov, como un aparente regalo colocado a los pies del Occidente. Secularista, el leninismo puede ser acomodado tan fácilmente como cualquier otro ideal humanístico. Porque pasa la única prueba exigida, no plantea exigencias religiosas ni morales que los secularistas no hayan ya consentido. En seguir. Para usar una expresión común y agradable para los secularistas de Estados Unidos y de Europa, los valores humanos del Gorbachovismo no son ni más y ciertamente no menos que los valores humanos reivindica. Dos por los humanistas, internacionalistas y transnacionalistas del Occidente. Capitalista Para Juan Pablo, hay una falacia humana básica que paraliza al secularismo. Predominante en el Occidente y en el Gorbachovismo. La idea prevaleciente actualmente erigida en principio, es que debe mantenerse a toda costa, a costa de la misma libertad, un muro entre la Iglesia y el Estado. Entre la religión y la vida pública. El muro, frecuentemente capitalizado para personificarlo como una entidad legal muy parecida a Estados Unidos es más sagrado que la maternidad y el pastel de manzana. Pero, arguye el pontífice, la idea de que podemos estar relacionados con el mundo y no con Dios es tan falsa como la idea de que podemos estar relacionados con Dios sin estar relacionados con el mundo. En otras palabras, dada toda libertad y justicia humana sustancial y constitucionalmente garantizada, no hay una garantía concomitante de que la vida humana no será moralmente vacua, espiritualmente degradada y culturalmente vulgar. Los valores de la libertad deben estar garantizados por valores superiores. Usted no puede practicar un sistema político sin la espiritualidad de la religión, como no puede ejercer una espiritualidad que no sea política, aún en una sociedad profundamente humana y civilizada. El filósofo religioso ruso Nikolás Verdiab comentó, una vez que el Pana sido asegurado, entonces Dios se convierte en una dura e inevitable realidad. En lugar de ser un escape de la cruda realidad. ¿Por qué? Como señala. Juan Pablo, no es suficiente para los individuos de una institución pública. practicar lo divino en privado, oración, adoración, buenas obras, etc., su institución como institución debe reconocer a Dios y explicar institucionalmente esa divinidad. La santidad es el objetivo no sólo de los individuos, sino de las instituciones humanas. Todo esto, por supuesto, es rechazado por el actual secularismo para darles a Estados Unidos y a sus imitadores entre las naciones capitalistas. El mérito debido, Juan Pablo señala rápidamente que el propio capitalismo ha generado una tercera fuerza, que está ganando ímpetu y simpatía entre las naciones. Es una fuerza por lo menos tan seductora como el neoleninismo. De Gorbachev, una fuerza que conocemos como el sistema económico de mercado abierto de las naciones occidentales. El impulso creativo del pueblo, tin a vez desatado, les traerá un tesoro mayor que las simples riquezas que ustedes crean. Le dará a cada uno de ustedes el control sobre su propio destino, un destino húngaro, le dijo el presidente Bush al gobierno húngaro en julio de 1989. Así como las palabras del Papa Juan Pablo a sus amados polacos en 1979 resonaron en todas las naciones del Imperio Soviético, las palabras de este jefe ejecutivo de la democracia capitalista resonó en las capitales de soladas de los satélites con variantes locales, un destino polaco, un destino checoslovaco, un destino alemán, un destino búlgaro, y un destino rumano. De hecho, entre 1979 y 1989 los tiempos y el liderazgo habían cambiado. En la Unión Soviética, y también en Occidente. Y Mijail Gorbachev había ido. A las Naciones Unidas buscando un apretón de manos y un trato. Ahora él. Tenía lo que quería. Siguiendo sus propios preceptos de los procesos objetivos. Y de la lógica de hierro de la historia, Gorbachev había rechazado las. Clásicas economías marxistas. Lo había hecho por una simple y no ideológica. Razón. Desde hacía mucho que había fracasado la economía de. Mercado cerrado de la Unión Soviética y de sus satélites. Esa economía. Había aislado meramente al Estado partido de las vibrantes fuerzas del mercado. Del resto del mundo, forzando a las economías de las Naciones del Este. A una ineficiencia rutinaria y al empobrecimiento regional. En consecuencia, para Gorbachev, el proceso objetivo en desarrollo era. Y sigue siendo la necesidad urgente de encontrar soluciones para su crisis. Económica. La lógica de hierro de la historia lo impulsa a desarrollar un. Sistema de mercado compatible con sus propias metas. Un sistema de mercado. Que está abierto, pero, como dice él, es socialista. Un sistema que. Será más humano y más productivo que el fracasado sistema marxista-leninista. Pero debe ser un sistema que no significará, que no puede. Significar, insiste él, la adopción de la democracia capitalista. Será socialista. Para Juan Pablo es obvio que, como gran maestro geopolítico, Gorbachev. Comprendió desde el comienzo que tendría que pagar un precio. Para separar su nao-leninismo, como ideología, de la desacreditada economía del marxismo-leninismo. También está claro para el papa que Gorbachev. Había calculado muy por adelantado el precio máximo que estaría. Dispuesto a pagar. La primera cuota de ese precio fueron monedas de la reforma burocrática. Esencial para barrer la ineptitud, la corrupción y la inercia institucionalizada. La segunda cuota fue un poco más alta. La planificación estatal. Tendría que permitir importantes avances de la iniciativa privada, de la. Propiedad personal y de la explotación privada para obtener ganancias. La tercera cuota fue más cara todavía, porque tuvo que ser pagada en. Esa moneda tan cuidada por el Estado-Partido, la soberanía política dentro y. Fuera de, a Unión Soviética. Sin el control local en todas las enjauladas, pero. Nunca muertas, soberanías de las naciones cautivas, Polonia, Hungría y. Todo el resto, no habría innovación económica, ni competencia industrial. Ni producción fructífera. Sin alguna liberalización de la política interna de la. URSS, no habría manera de salir del estalinismo conservador. En realidad, como sabe Juan Pablo, la propia soberanía de Rusia no. Está excluida de los cálculos de Gorbachev. Nuestro partido, le dijo Gorbachev. A la decimonovena Conferencia General del PQS el primero de julio de. 1988, debe ser en todos los aspectos un partido leninista, no solo en. Contenido, sino también en sus métodos. Esos métodos ya incluían la idea. Original de Lenin de un gobierno arraigado en primera aprobación del pueblo, y. En la autoridad estatal acumulada sobre las bases de los soviets cierta. Variación, en otras palabras, del concepto de consejos populares de Lenin. Así, cuando más de 300.000 mineros soviéticos se fueron a la. Huelga en las minas de carbón de Ucrania, en julio de 1989, Gorbachev se. Declaró enormemente inspirado porque ellos estaban tomando las cosas. Completamente en sus manos. Y por cierto los mineros recibieron promesas. Indefinidas de participación en las ganancias, de administración industrial. Y de cargamentos de alimentos, ropa y otros bienes de consumo. Escasos. Los mineros hasta llegaron tan lejos como para pedirle a Gorbachev. Que borrara el artículo 6 de la Constitución Soviética, que establece. Alpecus como la fuerza dirigente y guía de la sociedad soviética. Aún. Así, dijo Gorbachev, las negociaciones eran exigentes pero buenas y. Constructivas. Por cierto, en febrero de 1990, esa vaca sagrada, el artículo. 6 de la Constitución Soviética, fue aparentemente sacrificada en una. Disputada reunión del liderazgo comunista en el Kremlin. Se decidió que el. Pekus no tendrá el monopolio del poder político soviético. Pero llegó el momento en que Gorbachev dejó en claro ante el mundo. El precio que no estaba dispuesto a pagar. Ni la Unión Soviética ni las. Naciones del Pacto de Varsovia se transformarían en democracias capitalistas. En realidad, se ha tomado la molestia de advertir que bajo ninguna. Circunstancia eso estaría incluido en sus tratos con Occidente o con cualquier. Otro. Esto sería muy peligroso, ha dicho, haciendo resonar nuevamente. Los hables del conflicto, y meramente reviviría las enemistades de una. Época anterior. Obviamente era una referencia a la Guerra Fría, a los amargos 40. Y cinco años de contienda entre este y oeste. Y estaba dirigida directamente. A los líderes políticos y empresariales de Occidente, quienes están resueltos a mantener el acto de equilibrio de su trípode. Y por lo tanto, la. Estabilidad, la paz y la expansión del comercio. Gorbachev no será un capitalista. De nacimiento, pero sabe claramente dónde está el corazón capitalista. Y busca establecer una convergencia de facto entre su este y el oeste. Hecha posible por una aplicación tan amplia como sea posible de las técnicas. Occidentales en la economía y en la industria. Cuando Juan Pablo piensa en esa convergencia, está pensando en. Mucho más que una mera conveniencia adecuada o activa, un mero apareamiento. De necesidades y capacidades. Porque, con toda franqueza, tanto. El capitalismo como el leninismo tienen serios problemas para los que uno u. Otro ha desarrollado algunas soluciones. El capitalismo, en su actual forma libertaria, hace de la libertad individual. Su fuerza motora. El leninismo hace del control gubernamental la fuerza motora, pero ese control ha demostrado ser inadecuado para el desarrollo económico e industrial. Los países capitalistas no han sido capaces de corregir la inevitable mala distribución de bienes y servicios, o las dislocaciones que causan esos mercados desenfrenados. De ahí que avancen hacia el control del gobierno. A través de redes de seguridad como la asistencia social y medidas de. Auxilio social relacionadas, reglamentación sobre el medio ambiente, subsidios. A la educación, subsidios a la vivienda y otras facilidades. El leninismo soviético no ha sido capaz de limitar el daño hecho por el. Control total del gobierno. 1. Por lo tanto, Gorbachev debe guiar a la ursia. Sus ex satélites hacia un sistema que armonizará las necesidades económicas. Del sistema y el objetivo leninista del sistema. Hay más de unos cuantos encabezados semejantes bajo los cuales una. Deficiencia de un lado ha sido satisfecha por una solución aceptable o. No, del otro lado. Pero cuando Juan Pablo piensa y habla de convergencia, no es eso lo que tiene en la mente. Está pensando en la convergencia. Lógica que surge entre los dos, porque ambos rechazan cualquier base. Religiosa o de fe para las aspiraciones y actividades humanas. La debilidad y la vulnerabilidad de Occidente quedan así expuestas ante. Juan Pablo. Sin basar su postura en alguna regla absoluta de moralidad, sin. Reconocer el dominio y la voluntad de alguna persona divina como la razón a. Favor o en contra de esta decisión o de aquella condición, sin pedirla. Protección divina de los errores, los negociadores occidentales ahora están. Trabando mentes y voluntades con un hombre que usa una máscara flexible. Que lo hace parecer igual que ellos y habla el lenguaje que ellos usan. Cualquier mención que ellos hagan de lo que en Occidente se llaman. Valores humanos, la dignidad del individuo, los derechos humanos, las. Libertades democráticas, pueden ser y ya han sido igualadas en los labios. De Gorbachev por elevadas expresiones que igualan a todas las de ellos. La flexibilidad de esa máscara le permite oportunidades casi interminables. De vencer la desconfianza occidental. Permitiendo la aparente democratización de los ex satélites de la URSS. Permitiendo que florezcan, casi, mil flores de crítica y de opinión independiente. Públicamente, en la Unión Soviética, retirándose aparentemente de Afganistán, abriendo Moscú a los arcos dorados de McDonald's en la lista es interminable. Gorbachev parece estar dando interminables muestras de su buena fe y de su apego a esos valores humanos que el Occidente pregona como sus propias normas de moralidad humana aceptable. Mientras tanto, el presidente soviético les ofrece a sus colegas occidentales el vino embriagador de nuevas posibilidades de mercados, banca, corretaje y coinversiones, y un final al desperdicio anual de dólares en el escudo defensivo y ofensivo de Occidente. El enfoque secularista de los problemas humanos que es compartido por ambas partes, las ha colocado a ambas en esta posición precaria. ¿Por qué lo que el secularismo mata es la fuerza de la obligación moral hacia una autoridad que se cree y sostiene que está fuera de la conciencia humana y de todas las conciencias humanas, que es superior a la conciencia humana como tal, y que está provista de sanciones para imponer la ley moral o para castigar su violación? El secularismo no permite tal absoluto. Uno no. Puede sino lamentar, declaró Juan Pablo bastante mordazmente durante su alocución sobre el Estado del Mundo en enero de 1990, ante el cuerpo diplomático de 120 embajadores acreditados ante la Santa Sede. La ausencia deliberada de toda referencia moral trascendental en el gobierno de las así llamadas sociedades desarrolladas. Esa palabra deliberada probó un susurro momentáneo de comentarios entre el cuerpo de diplomáticos, por lo demás, de Coroso. Dios y su ley moral, les estaba diciendo. Juan Pablo tajantemente, han sido omitidos deliberadamente de vuestros consejos de Estado. Por lo tanto, hay una ceguera espiritual, una miopía en cosas del espíritu. Y de Dios, esta es la conclusión de Juan Pablo. Se está volviendo peor, de acuerdo con el pontífice. ¿Por qué esa profundidad de la ceguera ante la dimensión moral de la vida humana trae, como consecuencia, un oscurecimiento de la claridad de la mente, de manera que los juicios prácticos y sumamente importantes que tienen que hacer los norteamericanos cuando se las tienen que ver con un maestro malabarista de la habilidad de Gorbachev? No darán en el blanco, estarán de través, desequilibrados por elementos sin importancia. En febrero de 1990, el casamiento de Susan Eisenhower, nieta de Dwygdon Eisenhower, con Roald Szakdejib, consejero de Mijail Gorbachev, provocó en millones el convencimiento de que la guerra fría realmente ha terminado. Maureen Dowd, informando los acontecimientos del día en Moscú, el 7 de febrero de 1990, cuando el Politburo del Kremlin decidió relajar su monopolio sobre el poder político soviético. Escribió en The New York Times que ese día en Washington algunas personas estaban pasmadas. Otras estaban paralizadas, incapaces de absorber. Otro golpe notable más contra el comunismo. Así que hoy la reacción fue mayormente de un mudo asombro ante los acontecimientos de Moscú. Inconscientemente, Peggy Noonan, escritora de discursos para Ronald Reagan y el presidente Bush, puso el dedo sobre el efecto de esa percepción oscurecida que tiene la mente norteamericana. Quizá hemos agotado nuestra capacidad para sorprendernos y deleitarnos cuando observamos a los niños en la plaza de Tiananmen citar a Jefferson y a los niños de Berlín. Oriental llevando piquetas al muro de Berlín mientras los guardias de Alemania Oriental sonreían ante la cámara. Aquellos que tienen que ver con Gorbachov y el Gorbachovismo no necesitan ni sorpresa ni deleite. Por el contrario, esas emociones son las reacciones lógicas de las personas que se han vuelto ciegos en la gaza de Mijail Gorbachov. Y el peligro es que una vez que hayan terminado el deleite y la sorpresa pasajera, cuando se instale la fría realidad, la ceguera espiritual y las cadenas de esta prisión moral que aplasta al espíritu humano finalmente, resultarán demasiado. Los hombres muy bien pueden sentirse tentados a sacudir y derrumbar los pilares mismos de su confinamiento material y terrenal, pereciendo de esa manera, a menos que un amoroso padre de todas las criaturas todavía ame tanto al hombre que no lo abandonará en la prisión secularista que él mismo ha hecho y en la oscuridad de su propia mente sin ayuda. «Todo ha sido previsto por Dios», comenta Juan Pablo. El padre de todos nosotros ha arreglado los asuntos humanos de modo que terminarán con el hombre siendo salvado de sí mismo. ¿Por qué hoy los hombres necesitan esa salvación? El creciente secularismo tiende a oscurecer más y más y últimamente a negar los valores naturales de la criatura humana. Que el plan redentor de Dios reconoce y autoriza. Sin esos valores, la sociedad humana se desintegraría. Capítulo 19 Las fuerzas del nuevo orden, los dos modelos de una casa geopolítica. En las arenas movedizas de los asuntos humanos de hoy, los nuevos contornos más sorprendentes son proporcionados por dos líderes, Juan Pablo II y Mijail Gorbachev. Este último aparece como el agente activo de cambios a los que el Occidente está reaccionando, mientras que Juan Pablo II da toda la impresión de alguien quien, no en mera reacción, está observando a estos participantes activos y reactivos. ¿Por qué estos dos líderes deben ser capaces de ejercer estas funciones? Clavel, es una fuente de desconcierto. Para aquellos que no están conscientes de la importancia de los dos hombres. Y para aquellos que a veces no aciertan a evaluar correctamente y a apreciar la razón de la importancia de ellos. Estos dos hombres son los únicos entre los líderes mundiales que no solo encabezan instituciones geopolíticas, sino que tienen objetivos geopolíticos. La geopolítica es su negocio. Ahora, la naturaleza precisa del movimiento en los asuntos mundiales es geopolítica. Solos entre los líderes. Estos dos hombres tienen un conocimiento directo de lo geopolítico. Pero, para la vasta mayoría de observadores y para muchos que están en el gobierno, la geopolítica es simplemente una forma de hablar sobre la relación mutua entre los diferentes sistemas de política. Así, se les escapa el gigantesco cambio que se está efectuando en las arenas movedizas. El término geopolítica es una invención relativamente reciente. Está compuesto por dos palabras griegas, que quieren decir tierra y sistema político, cosa que los antiguos griegos jamás combinaron. Aquellos griegos estaban muy conscientes de las relaciones entre los diferentes estados y naciones, cada uno con su propio sistema político. Siendo cada uno lo que los griegos llamaban una politeia. Veían a todas Estas como si constituyeran una organización débilmente conectada de Entidades políticas diferentes. Ya fuese que las relaciones entre ellas estuvieran Basadas en el comercio pacífico o en alianzas celebradas y asociaciones. O en la subyugación y la dominación imperial, la noción griega Fundamental de internacionalismo era que éste involucraba diferentes sistemas Políticamente estructurados Un estado, una politeia, podía dominar A varias Varios estados podían agruparse juntos en alianzas ofensivas y Defensivas o en sociedades comerciales e industriales. Pero jamás hubo un Momento en que la misma estructura política fuera aceptada y establecida En lo que originalmente eran estados políticamente diferentes Jamás nadie Propuso que la misma politeia fuera compartida libremente por los diferentes Estados y naciones Esta era la limitada extensión de su internacionalismo Posteriormente En su historia, algunos pocos individuos loaron y trataron de practicar el Ideal de la cosmopolitis, el ciudadano del mundo, el individuo que se sentía En casa en todos y cada uno de los sistemas políticos de aquellos días Pero esto era visto como un capricho individual, una experiencia romántica Y algo exótica, no como una condición deseable para la humanidad en General, y por cierto no como la encarnación de un ideal político por el cual Luchar Ni siquiera concibieron jamás una cosmopoliteia Nunca conjuntaron Una palabra para tierra o mundo con la palabra para sistema político Hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX, este internacionalismo Proporcionó el único marco de referencia dentro del cual se Consideraban las relaciones entre las diferentes naciones y estados En algún momento, del siglo XIX, los no griegos acuñaron el Término geopolítica Para entonces, los elementos constituyentes del internacionalismo, estados y naciones, habían cambiado En primer lugar Ahora los hombres podían hablar de la totalidad de la tierra, de todo el Mundo, y de todas las naciones que estaban en él La exploración había Cubierto la faz del globo En segundo lugar, la escena mundial estaba dominada Por enormes imperios comerciales, británico, francés, otomano Austriaco, alemán, holandés, ruso, chino, y por algunos más pequeños Español, portugués, italiano, japonés, acaparando el crudo poder de los Recursos de la tierra y de la hegemonía financiera que de ahí se deriva Estados Unidos en esa sociedad de naciones no era ni una potencia Secundaria ni un imperio comercial todavía, estaba en las últimas etapas de Su propia formación No fue sino hasta que Baudreau Wilson abordó el George Washington con rumbo a la Europa de la primera posguerra que Estados Unidos comenzó a ejercitar auténticamente sus músculos internacionalistas En esta situación mundial, había nacido una cierta homogeneidad y una Estandarización general entre las naciones y estados Las relaciones internacionales eran más complejas de lo que habían sido jamás Escritores Pensadores y políticos, así como banqueros y economistas, pensaban en Ese mundo como un sistema de estados vagamente coagulado, en el que Los estados regulaban sus relaciones mutuas por medio de algunas reglas De conducta muy generalizadas y generalmente observadas Para un número Diminuto de las clases muy privilegiadas, sin duda había una forma más Desarrollada del viejo cosmopolitismo griego, pero seguía siendo algo exótico Cuando se usaba el término geopolítica en referencia a ese sistema Mundial, implicaba el complejo de relaciones entre todos aquellos intereses Nacionales de alcance mundial y los juegos que jugaban las naciones Kriegspiel y Staatspiel, el mantenimiento de la paz y la conducción del arte De gobernar en tiempos de paz Sus tiempos de paz siempre estaban Definidos en términos de un enemigo La guerra era sencillamente la conducción Del arte de gobernar y de la diplomacia en una forma más brutal con Ese enemigo Como decían los franceses cínicamente Plus la change, plus est la memchose Como el monopolio del comercio y de las finanzas, así como el poderío Militar, descansaban en manos de las grandes potencias, también se usaba Geopolítica para incluir las relaciones entre todos los poderes secundarios Y los principales Esa red de relaciones, que reproducía el internacionalismo de los antiguos griegos en un ámbito más sofisticado y definitivamente Mundial, estaba construida y mantenida con un fin a la vista, el equilibrio De poder entre los grandes, y entre sus aliados, entre los pequeños Los Choques económicos, culturales, militares, entre los miembros de esa sociedad Internacional, estaban relacionados con el orgullo de la ubicación y la Hegemonía, ya fuese en una parte del gloto, Gran Bretaña en Europa Turquía en el Medio Oriente, o internacionalmente, digamos, en un choque Financiero general o en la supremacía naval sobre los siete mares Fundamentalmente, nada había cambiado realmente desde los griegos El internacionalismo tenía como unidad básica a la politeía individual arraigada En un estado o nación en particular, ya fuese la Inglaterra imperial, la Francia republicana, la Norteamérica democrática o los diminutos protectorados Como Sierra Leona o Sarabac En un sentido genuino, aunque Limitado, el todo podría ser descrito como geopolítico, la palabra incluía Todos los sistemas políticos existentes sobre toda la Tierra A lo largo de ese camino de veinte siglos desde los griegos hasta los Tiempos modernos, sólo había dos instancias en las que el pensamiento y Las metas concretas de algunos hombres fueron más allá de esta noción y de Esta práctica de internacionalismo, y se acercaron al punto en que la realidad De la Tierra y un sistema político podían conjuntarse en una palabra Cronológicamente, la primera fue claramente enunciada y planteada Como meta y como ideal por un grupo de hombres y mujeres que comenzaron en el ocaso de la Civilización griega como una chusma de pescadores Sirvientes, esclavos, pequeños comerciantes, sucios granjeros, artesanos y Trabajadores, judíos y no judíos, a quienes sus enemigos llamaron burlonamente Cristianos Ese nombre se quedó En los primeros días de su Existencia en Jerusalén y sus alrededores, se autodescribían como una Comunidad con un corazón y un alma, y teniendo todas las posesiones en Común Uno de sus primeros líderes en el primer siglo de este primer milenio Pablo de Tarso, examinó el microcosmos de nacionalidades y reinos, religiones Y culturas que lo rodeaban, y formuló la refinación cristiana del Internacionalismo entonces reinante Al hacer esto usó su usual elocuencia Brillante, pero necesariamente en términos de lo que él conocía en sus días Como sociedad de las naciones Y, aunque lo más lejos que llegó hacia él Occidente personalmente fue España, lo más lejos hacia el oriente y al Norte fueron Grecia y Turquía, y lo más lejos hacia el sur fue Arabia, habló Para todas las naciones y pueblos de la raza humana Les escribió a los habitantes de Colosae, una ciudad localizada en lo Que ahora es la provincia de Denizli, en Turquía Occidental, ahora deben Darse cuenta que se han convertido en hombres nuevos a raíz del conocimiento que ahora tienen Sobre su creador y su mundo preferido, en el que No debe haber distinción entre judío y no judío, cristiano judío y cristiano Gentil, conciudadano y extranjero, persona conocida y desconocida, esclavo Y hombre libre Porque ahora Cristo es todos nosotros, y Cristo está en Todos nosotros El inventario que hace Pablo de las diferencias y divisiones Que separaban a las personas de sus días en sistemas y grupos diferentes y En guerra, encuentra paralelos exactos en nuestra moderna sociedad de Naciones, estados y pueblos De acuerdo con Pablo, todas las diferencias y Divisiones han sido trascendidas por una nueva unidad Tampoco estaba hablando Pablo de una unidad puramente espiritual Estaba mostrando un anteproyecto para una nueva sociedad de pueblos y Naciones que no estuvieran divididos por El nacionalismo, el origen racial, la Diversidad cultural, la riqueza y la pobreza, los sistemas políticos o el odio Religioso Tampoco imaginaba que la meta de esa sociedad de pueblos Fuera un equilibrio de poder manteniendo el equilibrio de los más grandes y De los más pequeños En su frase cargada de significado, es la unidad en Cristo a escala total Una yo religión centrada en Cristo y dependiente de Él, esto es lo que Pablo presentaba como la estructura subyacente del Internacionalismo ideal En su contexto, Pablo podría haber usado justificadamente Esa palabra híbrida, geopolítica, porque él estaba hablando de Una geopoliteía, una estructura verdaderamente geopolítica para toda la Humanidad como una sola raza Como pasa con frecuencia, Pablo fue el formulador inteligente y perceptivo De una doctrina que sería enseñada y propagada a todos los pueblos Y naciones por otro hombre, Pedro el gran pescador, y por sus sucesores en Roma A pesar de su oscuridad y de su muerte cruel, a Pedro le Habían dado las llaves de la autoridad para enseñar a todos los hombres y Mujeres, y para así establecer la geopoliteía que Pablo había anunciado Como el plan de Dios para todos los hombres Esa autoridad estaba garantizada Por la sangre que Cristo derramó Dentro del periodo de alrededor de Trescientos años y de los pontificados de treinta y dos sucesores de Pedro Como obispo de Roma y detentador oficial de las llaves de esta sangre, la Inicial oscuridad del detentador del cargo había sido dispersada, el papado De Pedro ahora asumía un papel crecientemente dominante en el desarrollo de las naciones La meta paulina, la geopoliteía cristiana, era la meta de Ese papado A ese papado y a su organización institucional, la Iglesia Católica Romana Les llevó casi la totalidad de dos mil años a alcanzar, en lo concreto, su Estatus y condición como yo-religión Llevó todo ese tiempo y los altibajos De doscientos sesenta y cuatro pontificados para que la filosofía política y las metas de esa yo-religión Se purificaran y purgaran de las acresencias de la cultura y de la Civilización que a lo largo del camino obstaculizaron el desarrollo de la geopolítica Papal y católico-romana Cuando casi pasaron dos mil años desde que Pablo expresó su visión Mundial de una genuina yo-religión, el sucesor 263 del oscuro gran pescador Reina y gobierna en Roma como la cabeza titular de esa yo-religión Alojada en una estructura genuinamente geopolítica Porque Juan Pablo II No es sólo la cabeza espiritual de un cuerpo mundial de creyentes, sino También el jefe ejecutivo de un Estado soberano que es un miembro Reconocido de nuestra sociedad de Estados de finales del siglo XX Con Una meta y una estructura políticas Sí, con una meta y una estructura Geopolíticas ¿Por qué, en un análisis final, Juan Pablo, como pretendiente a Vicario de Cristo, reclama para sí el derecho de ser la corte de último recurso Sobre la sociedad de Estados como sociedad Uno de los factores reveladores que hacen resaltar a Juan Pablo II como Un líder mundial fundamental, ha sido precisamente la impresionante aparición De una capacidad genuinamente política de parte de su santa sede Considerada hasta ahora, y durante varios siglos, como una institución Que debe ejercer cualquier influencia que ejerza exclusivamente en las Esferas estrictamente religiosa y espiritual Había, o debía haber, un Muro entre la Iglesia y el Estado El interludio noriega, a fines de 1989, fue la revelación más reciente Las Autoridades del ejército norteamericano, la administración Bush y los 10 o 15 gobiernos latinoamericanos involucrados en ese desplante caribeño Emergieron de su exitosa conclusión con un concepto del Vaticano de Juan Pablo totalmente renovado Sus hombres vaticanos, sacerdotes todos ellos Desplegaron no solamente una comprensión detallada de los asuntos que Se arracimaban alrededor del refugiado hombre fuerte panameño, sino También un enfoque sofisticado de los problemas diplomáticas, militares Gubernamentales y políticos que se erizaban alrededor de la Embajada de la Santa Sede de la Ciudad de Panamá Ya fuese en relación con el nuncio Papal Laboa, de sus dos principales asistentes allá, o de los funcionarios Relevantes de la segunda sección del Vaticano, de relaciones con los Estados, el arzobispo Ángelo Sodano, ministro de Relaciones Exteriores El arzobispo Edward Cassidy, subsecretario de Estado, Monseñor Giacinto Berlocco, emisario especial, o los demás expertos internos, la Evolución del concepto de la Santa Sede que tenían todos fue muy manifiesta Uno de los principales voceros militares, general Maxwell Turman En su primera aparición ante los periodistas se refirió al arzobispo Laboa Como una especie de embajador Pero, con el correr de los acontecimientos Cuando anunció la capitulación de Noriega, el general se refirió respetuosa Y correctamente al nuncio papal arzobispo José Sebastián Laboa Cuyo profesionalismo el general elogió Un asistente militar comentó, estos hombres no iban por ahí rociando Agua bendita y sacudiendo rosarios Realmente, nos condujeron a una Solución Al final, todos los interesados, los panameños con sus temores Y deseos de venganza, los diplomáticos latinoamericanos acostumbrados a Las resbaladizas laderas de las concesiones, los norteamericanos empeñados En su operación causa justa, estuvieron unánimemente de acuerdo en Que los hombres de Juan Pablo nunca permitieron que el aspecto moral se Perdiera en la refriega entre los partidarios de Noriega, sus enemigos panameños Y la virtuosa ira de la fuerza expedicionaria norteamericana Nadie, en ninguno de los tres grupos, pensó ni por un momento que la Santa sede de Juan Pablo no debiera tener algo que ver con tales cuestiones Puramente seculares y de Estado, como señaló un comentarista de La Costa Este El segundo avance hacia una meta concreta, más allá y trascendiendo el Mero internacionalismo, vino del cerebro del más destacado fanático y celota Y el genio organizador más grande en diez siglos, 5-1 Lenin Concebido En esa mente retorcida, nacido en la carnicería y la crueldad del Derrocamiento de la Rusia zarista por los marxistas, el segundo intento llegó A encarnarse en la mayor creación política híbrida de toda la historia del Mundo, el Estado Partido de la URSS Nunca una nación en ningún sentido aceptado de la palabra, ni un Imperio tal como hemos sabido que son los imperios, la URSS fue armada Con la forma de un Estado, pero diseñada y construida exclusivamente para Servir de vehículo a la toma de posesión política marxista-leninista de todos Los demás Estados, sobre las olas de una revolución proletaria supuestamente Mundial Esa es una meta completamente geopolítica, alojada en Una estructura intencionadamente geopolítica Lenin y sus sucesores construyeron Esa estructura geopolítica No aloja ninguna religión, aloja una Ideología que es, innegablemente, una geoideología Lo que a muchos en Occidente les resulta difícil separar es la fachada de La identidad nacional, la URSS como una nación miembro de la sociedad De naciones, y el edificio y propósito del Estado Partido de Lenin que Existe y opera detrás de ella Es una troika compuesta por el Pekus, el Ejército Rojo y la KGB Su razón de ser y su única meta no es el bienestar de Los habitantes de la URSS, sino el objetivo ideológico de todos los marxistas Leninistas leales y genuinos, una estructura geopolítica marxista que Abarque a todas las naciones y a todos los pueblos del globo La posesión, la alimentación y el progreso de esa estructura geopolítica Además de la mentalidad más bien rara que ha engendrado en los soviéticos Constituye un primer e importante paralelo entre Juan Pablo II y Mijaíl Gorbachev Pero el paralelo va más lejos No sólo ambos hombres son eslavos y ambos son jefes de los únicos Modelos de organización geopolítica que tenemos disponibles cuando examinamos Hoy a la sociedad de naciones y de estados en su tendencia hacia El nuevo orden mundial que debe ser algo más que una estructura meramente Internacionalista o hasta transnacionalista Estos dos poderosos Líderes mundiales han decidido apostar El Papa Voitila decidió muy al principio de su pontificado que lo Geopolítico recibiría el grueso de su atención y sería el foco de su actividad Papal Se haría para sí un lugar especial en los asuntos mundiales, al tiempo Que atendería las ruinas de su propia institución de una manera sólo marginal Jugó y está jugando, apostando no sólo sobre la durabilidad de su Iglesia, que pueda sobrevivir a las ruinas que crecen continuamente Sino también sobre el objetivo que había elegido para su papado, que él Pudiera jugar una parte integral en la formación geopolítica de la sociedad De las naciones Por su parte, Mihaf Gorbachov ha modificado y adaptado severamente El marxismo-leninismo de la URSS, dejando de perseguir la estrategia santificada Como estaba, por las dos figuras más grandes en los 73 Años de la historia de ese estado partido, Lenin y Stalin, se ha dedicado a Moldear la estructura y las metas de ese estado partido de acuerdo con la Forma recomendada apasionadamente por el héroe más grande, pero no Glorificado, del comunismo, el sardo Antonio Gramsci Ningún teórico marxista analizó jamás la adecuada postura y estrategia Geopolítica del estado partido marxista-leninista más inteligentemente de lo Que él lo había hecho Infaliblemente, Gramsci puso su dedo sobre la única Estrategia que posiblemente podría asegurar una victoria total del estado Partido a través de una revolución proletaria mundial Purificó el término sagrado, para los marxistas, de proletariado del Significado decimonónico, pasado de moda, que todos los líderes, desde Karl Marx hasta Yuri Andropov, aceptaron estúpidamente Básicamente, lo Que se necesita no es la penetración política de los países capitalistas, ni la Superioridad militar, dijo Gramsci, sino la corrupción de su base cultural Cristiana Gramsci propuso una nueva forma de marxización, reducir las expectativas De todos los hombres de cualquier salvación que venga desde lo alto En arte, en literatura, en ciencia, en medicina, en obras sociales, en política En finanzas, en comercio, en industria Prometer a todos los hombres la liberación De lo que los aflige por medio del enaltecido esfuerzo humano, y Solo humano, por medios intelectuales, emocionales, científicos, éticos Enseñarles que toda esperanza de progreso yace dentro de ellos mismos Infaliblemente, también, Gramsci puso claramente de relieve el postulado Fundamental del marxismo, su total y profundo materialismo Pero Este, señaló Gramsci, proporcionará el terreno común que los marxistas Pueden compartir con los capitalistas de Occidente Unanse a ellos, exhorto Gramsci a sus compañeros comunistas Participen en sus estructuras que Buscan la ganancia, que hacen el bien social, que hacen y conservan la paz Internacional, en sus movimientos artísticos, en sus esfuerzos literarios, en Sus esfuerzos por elevar los niveles de salud y de vida, y si, hasta en su Profesión de metas éticas y religiosas Conviértanse en miembros de la casa Global que ellos están construyendo, en miembros genuinos de su familia Humana, colaborando en la liberación de todos los hombres de la esclavitud Y de la insignificancia de la vida diaria Todo esto, pero con una condición importante Que todo el esfuerzo Sea solamente del hombre por el hombre Colaboren para llenarle el estómago Con comida fresca y para llenarle la mente con conocimiento fresco Pero Asegúrense que él crea que tanto la comida como el conocimiento son su Creación, el resultado solamente de sus propios y nobles esfuerzos Asegúrense Que el hombre nunca repita el famoso grito del filósofo alemán Martin Heidegger, sé que sólo Dios puede salvarnos En 1989, el nuevo líder de Checoslovaquia, Baklav Havel, les diría a sus compatriotas, en los decretos Organizativos, es verdaderamente difícil descubrir que Dios es el único que Puede salvarnos Mijail Gorbachev, como discípulo de Gramsci, diría Asegúrense que nadie escuche a Havel El juego de Gorbachev es con la durabilidad del estadopartido, que Pueda durar mientras pasa por un periodo de repliegue territorial y de Exposición a todas las atracciones del capitalismo y de la democracia occidental Vale la pena apostar, piensa él, a causa del premio geopolítico que Está en juego Cualquier evaluación útil y estimación exacta de estos dos hombres Karol Wojtyla y Mijail Gorbachev, debe partir de esta premisa geopolítica Ambos hombres piensan y planean geopolíticamente No ven a las naciones Del mundo como grupos diversos y divergentes de hombres y mujeres que Están aprendiendo con dificultad a llevarse bien, o meramente como una Reunión de potencias que deben modificar y adaptar sus recursos para Sobrevivir Cada hombre, a su modo, presume, supone sería una palabra Mejor, que la diversidad y la divergencia son accidentes de la historia Humana, que en realidad finalmente todos son impulsados por una fuerza Más grande que la que puede juntar uno o varios de ellos En su auténtico Marxismo-Leninismo, con su craso materialismo, Gorbachev reconoce esta Fuerza como el ciego destino histórico En su genuino catolicismo romano, el Papa Wojtyla cree que este es el poder de Jesucristo como cabeza de toda La raza humana Difieren profundamente en este punto fundamental Pero coinciden en El punto de observación desde el que parten, la totalidad de las naciones Sus diferentes tendencias y debilidades como parte de esa totalidad Sin una Apreciación de ese punto de observación geopolítico y único, no es posible Entender los movimientos que hacen, las vueltas y revueltas en sus estrategias Y, a causa de su indudable influencia sobre los asuntos internacionales Sería difícil trazar la trayectoria que seguirá la sociedad de las naciones en la Presente década a medida que avanzan hacia lo que todos imaginan como Un nuevo orden mundial Los dos principales vehículos de ese avance son, obviamente, la interdependencia De las naciones individuales y la decisión y deseo generalizados De experimentar el desarrollo Entre las naciones han disminuido las distancias No meramente geográficas, sino también económicas y culturales Porque cada año esa interdependencia económica se intensifica como medio Del desarrollo Para facilitar esa interdependencia, las diferencias y disputas Políticas se están diluyendo y debilitando por un egoísmo ilustrado El Destacado ejemplo actual de esta necesaria disminución de las distancias Políticas lo proporcionan los cambios de 1988-89 en las estructuras políticas De las naciones satélites de los soviéticos y, hasta cierto punto, en la estructura Política de la propia URSS Hasta las prerrogativas nacionales, digamos La moneda de un país, están siendo restringidas, modificadas, abolidas Tal como se planea actualmente para la Comunidad Económica Europea De 1992 Ya se puede decir con seguridad que, en la sociedad de las Naciones, la perspectiva está más intensamente orientada hacia el lado Internacional de la vida de lo que jamás estuvo antes Bajo el ímpetu del Deseo por el desarrollo, esta actitud internacional se está transformando en Una perspectiva transnacional y globalista a medida que la interdependencia Da nacimiento a esfuerzos conjuntos y a la participación multilateral en Proyectos mutuamente beneficiosos Pero ese avance hacia un nuevo orden mundial está estimulado no sólo Por el deseo por el desarrollo y las demandas de la interdependencia Hoy Por primera vez en la historia, toda la raza humana está enfrentándose a Geoproblemas, la elección entre la paz y la destrucción nuclear de la civilización De este planeta, el deterioro del medio ambiente del propio globo Como hábitat humano, y problemas individualizados como el azote del Sida, la proliferación de las drogas y la difusión del hambre Ninguno de Ellos puede ser resuelto por ninguna nación sola sin la cooperación de todas Las demás Porque todas están profundamente amenazadas por estos problemas En sus territorios y en sus pueblos Por estas causas solas, un globalismo Tenía que nacer A menudo se discute este nuevo globalismo con un uso liberal de los Términos geopolítica y geopolítico Pero, para ser muy exacto, lo que sé Está discutiendo es el internacionalismo de los antiguos griegos con una pequeña dosis de su Cosmopolitismo, esto último más bien como una cuestión De capricho o de licencia poética por parte de algunos globalistas Aquellos que no se permiten ningún capricho, pero que están resueltos A crear el nuevo orden mundial, hablan como si ese nuevo orden mundial Fuese mucho más allá de la colaboración entre naciones, de la asociación y De la entremezcla transnacional sobre la base del igualitarismo democrático Tal como ha evolucionado en las democracias occidentales individualmente Pero el interdicto de Fukuyama les prohíbe hacer cualquier descripción Explícita y detallada de ese nuevo orden ¿Por qué Francis Fukuyama tenía Razón, del actual internacionalismo no puede salir ningún nivel de pensamiento Ni estructura que esté más allá de lo que proporciona el igualitarismo Democrático Lo que está más allá de ese nivel de percepción y de esa Estructura, no puede ser proporcionado por el internacionalismo más profundo Ni por el transnacionalismo más ardiente El hecho concreto de la vida internacional de hoy es que estamos en Medio de un periodo intensamente globalista, y ninguna de nuestras estructuras Políticas, nacionales o internacionales, es geopolítica No poseemos la Estructura adecuada o necesaria para alojar a una sociedad geopolítica de Naciones y estados Hasta que sea creada, todo lo que podemos tener, y Que tenemos cada vez más, es una sociedad de naciones cada vez más dependientes, ligadas por Acuerdos cada vez más numerosos entre las unidades Individuales de esa sociedad Ese término clave de geopolítico, en realidad, se refiere básicamente A la estructura, y sólo secundariamente a la ideología, el espíritu o etos Capitalismo democrático, marxismo-leninismo u otro, que está infundido En esa estructura En la etapa presente de nuestra experiencia humana, podemos Llegar a una idea de lo geopolítico algo satisfactoria, comenzando Por la estructura que hemos conocido durante largo tiempo, la política Para ser geopolítica, una estructura tendría que estar equipada con Poderes legislativo, ejecutivo y judicial sobre todos sus habitantes, y, en este Caso, eso significa todas las naciones La creación y el ejercicio exitoso de Esos poderes dependen de la unidad dentro de la cual vivan todos los Habitantes Todavía no sabemos, ni siquiera podemos imaginarlo con Nuestra fantasía ni razonarlo con nuestras mentes, ¿cuál podría ser el principio De esa unidad, porque todas nuestras unidades políticas han estado Basadas en un territorio común, en un origen racial común, en un lenguaje Común, hasta en una religión común o, su pálida imagen, una ideología Común Y todas esas unidades políticas, naciones, estados, países o potencias, las llamamos a A veces, descansan sobre principios aparentemente inviolables de derechos humanos que surgen de Una multiplicidad de diferencias, lingüísticas, territoriales, culturales, raciales Como señaló Fukuyama, mientras que el igualitarismo democrático Está emparejando a todas estas unidades diferentes que componen la sociedad De las naciones, nada que se derive de ese mismo igualitarismo Democrático en sí, proporciona ninguna apertura para considerar una estructura Geopolítica dentro de la cual todos los diferentes estados miembros Pudieran ser asimilados políticamente a un modelo ¿Por qué esa proyección Más lejana de nuestro pensamiento político presume unidades nacionales? ¿Cuál podría ser el principio de la unidad geopolítica, necesario para una Estructura geopolítica verdaderamente viable? El interdicto de Fukuyama es Un arma de dos filos que hace un tajo entre nuestro presente y nuestro Pasado, pero que también nos separa de cualquier futuro basado en él Igualitarismo democrático y su base política En toda nuestra experiencia humana registrada, y dentro de los límites De nuestra razón, no podemos encontrar ninguna respuesta satisfactoria Acerca del principio de la unidad geopolítica Nuestro sendero hacia esa Respuesta está bloqueado por la forma en que pensamos, percibimos y Elaboramos juicios acerca de esa categoría muy familiar de agrupamiento Humano que llamamos una nación o un estado La forma en que pensamos Acerca de ella está profundamente arraigada por siglos de experiencia Cuando los levantamientos en Rumania liberaron a la población del Puño de hierro del gobierno de Nicolae Ceausescu, el deseo de cambio y de Una nueva estructura política desbordaron la frontera oriental de Rumania Volcándose en la todavía soviética, parte de Rumania antes de la anexión De 1944 forzada por los soviéticos Uno de los disidentes moldavos, o Azú Nantoy, expresó a terrible dificultad que ahora surgía para rumanos y Moldavos, como inventar la política nacional moldaba a nivel popular después De tantos señes de estalinismo Cijo Nantoy, lo peor que todavía Tenemos de la era de Stalin es la forma en que pensamos No podemos Obtener un nuevo pensamiento a crédito En el plano mucho más amplio y mundial que ocupa la sociedad de las Naciones, existe la misma dificultad Líderes y estadistas, así como empresarios Transnacionalistas y activistas internacionalistas, han heredado una Forma de pensar sobre las relaciones internacionales que en sí mismas les Impide pensar geopolíticamente Para ello sería una poderosa hazaña de la Razón y de la imaginación de pensar, liberarse de, el marco de referencia de Esas relaciones, dentro del cual ellos han pensado y vivido y planeado hasta Ahora, y que es la forma espontáneamente aceptada en la que ellos comprenden Todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos en nuestro mundo Desgraciadamente, como comentó Nantoy a propósito de sus compatriotas Moldavos, no pueden obtener un nuevo pensamiento a crédito Es relativamente simple declarar en unas cuantas palabras lo que implica Teóricamente la geopolítica Es muy difícil pensar geopolíticamente en la Sociedad de las naciones en una forma práctica, y entender las implicaciones Fácticas de una estructura geopolítica que aloje a esas mismas naciones Por lo tanto, es muy difícil, para la mayoría de los modernos, entender que Tratan de hacer Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev Estos dos líderes tienen mentalidad geopolítica, y ambos están manejando Sus situaciones individuales desde un punto de observación geopolítico Y con una meta geopolítica a la vista Sus declaraciones y acciones Su entrar y salir a través de los acontecimientos actuales, la mezcla de Hechos relacionados con ellos y la abundancia de comentarios internacionales Sobre ellos, todo esto está atravesado por un hilo geopolítico que es Difícil de desenredar La geopolítica es, al mismo tiempo, tan grandiosa en Sus suposiciones, tan amplia en sus implicaciones mundiales, y sin embargo Tan dependiente de una maquinaria tan complicada, que queda fuera del Alcance de nuestros modos normales de pensamiento Sin embargo, si hay alguna tendencia general identificable en las relaciones Actuales entre las naciones, seguramente es geopolítica Inclusive Antes de sumarse oficialmente a esta tendencia, los líderes occidentales ya Estaban en conivencia con ella Ahora que la tendencia geopolítica sea Convertido en un elemento activo en nuestro mundo, corre un nuevo Pensamiento Otra vez, acrédito otorgado por ese principal agente de Cambio, Mijail Gorbachev Capítulo 20 La conivencia diplomática En las primeras etapas de cualquier cambio profundo en los asuntos internacionales Hay una práctica consagrada por el tiempo que gobierna la Conducta de las grandes potencias del mundo Uno de los practicantes más Exitosos de este enfoque, el aventurero estadista francés del siglo XVIII Charles Maurice de Talleyrand, ingeniosamente llamó a ese proceso sigiloso La connivencia diplomática La conivencia diplomática Talleyrand mantenía que los estadistas inteligentes y previsores que Contemplan realizar un brusco alejamiento de una política establecida Mantendrán A la vista el pensamiento público y la reacción de sus naciones En Consecuencia, mucho antes de revelar su nueva política Llevarán a cabo Diálogos privados entre ellos Explorando los aspectos más sensibles y Delicados de sus planes Se alcanzan acuerdos de peso y de principio en la intimidad de las cancillerías Diplomáticas, en la correspondencia altamente secreta, en las privilegiadas Comunicaciones de persona a persona Acuerdos sobre hasta dónde Está dispuesto a comprometerse cada participante ¿Sobre cuál será el Momento propicio, en general, y sobre los principales pasos a través de los ¿Cuál es el público en general se va a enterar del cambio que se planea? Precisamente ese proceso había estado en operación durante más de Tres años antes de que Mijail Gorbachev comenzara a desempeñarse como Secretario General del Pclis en marzo de 1985 Trayendo consigo cambios De una naturaleza y alcance realmente terribles Cuando Gorbachev llegó a la cima del montículo soviético De hecho, ya había comenzado a filtrarse información sobre lo que estaba por pasar A través de canales del gobierno, de los ministerios y de las misiones diplomáticas Dirigida hacia los equipos de cerebros y las agencias paragubernamentales Así como hacia los centros financieros, industriales, culturales y Periodísticos más influyentes A todo lo largo, las mentes fueron preparadas Y aclimatadas por medio de un proceso de discusiones y reacciones, acuerdos Y preparativos Para algunos, la sorpresa fue que Gorbachev, un líder que no había Sido probado, después de todo, sin experiencia en el escenario mundial pareció Moverse tan rápido después de su advenimiento como Secretario General, que parecía dominar tanto tan rápidamente como para tomar al Mundo por asalto, sin importarle a prender a fondo el proceso normal de la Conivencia diplomática Sin embargo, el Papa Juan Pablo no se sorprendió En primer lugar, Gorbachev estaba mejor preparado para su nuevo papel internacional que La mayoría de los burócratas soviéticos Inclusive en sus días de Estavropol Había demostrado su inclinación geopolítica, así como su ávido interés y su Talento para las conexiones internacionales, durante las visitas oficiales que Hizo a Bélgica, Italia, Alemania Occidental, Francia y Canadá Pero estaba Muy lejos de ser todo Al comenzar los años 80, Gorbachev se atrincheró como el protegido Especial del jefe de la KGB, Yuri Andropov En 1982, cuando Andropov Sucedió a Leonid Brezhnev como secretario general, Gorbachev permaneció a su lado A medida que declinaba la salud del anciano Andropov, era El joven y confiable Gorbachev quien actuaba corno secretario general de FACTO, yendo y viniendo entre el cuarto de enfermo de Andropov y el Secretario general de Moscú Era Gorbachev quien transmitía los deseos y Decisiones del amo, sobre las cuestiones de la mayor confidencialidad y de Alta seguridad del Estado, a los subordinados burocráticos de Andropov Sobre la base de que necesita saber, finalmente Gorbachev estuvo enterado De todo lo que había que saber Conocía todas las decisiones ejecutivas Tomadas por Andropov Cuidaba que esas decisiones se transmitieran a Las manos de las ramas ejecutivas relevantes del gobierno soviético y del Partido Comunista Después de la muerte del secretario general, en febrero de 1984 Gorbachev desempeñó la misma función para el sucesor de Andropov Constantin Chernenko Ya con 73 años y enfermo, Chernenko era Un hombre moribundo en el momento de su elección para ocupar el puesto Más alto de la Unión Soviética Cuando llegó el momento en que Chernenko ya no fue capaz de sentarse Con sus colegio del Politburo, las fotografías de la prensa mostraron a Mijail Gorbachev, ahora más experimentado, informado y profundamente Relacionado con los nervios del poder soviético, sentado simbólica pero Discretamente, detrás de la silla vacía de Chernenko Y durante los 175 días Inmediatamente anteriores a la muerte de Chernenko, cuando estaba por Completo oculto a la vista del público, Gorbachev estaba junto a su lecho Como miembro acreditado del liderazgo internacional, el Papa Juan Pablo era otro de aquellos que estaban enterados de los cambios que se Planeaban Pero, gracias a sus propias fuentes de información independientes, Juan Pablo También era capaz de corregir la mayoría de las distorsiones Partidistas que inevitablemente penetran en el proceso de la conivencia Diplomática, en tanto cada bando busca su propia ventaja incluyendo Algunas distorsiones introducidas por miembros de la antiiglesia que estaban Dentro de su propia cancillería y que nunca desperdiciaban una oportunidad En sus esfuerzos por transformar tanto la iglesia cuanto el papado Desde su punto de observación del Vaticano como una ventana abierta Sobre el mundo entero que lo rodeaba, y como hombre nacido y criado en La genuina geopolítica, Juan Pablo vio, a comienzos de los 80, las Señales inequívocas de que la iniciativa fundamental en los asuntos mundiales Había sido magistralmente tomada por una estrategia geopolítica muy Superior a cualquier comprensión prevaleciente en los consejos privados de Occidente La sociedad de las naciones estaba quedando encerrada en un Libreto que parecía estar dominado por Moscú y que se representaría al final Del segundo milenio Todas las diferentes facciones de Occidente, todos los diversos movimientos Globalistas religiosos y antirreligiosos del momento, la República Popular de China, ese gigante impotente que llamamos el Tercer Mundo, y La Organización Institucional Católica Romana de Juan Pablo, junto con las Demás formas de cristianismo, fueron rápidamente arrebatadas por ese Juego final del milenio Para el Papa Juan Pablo II, la señal más obvia de que se estaba desarrollando Un importante proceso de conivencia diplomática y que por lo tanto Se acercaba un importante alejamiento del orden mundial que había prevalecido Durante cerca de medio siglo, salió a la superficie en un cierto Cambio de actitud que se hizo notorio en la conversación y en el comportamiento De los funcionarios superiores y negociadores del poder en las Naciones capitalistas Entre los líderes internacionalistas y transnacionalistas Del Occidente, el consenso comenzó a girar alrededor de la idea de que Finalmente el liderazgo soviético se había dado cuenta de la sencilla verdad Todo el sistema económico soviético estaba por hacer implosión Parecía suficientemente lógico para cualquier era que tuviera una pizca de Verdadero sentido capitalista que, después de 70 años de implacable Marxismo, con su PNB tragado por los armamentos, y con su privilegiada Nomenclatura apoyada encima de una burocracia desesperadamente ineficiente La Unión Soviética por lo menos enviaba señales de que económica Financiera, social y psicológicamente estaba en sus últimas etapas Parecía Inevitable que lanzara señales pidiendo ayuda Y parecía que estaba próximo El momento de triunfo de los internacionalistas transnacionalistas En consecuencia, comenzaron a ir de regreso hacia la Unión Soviética Las señales lanzadas por Occidente Y siendo como es el proceso de conivencia Diplomática, algunas de las señales eran discretas, casi privadas, se Diría La conducta de los submarinos soviéticos alrededor de la costa de Suecia fue una de esas señales Durante una cantidad de años, los submarinos Soviéticos han estado penetrando a las aguas territoriales suecas, poniendo A prueba la eficacia de los anillos de sensores submarinos que protegen a Las bases navales suecas, probando de ese modo las defensas de Suecia Bajo Gorbachev, las violaciones soviéticas alcanzaron un nivel récord en 1988 Aún después que un submarino soviético, un navío tipo Whisky Armado con torpedos nucleares, se encalló en las rocas frente a Karlskrona En 1981, las penetraciones no disminuyeron ¿Por qué Suecia no ha protestado? Violentamente ¿Por qué Estados Unidos, con sus intereses en la Defensa sueca, aunque Suecia es neutral, no le ha hecho un planteamiento A Gorbachev ¿Por qué, finalmente, él insiste en ello? La respuesta Final reside en la búsqueda de señales, señales de tolerancia y no beligerancia Por parte de Suecia, señales de la comprensión de Estados Unidos frente A la sensibilidad soviética en relación con sus costas en el Báltico En una Palabra, es conivencia diplomática Otras señales son más abiertas La situación económica de la Unión Soviética, conocida con exactitud en Occidente, comenzó a recibir una gran Atención en los informes de los medios europeos y norteamericanos Se Puso de moda, a falta de una palabra mejor, discutir las oportunidades para La paz que implicaría el hecho de que la Unión Soviética no pudiera mantener Sus subsidios al exterior Que no pudiera reconstruir su infraestructura Decrépita Que no pudiera competir en la economía mundial Que no pudiera Abastecer a su propio pueblo con los bienes de consumo necesarios Que necesitará por lo menos dos décadas, y una enorme inyección de Créditos occidentales y otro tipo de ayuda, para corregir su postura peligrosa Muy pronto comenzó a aparecer la idea compañera de que, aunque la Fracasada economía soviética presentaba una oportunidad para que Occidente tuviera un nuevo enfoque, sería un peligro directo para todos Que este fuera demasiado pusilánime o demasiado doctrinario como para No cruzar el puente de la cooperación económica Si Occidente forzaba Moscú a llegar al borde de su propia destrucción, decía el argumento, que Seguiría conteniendo la mano de los soviéticos para darle un golpe final al Occidente Aunque generalmente velada, la idea parecía ser que Moscú no Caería sola en el olvido Algo menos públicamente al principio, y durante el mismo periodo, el Proceso de conivencia diplomática comenzó a estimular algunas iniciativas Financieras y comerciales básicas Se pusieron en movimiento dos mecanismos para proporcionar un cierto alivio a las Presiones de la Unión Soviética El primer mecanismo fue una reprogramación de las deudas soviéticas con Occidente En la práctica, este mecanismo significaba que no se les Exigía a los soviéticos que pagaran el principal que ya debían Y significaba Que los pagos de intereses quedarían en un impase por medio de Un aplazamiento, o serían financiados por nuevos préstamos pasados de un Consorcio bancario a otro, que no estarían listados en la información proporcionada A los accionistas Involucrados aquí, estaban bancos tan importantes De Estados Unidos como el First Chicago, Chase Manhattan, Citibank Manufacturers and Over Trust, Chemical Bank, Bankers Trust, Marine Midland Y el Bank of America Claro está que se entendía que este mecanismo echaría una pesada Carga económica sobre el propio Occidente En Estados Unidos, por ejemplo Las pérdidas sufridas por los bancos en esta operación fueron deducidas, hasta donde lo permitió la ley, del pago de impuestos El contribuyente Norteamericano, de esa manera, recibió la carga de cerca de la mitad de las pérdidas De todas maneras, para los políticos valía la pena, aparentemente Seguir el juego de la deuda pública creciente Sin duda, parecía ser una Oportunidad, literalmente, de una vez en la vida, para extender por lo menos Las dos primeras patas del trípode capitalista, comercio y finanzas, hasta La propia Unión Soviética Si todo eso podía lograrse, ¿quién podía dudar de Que la tercera pata del trípode, la seguridad física de todas las naciones sería Enormemente fortalecida El segundo mecanismo para aliviar las cargas económicas que estaban Aplastando al sistema soviético fue la convertibilidad El rublo ruso no era, y Todavía no es, convertible en los mercados monetarios mundiales, ni tampoco Es directamente convertible ni siquiera entre las naciones del este, del Pacto de Varsovia Por lo tanto, se diseñó un nuevo mecanismo de convertibilidad Para darle facilidades al rublo Los bancos de Alemania Occidental y De Japón llegaron a un acuerdo para sostener una limitada cantidad de Rublos en el mercado a un nivel preestablecido Por este medio, los soviéticos Se volvieron elegibles para ser miembros de todas las organizaciones Monetarias internacionales que funcionan como conductos para el capital Norteamericano William Berity, entre otros voceros de alto nivel, dejó en claro que este Importante proceso financiero en favor de los soviéticos disfrutaba de aceptación En importantes esferas de influencia Berity fue uno de los fundadores, en 1973, de la Comisión Comercial y Económica Estados Unidos Unión Soviética, Ustek, y presidió esa comisión de 1978 a 1984 En 1987 Berity declaró que Estados Unidos va a tener que acostumbrarse a la idea De que los soviéticos son buenos socios comerciales Cualquiera fuera su valor como socios comerciales, los soviéticos demostraron Ser maestros en el juego de la conivencia diplomática Aún Antes de que lo que se llegó a llamar Gorbachovismo fuera sentido por el Público en general, los soviéticos habían recibido 16,000 millones de dólares En créditos y préstamos sin garantía por medio de tratos comerciales y Financieros con Europa Occidental y Japón En 1988, con Gorbachov al mando, la deuda total soviética con Occidente Llegó a 179,000 millones de dólares en préstamos de bajo interés Sin garantía, y estaba creciendo a un ritmo de 2,000 millones mensuales Además, los expertos financieros tanto del Este como del Oeste estaban de Acuerdo en que el régimen soviético necesitaría 100,000 millones de dólares Más en capital occidental durante los siguientes 5 años Quizá nunca se sepa cuánto pueda haber contribuido Gorbachov, en el Extremo soviético, en las primeras etapas de la conivencia diplomática Para la salvación económica de la Unión Soviética, y cuánto fue el producto De la lluvia de ideas del jefe de la KGB y posteriormente secretario general Andropov y otros Lo que sin embargo es seguro para el Papa Juan Pablo Es que haya sido mi jefe Gorbachov o no el consumado planeador, una vez Que alcanzó el pináculo del poder, Gorbachov demostró ser el genio más Hábil de todos en el proceso de la conivencia diplomática Con Gorbachov sobre la escena, una nueva energía comenzó a intensificar La acción en la esfera de los asuntos internacionales que las naciones Capitalistas reclamaban como propia Durante los años entre 1985 y 1988, la Apertura y franqueza del secretario general, tan pasmosas para la mayoría En Occidente, era exactamente lo que ordenaban los doctores financieros En apariencia desobedeciendo abiertamente la tradicional reserva soviética En esos temas, Gorbachov de buena gana habló de sus déficit presupuestales Deploró públicamente la condición de la infraestructura soviética Se Quejó de la locura de los esfuerzos soviéticos por contener la inflación con Controles de precios, que sólo agravaban la ya desastrosa escasez de Alimentos y de bienes de consumo de todo tipo Sus expertos en el campo financiero pronto se sumaron a su exuberante Secretario general en una especie de coro griego de desvalimiento Soviético El economista soviético Víctor Belken describió a la URSS, ante Occidente, en los términos más severos como una economía caníbal que Se está comiendo a sí misma No sólo eso, intervino el colega de Belken, el Economista Vladimir Tejonov, la capacidad del gobierno para imprimir dinero En las circunstancias, era como poner a un alcohólico a cargo de un Espendio de bebidas Pero un tercer importante economista soviético hizo Sonar la nota que ningún internacionalista ni transnacionalista quería oír Había un verdadero peligro de un giro a la derecha en la Unión Soviética Advirtió Leonida Balkin, a menos que se registrara algún rápido progreso Económico en dos años En un frente distinto, los asuntos de control de armamentos y de desarme Fueron el objeto de más connivencia, aún antes de que el presidente soviético Llegará a Washington en diciembre de 1987 Estuvo tan bien hecho Que hoy, a la luz de los acontecimientos recientes de comienzos de 1990, es Imposible resistirse a la conclusión de que la desmilitarización de Europa Del este y del oeste, ya estaba planeada por Gorbachev junto con la unificación De las dos Alemanias, tres años antes de que éste lanzara esos comentarios Dejando paralizadas de alivio a las autoridades norteamericanas Ya en abril, en 1987, diez almirantes y generales norteamericanos retirados Se habían sentado con ocho de sus colegas soviéticos, bajo los auspicios Del Centro para la Información de la Defensa Para discutir, reducción De armamentos de ambas partes Propuesta soviética, Estados Unidos y la Unión Soviética deberían retirar todas sus tropas de países extranjeros La Pregunta de los norteamericanos, no significaría a eso que caerían los gobiernos Comunistas de los países satélites de Europa Oriental La reacción Soviética, ¿y qué? La pregunta siguiente, ¿no revive esto toda la cuestión de Las dos Alemanias y el muro de Berlín? La reacción soviética, sí Las reuniones continuaron en Washington, Moscú y Varsovia El efecto Neto fue la disipación de la razón básica del enorme gasto y de los problemas Que Estados Unidos había cargado durante 45 años, un Escudo defensivo europeo contra esas tropas soviéticas acantonadas en Toda Europa del Este Esa razón básica era el miedo Por lo tanto, la OTAN Por lo tanto, un gasto anual mínimo norteamericano de 150,000 millones En el momento en que Gorbachev llegó a Washington en diciembre de 1987, Washington estaba listo para recibirlo, listo para seguir adelante con la Conivencia diplomática Todo el mundo se siente amistoso, señaló un Importante comentarista de noticias de la televisión El mejor ejemplo de lo amistoso que se había vuelto todo el mundo con todos los demás, de lo Rápidamente que se estaba moviendo todo a lo largo de un camino muy recto, se presentó cuando Por fin Mihaf Gorbachev puso los pies sobre el pavimento De Washington, Don Calle, ese diciembre Su mayor logro durante esa visita no se Produjo en la Casa Blanca, ni entre las Excitadas multitudes de norteamericanos Que empujaban para estrecharle la mano cuando dejaba a su caravana De automóviles Su triunfo principal se produjo en la Embajada Soviética Donde participó en una reunión, organizada por la USTEC, con los Defensores más destacados del comercio con créditos blandos entre la Unión Soviética y Estados Unidos Entre los presentes en la reunión estaban Armand Ammer, el magnate cerealero Dveine Andrius y James Ora Giffen Presidente de la USTEC En la mejor tradición de la conivencia diplomática, Giffen fue explícito Sobre las intenciones de USTEC en una entrevista con la NBC El nivel del Comercio, no agrícola, podría ir de mil millones de dólares hasta 4 o 5 mil millones por año, y quizá hasta más alto, en el rango de los 10 a 15 mil millones, dijo En respuesta a las consecuencias de una proyección Semejante, le preguntaron a Giffen, ¿realmente ustedes quieren hacer de La USTEC una superpotencia económica? La respuesta fue directa Pienso que los acontecimientos subsiguientes confirmaron lo que Juan Pablo ya comprendía que era la situación Giffen estaba hablando en nombre de una amplia gama de intereses importantes de Estados Unidos y del resto de Occidente En la primavera siguiente, en abril de 1988, la USTEC celebró en Moscú Su duodécima reunión anual Dirigidos por William Beretti, no en su papel De fundador de la USTEC, sino como secretario de Comercio de Estados Unidos, 500 hombres de negocios norteamericanos emprendieron Con un número correspondiente de hombres de negocios soviéticos, un Proceso de celebración de tratos sin precedentes A finales de 1988, otra Ráfaga de tratos de negocios involucró a Alemania Occidental, al Reino Unido, a Francia e Italia en la extensión de una nueva línea de crédito para la Unión Soviética de 11,000 millones de dólares El 30 de marzo de 1989, el Consorcio Norteamericano de Comercio Compuesto por seis de las mayores corporaciones de Estados Unidos, RJR Navisco, Mercator, Estman Kodak, Chevron, Archer Daniels Midland y Johnson Ocho Johnson, firmó un importante acuerdo comercial que se espera que Finalmente inyecte 10,000 millones de dólares en la economía soviética Para El segundo trimestre de 1989, cerca de 200 compañías de Europa Occidental y de Estados Unidos habían formado coinversiones con contrapartes Soviéticas, y en mayo de ese año, cinco bancos europeos y tres Bancos soviéticos anunciaron la primera inversión conjunta en la banca de la Historia soviética, el Banco Internacional de Moscú Encima de todo eso, a través de ventas de bonos, firmas de valores Compañías de seguros y corporaciones, a los soviéticos se les concedió el Acceso a los mercados financieros occidentales, libre de toda supervisión Es decir, no se les exigió que divulgaran datos económicos básicos Desde el punto de vista del Papa Juan Pablo, a nivel práctico dávalo Mismo saber cuánto de todo esto era teatro preparado, en otras palabras Conivencia diplomática, y cuánto estaba maniobrando cada bando en Una competencia completamente honesta para adquirir ventaja en su propia Agencia globalista Lo más sorprendente para el Papa eran tres cosas Primera, el nivel y el alcance de la ayuda prestada a Gorbachev por parte de Occidente se intensificaban constantemente Segunda, este y oeste parecían Ser recién casados muy compatibles, o, de cualquier modo, compañeros de Cama Y tercera, la mentalidad, visión y habilidad geopolíticas verdaderamente Insólitas del secretario general soviético eran evidentes en cada Movimiento que él hacía Ahí estaba Mijail Gorbachev, cortejado por los pretendientes occidentales Hasta que los atrapaba, consintiendo finalmente, con sonrojada inocencia En aceptar el dinero occidental, el crédito occidental y el comercio Occidental Y ahí estaba Occidente, consintiendo a las condiciones de Gorbachev Consintiendo, en primer lugar, en el papel perturbador de la KGB en todos Los tratos de negocios Cierto, el Occidente necesitaba unos pocos consejos Prenunciales en ese tema Paul Conney, vicepresidente de Tambrans, 1 De los participantes en el trato del 30 de marzo de 1989, afirmó que en Todos nuestros tratos hay una presencia de la inteligencia, muy agresiva Hostil No obstante, el hecho de que Gorbachev se hubiera alimentado en Los pechos de la KGB durante sus años con Andropov no parecía presentar Serios problemas La opinión de Conney era que, la gente necesita acostumbrarse A eso Habrá un representante de la KGB en la organización de la Coinversión de cada uno Escuchando ese consejo, y echando un vistazo, quizá, si uno tenía la Oportunidad, a la medalla de bronce del Kremlin que descansaba sobre él Escritorio de James Hiffen, de la Mercator Corporation, uno no podía sino Ver algo más que el viejo deseo dominante de obtener una ganancia Había Un elemento nuevo que no existía en la mezcla internacional antes de que Gorbachev llegara a la escena mundial Había un espíritu alegre y confiado Que se filtraba hacia abajo, desde las alturas, para consolar a muchos que de Otro modo hubieran estado nerviosos Y esa es la idea central y el propósito De todo el proceso de la conivencia diplomática En el momento en que estaba la vía libre para que el primer ministro de Italia, ciriaco de Mita, convocara, como lo hizo en 1989, a poner en práctica Un plan marshal para la Unión Soviética, estaba más allá de toda duda que Estaba plenamente en marcha el proceso más serio de conivencia diplomática Que se hubiera presentado en 50 años A los pocos meses de la elección de Mijail Gorbachev, en marzo de 1985 Para el puesto de secretario general del Comité Central del PECUS, él y él Presidente Reagan se reunieron en su primera cumbre, en Ginebra, Suiza El 19 y 20 de noviembre de 1985 Con esa reunión, apareció la primera señal Para el público en general de que se estaba produciendo un profundo Cambio en los arreglos entre las naciones Cuando el presidente Reagan regresó de esa cumbre, dio un informe Moderado al Congreso y a la nación norteamericana El presidente dijo Sumariamente, fue una reunión constructiva Difícilmente constructiva era una descripción amplia Se podía medir Mejor la profundidad de los acuerdos alcanzados en esa reunión examinando Uno solo de sus productos El Acuerdo General sobre Contactos, Intercambios y Educación Cefica Y Tecnológica y Otros Campos Por comodidad, algunos analistas del Vaticano lo llaman el Acuerdo General Fue redactado por el secretario de Estado, George Shultz Y el ministro de Relaciones Exteriores soviético Eduard Sevardnadze, y fue firmado en la cumbre por Reagan y Gorbachev Los temas cubiertos en sus provisiones abarcaban toda la vida cultural de Estados Unidos y de la Unión Soviética Se trataban todas las fases de la Educación y todas las ramas del arte Autorizaba los programas de intercambio mutuo, la homogeneización de los currícula, el compartir las instalaciones Y la adoctrinación mutua de los dos pueblos involucrados Una parte del Acuerdo General, el artículo 2, sección 3, estipulaba Que ambas naciones debían estimular la cooperación en los campos de la Ciencia y la tecnología, de las humanidades y de los estudios sociales De acuerdo con el artículo 4, sección 1d, la idea básica de cooperación Parecía ser realizar estudios conjuntos sobre los libros de texto entre Organizaciones apropiadas de Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas La cooperación cubriría toda la instrucción basada En la computación, hardware educativo y diseño del currículum para todos Los grados de la educación primaria y secundaria, así como para los estudios Superiores y universitarios La meta obvia era una homogeneización total no sólo de los métodos De enseñanza y aprendizaje, sino también de los que se enseñaría y aprendería Idealmente, el contenido de todos los currícula llegaría a ser idéntico Algún día, pronto, uno supone, los escolares de Privolnoye, lugar de nacimiento De Gorbachov, y los escolares de Tampico, Illinois, lugar de nacimiento de Reagan, aprenderán todos los mismos contenidos Para los transnacionalistas, éste quizá haya parecido un gigantesco Paso preparatorio, hace el viejo sueño de una educación global desprejuiciada Uniforme Para el Papa Juan Pablo, era un paso gigantesco dado Hacia el futuro cercano con los ojos cerrados y los recuerdos obliterados Por ejemplo, la cooperación en las ciencias sociales cerraba los ojos Ante la prostitución oficial de la psiquiatría y la psicología en la Unión Soviética, al utilizarlas como herramientas clínicas para infligir tortura mental Y física como castigo político y para eliminar a los disidentes La URSA había Sido efectivamente eliminada de la Asociación Psiquiátrica Mundial en 1983 Precisamente por esas prácticas En el momento de firmar el acuerdo General no había sido admitida nuevamente, y, de hecho, una delegación de Expertos norteamericanos informó, después de una visita a la Unión Soviética En 1989, que en ese campo no había ningún cambio sustancial Sin embargo, parecía que no había que provocarle tensiones a la conivencia Diplomática por este factor Cero Tomemos la cooperación en las humanidades Tal como se las enseña En la Unión Soviética, todas las humanidades están marinadas en marxismo-leninismo Como cosa natural Y como cosa natural, la historia está distorsionada por una profunda marxización de las ideas, por la supresión sistemática de los hechos y por mentiras abiertas Por lo tanto, uno podría preguntarse qué currícula comunes podrían elaborarse entre la URSA y Estados Unidos, o cualquier otro país de Occidente Presumiblemente, el mismo espíritu alegre y confiado que imperaba en el comercio y en las finanzas supuso que tales problemas se resolverían por sí solos Mientras tanto, la cooperación en la ciencia y en la tecnología presentaba Interesantes problemas propios Difícilmente Juan Pablo estaba solo al ver que en estas áreas toda la ventaja fluía hacia los soviéticos No veía sino una hemorragia mayor que la que ya había tenido lugar en materia De tecnología norteamericana vital en favor de la URSS Sin el acuerdo general, los soviéticos hicieron todo lo posible para Obtener esa tecnología, principalmente por medio del subterfugio del espionaje Y por las acciones adúlteras de terceros gobiernos y empresarios ¿Hasta qué punto el acuerdo general convertiría en innecesarias para los soviéticos? Tales actividades irregulares, llegó a ser un tema fascinante de discusión entre algunas personas del Vaticano De acuerdo con el Dr. Stephen Don Bryan, que encabezó el programa de seguridad del Pentágono durante la administración Reagan en 1988 Más de la mitad de la tecnología que constituye los sistemas de armas de la Unión Soviética posiblemente provenía del Occidente Y el Departamento De Defensa de Estados Unidos ha declarado, sobre la base de cifras reales Que las transferencias comerciales y de tecnología a la Unión Soviética, ya le Han ahorrado a la URSS miles de millones de dólares, han reducido el Tiempo para desarrollar armamentos, y han equivalido a una ganancia de 6,600 a 13,300 millones de dólares en tecnología militar Sin embargo, aparentemente, no existe algo como demasiada tecnología Y, aparentemente, los soviéticos confiarían sólo hasta ahí en el acuerdo General para adquirirla En 1989, cuatro años después de la cumbre de Ginebra, los soviéticos pagaron un buen pedazo del efectivo que Occidente Les estaba proporcionando a la compañía Toshiba, de Japón A cambio, y Violando solemnes acuerdos, Toshiba les proporcionó a los soviéticos la Tecnología norteamericana de máquinas herramienta que les permitía construir Submarinos casi indetectables El caso llegó a los titulares y provocó la Indignación pública Pero difícilmente se trataba de un incidente aislado, y Japón no era el único transgresor En una vena parecida, los soviéticos continuaron dando su ayuda a los Subrogados extranjeros, en un monto de alrededor de 127,000 millones de Dólares en 1988, 1,000 millones de dólares a Nicaragua, 2,000 millones De dólares a Vietnam, 5,000 millones de dólares a Cuba, más miles de Millones a Europa Central, Afganistán, Etiopía, Angola y los subrogados Latinoamericanos como el poderoso grupo marxista Sendero Luminoso, que Tantas dificultades le causa a Perú Sin sombra de duda, el objetivo del acuerdo general, al menos, desde el Punto de vista de los sabios de Occidente, era transformar la forma del Mundo, para citar al internacionalista George Ball, porque tarde o temprano Vamos a tener que hacer frente a la reestructuración de nuestras Instituciones de modo que no estén limitadas meramente a los estados-nación Hay que comenzar primero sobre una base regional, Estados Unidos URSS, y finalmente se puede avanzar hacia una base mundial En esa Opinión quinta esencialmente internacionalista, el acuerdo general es un Borrador para lo que se llama una cómoda fusión de las poblaciones de Estados Unidos y de la Unión Soviética Tomando en consideración no sólo el enorme alcance del acuerdo General, sino su propio conocimiento íntimo de la Unión Soviética y su Conocimiento igualmente íntimo del proceso de la conivencia diplomática El Papa Juan Pablo llegó a una conclusión inevitable Ese acuerdo no fue Redactado específicamente para ser aprobado en la cumbre de noviembre De 1985 No fue armado en un día, ni siquiera en los pocos meses que Iban de marzo, cuando Gorbachev fue elegido para el máximo puesto Soviético, a noviembre, cuando se encontró con Reagan Más bien, ese acuerdo provenía de tableros de dibujo ya establecidos Llevó tiempo, esfuerzo y organización producir ese acuerdo, así como llevó Tiempo, esfuerzo y organización efectuar la atropellada corrida hacia el este Por parte de intereses bancarios y comerciales Sin duda, las políticas visibles en ambas áreas reflejaban el ilimitado Ámbito del Gorbachovismo, así como las intenciones igualmente ilimitadas De los sabios ¿Por qué ambas partes intentan crear nada menos que una organización de todos los asuntos humanos un nuevo orden mundial? Para usar una frase consagrada que emplean tanto Gorbachev cuanto los Sabios En la evaluación de Juan Pablo, sin embargo, la ventaja inicial era de Gorbachev ¿Por qué esas políticas iniciales también reflejaban esa alegre y Confiada aceptación del pensamiento básico leninista por parte de los Sabios? Una aceptación, una continua connivencia, que se estaba convirtiendo En la marca característica, si no en el grito de batalla, de los sabios Al tiempo que salían a la palestra con el líder que había sido juzgado, y no Solo por Yuri Andropov, como el que tenía más probabilidades de lograr Que se convirtiera en realidad el sueño final de Vladimir Lenin del mesianismo Soviético Capítulo 21 Con ojos fríos, contemplo al mundo Después del discurso seminal de Mikhail Gorbachev en las Naciones Unidas En diciembre de 1988, los voceros de la Santa Sede del Papa Juan Pablo se Sintieron forzados a subrayar la promesa positiva que ofrecía el líder soviético Para la paz y el desarrollo mundial Sin embargo, el propio Juan Pablo no hizo ningún comentario papal De Su análisis final de lo que hace funcionar a Mikhail Gorbachev y de lo que le da Al Gorbachevismo su ímpetu, depende toda una gama de importantes decisiones papales que Están directamente relacionadas con el bienestar de su Iglesia universal y el éxito de su papado ¿Por qué el terreno específico de Ambos hombres es la sociedad de las naciones, el Papa debe hacer ese Juicio del líder soviético en un contexto geopolítico que necesariamente Incluye las vastas fuerzas mundiales con las que Gorbachev está en confabulación O en contienda Y aunque es cierto que finalmente Juan Pablo debe hacer su juicio a la Luz no meramente de los hechos derivados de sus fuentes de inteligencia Sino de los hechos que le llegan por privilegio papal También es cierto que En esta ocasión, mientras Gorbachev recibía los aplausos en la ONU, el Pontífice estaba en posesión de sus propias fuentes de información sobre Las reuniones en el Kremlin, sobre el punto de vista de Mikhail Gorbachev, y Sobre lo que había pasado entre el presidente Reagan y el secretario general En sus cumbres de Ginebra y de Moscú Estaba consciente de las Posibilidades, familiarizado con las promesas y enterado de las realidades Que estaban detrás de los esfuerzos de relaciones públicas y de propaganda Hechos por ambas partes Por lo tanto, a medida que avanzaba 1989, durante todas las acciones Sorprendentes que iban a propulsar a Gorbachev al centro de las políticas y De los planes organizados de Estados Unidos y de las naciones occidentales Y de los sabios, la atención del Papa Juan Pablo permaneció fija en la Mentalidad fundamental de las partes involucradas Y ahí encontró poco Que pudiera sorprenderlo Antes de repasar esos sorprendentes acontecimientos de 1989, y para Entender cómo ve el Papa el pasmoso éxito alcanzado por Mikhail Gorbachev Antes de la primavera de 1990, se debe conocer la recapitulación que hace el Pontífice de Gorbachev y su Gorbachevismo, que es muy útil para explicar Dónde está parado Juan Pablo, y cómo ve la actual estructura geopolítica Que se está construyendo entre las naciones y pueblos de Europa, incluyen Do a la URSS en una condición diferente, y del continente norteamericano El familiar proceso de los sabios tenía más de 40 años Había congelado Toda la actividad internacional llevándola por senderos muy trillados Avanzaba a tropezones A veces daba dos pasos para atrás por cada paso Hacia adelante Dependía de una atmósfera de ojo, haciendo advertencias Sobre una mortal colisión final o, por lo menos, de una serie de sacudones a Todo el sistema mundial de las naciones En términos de una final armonía y Cooperación internacional, parecía más y más carente de una esperanza real Y de un cambio significativo Sin embargo, tan embobado seguía el Occidente con su posición en el Escenario mundial y con su propio programa interno para el desarrollo de Las naciones, que se había vuelto predecible su reacción ante cada nuevo Valé de invitación orquestado por la inteligencia leninista Cada vez, el Occidente Primero estaba sorprendido, después fascinado, después hipnotizado Después embaucado, y finalmente, desilusionado Pero siempre Listo para entrar nuevamente al ciclo Cuando el presidente Reagan estuvo preparado para romper ese esquema Con su propio principio de confía, pero verifica, la dificultad era Que ningún gobierno occidental era capaz de hacer la verificación requerida Obviamente, ninguna agencia de inteligencia occidental, y, por lo Tanto, ningún gobierno occidental, tenía ningún indicio de que el sistema Soviético pudiera realmente producir un personaje como Mikhail Gorbachev Desde adentro de sus enigmáticas entrañas O, una vez que tomaron nota de Él, de que pudiera ser ascendido a la posición de supremo poder soviético O de que, una vez ahí, sacaría, o ni siquiera de que podría sacar, tanta Delantera a sus colegas occidentales en su condición de estadista y en la Formación de la opinión internacional Rompe el protocolo, farfulló un funcionario Francés, como para señalar la propia opinión de Juan Pablo, cuando Gorbachev dejó caer su carta del 14 de julio como una bala de cañón del día De la Bastilla en medio de la reunión del grupo de los siete Que se vaya Al diablo el protocolo, contestó un británico ¿Qué hacemos con él? Pero el principio que sigue el Papa al evaluar las reacciones occidentales Ante el fenómeno Gorbachev, es mucho más sustancial que hacer observaciones Sobre políticas demasiado satisfechas de sí o capacidades de Inteligencia debilitadas Más bien, tiene que ver con el hecho de que la Mente occidental no ha encontrado manera de imaginar la actitud de la genuina Mente leninista, y que es improbable que lo haga ¿Por qué ni siquiera la Noción básica del árido humanitarismo tiene lugar en el código de Marx? Engels, Lenin, Stalin y Mao En términos morales familiares para la mente Occidental, no hay forma de comprender la mentalidad comunista, lo que Dostoyevsky llamó el fuego de la mente, que anima a los campeones y Guardianes del Estado Partido Leninista Las fuentes de información a disposición de la Santa Sede de Juan Pablo le indicaban que, de acuerdo con las apariencias, en las variadas Reacciones de las naciones occidentales hacia las primeras fases del fenómeno Gorbachev, había granos de verdad mezclados con generosas porciones De pensamientos afectuosos e ilusionados, una antigua desconfianza Temores latentes y patentes y la inercia del pensamiento analítico de los Burócratas occidentales Del otro lado de la moneda, el principio fundamental empleado por el Papa Juan Pablo al formar su propio juicio general sobre el fenómeno Gorbachev Se presenta en absoluto contraste con el que le aplica a Occidente Y en este Caso, el principio, aunque confirmado por los observadores de Juan Pablo Que desde todo el territorio soviético observan al Kremlin, se origina en su Larga experiencia directa de la mentalidad leninista, cuando conoció sus Rasgos reales, de cerca, en su patria polaca En esencia, ese principio reconoce la tónica del Estado Partido Leninista Como una organización de contrainteligencia de principio a fin Y en la Práctica, ese principio lleva a su significado más profundo al cauteloso lema Del presidente Reagan, confía, pero verifica Confía en Gorbachev, estaba diciendo Reagan, pero verifica sus palabras A través de sus hechos La experiencia de Juan Pablo le ha enseñado Que las promesas hechas y los hechos realizados vienen desde el corazón De una operación de contrainteligencia institucionalizada De una manera u Otra, tanto las palabras cuanto las acciones colaboran con el propósito General del Estado Partido de fortalecerse en todas las circunstancias, y de Alcanzar sus objetivos últimos para su propio y exclusivo éxito en el Occidente Capitalista y en el mundo en general Desagradable y cínico como pueda sonar ese principio, cada fuente de Información y cada indicación confiable que tiene a su disposición Juan Pablo, le dice que los huesos y la estructura del Estado Partido Leninista, el Secretariado, la KGB y el Ejército Rojo, permanecen intactos y funcionando Siendo así las cosas, desafía la credibilidad el pensar que Gorbachev es Una mente enteramente original, decidida secretamente a poner cabeza Abajo al sistema del Estado Partido y a reincorporar a la Unión Soviética a la Comunidad de Naciones Libres El sistema leninista no permite que un personaje semejante, aunque él sea Mijail Gorbachev, viva más tiempo de él Que se necesita para extinguir una vida humana En consecuencia, en tanto El Estado Partido Leninista permanezca intacto y funcionando, permanece Intacto y funcionando el principio fundamental de Juan Pablo para con Prender a Gorbachev Sin embargo, nada de esto quiere decir que haya cambiado poco Nada en el Kremlin con el advenimiento de Gorbachev Los principios leninistas siguen siendo válidos Pero ha habido un giro en las operaciones Y Ese giro ha estado basado principalmente en dos cosas, en los especiales Talentos personales y geopolíticos del propio Mijail Gorbachev, y en los Principios que recomendó insistentemente a sus hermanos comunistas Hace más de 50 años, el desconocido genio italiano, Antonio Gramsci De esos dos elementos en la nueva mezcla de leninismo, en ciertos Aspectos Gorbachev ha sido una enorme sorpresa para el Papa Juan Pablo Porque es el primer líder soviético que ha llegado a la cima libre de la torpe Tosquedad, la incultura personal y el provincialismo contraproducente de Sus predecesores en el alto cargo Juan Pablo no se maravilla de que hasta Margaret Thatcher, que jamás ha sido amiga del marxismo-leninismo, dijera Cuando se encontró por primera vez con Gorbachev, que había sentido el Impacto en cada molécula de Miser Tampoco estaba sola la señora Thatcher en su entusiasmo a medida Que el vibrante secretario general exhibía ante el mundo una indudable superioridad Como estadista y como líder en comparación con las ya conocidas y Mediocres actuaciones de sus contrapartes europeos y norteamericanos Su éxito en la escena mundial se volvió tan palpable, de hecho, que Mientras lo seguían los roncos cánticos de Igor V Gorbi Gorbi A través De toda su triunfal visita de Estado a Alemania Occidental, el tabloide Bild Decía arrulladoramente que lo que significaba miedo y amenaza para nosotros Se ha convertido en un mimoso animal sin garras sangrientas En reacción, el vocero soviético Georgi Abatov se pudo permitir un Poco de modestia, no esperábamos una bienvenida semejante El segundo elemento del neoleninismo de Gorbachev, la plena realización Finalmente, de los principios de Antonio Gramsci, sorprende a Juan Pablo solamente por el singular dominio que tiene Gorbachev de las técnicas requeridas Y los nervios de acero que demuestra mientras las ejecuta Fundamental en este elemento del neoleninismo de Gorbachev, es un Punto de Gramsci con el que el Papa Juan Pablo está totalmente deacerrado Entre el crudo leninismo y el crudo capitalismo, jamás hubo y todavía no Hay ninguna diferencia esencial En cada caso, la fuerza motriz es el materialismo En el fondo, cada sistema es exclusivamente materialista Ninguno de Los dos mira más allá del aquí y ahora material Ninguno de los dos valora cero Define al hombre y a la vida de cada individuo más allá de los bienes Materiales que produce y consume A Juan Pablo le parece claro que la comprensión de Gramsci que tiene Mijail Gorbachev es la misma que la suya Es solo que, desde sus puntos de Observación a los lados opuestos de la valla materialista, estos dos líderes Deben ver, y ven, todo el proceso de la política gramsciana desde puntos de Vista exactamente contrarios Gramsci advirtió que el leninismo no podía competir con Occidente en Los campos económico y militar Mas, advirtió que, aunque esa competencia Fuera posible, no significaría la victoria final del leninismo En cambio, dijo Gramsci, esa competencia probablemente conduciría a una lucha larga y Desgastante, erosionaría la fuerza de voluntad y los recursos del Estado Partido leninista y, lo peor de todo, dejaría intacto y sin conquistar el terreno Cultural del Occidente, la mente popular, con todo y sus ideales trascendentes Tan ajenos al leninismo En el mejor de los casos, predijo Gramsci, cualquier lucha económica y Militar semejante, entre el leninismo y el capitalismo tal como él lo conocía Llevaría a un aburrido estancamiento Debía haber competencia, por supuesto Pero, exhortaba Gramsci, como Si le hablara directamente al genio de Gorbachev, que sea una disputa por la Mente popular Que esa competencia la dirija el Estado Partido, pero que se Libre, día a día, en la esfera de acción de los propios capitalistas Y que los Medios no sean militares, sino la dulce aculturación de ideas e ideales Promover todas las áreas de convergencia cultural Y sobre todo, despojar Al Occidente de cualquier último vestigio colgante del Dios trascendente del Cristianismo Entonces Occidente será gravemente vulnerable a la penetración De la dialéctica fundamental del materialismo marxista Por lo que a muchos les pareció, pero no al, Papa Juan Pablo, como una Mano afortunada en esta vuelta de la historia, Mikhail Gorbachev llegó al Poder en un momento tan perfecto que el propio Gramsci no podría haber Deseado uno mejor En 1985, en Occidente, la influencia de la tradicional filosofía cristiana Era débil e insignificante La influencia de los creyentes cristianos era restringida Las áreas verdaderamente vibrantes de la vida cristiana eran reducidas La Secularización de las jerarquías, burocracias y clero de las iglesias, incluyendo A la iglesia católica romana y sus alguna vez cacareadas órdenes Religiosas, era extensa Y la licencia moral, cada vez más difundida, de los Países occidentales estaba bien atrincherada Mirando fríamente el genio de Mikhail Gorbachev, y atendiendo siempre A su propio principio de juicio respecto al Estado Partido Soviético como Una intacta organización de contrainteligencia por excelencia, Juan Pablo Sabía que la magistral estrategia de Gramsci ahora era factible Hablando humanamente, ya no era demasiado pedir que se despojara a las grandes Mayorías de hombres y mujeres de Occidente de esos últimos vestigios que Les quedaban del Dios trascendente del cristianismo En el análisis del Papa Juan Pablo, en realidad, el desafío más grande Para Gorbachev sería conseguir hipnotizar al Occidente capitalista, preocupado obsesivamente Con su modelo del trípode para el desarrollo y la Estabilidad internacional Por esa razón, al Papa no le sorprendió el nuevo pensamiento del Secretario General en su discurso en las Naciones Unidas Fue en ese Discurso, de hecho, que el propio líder soviético confirmó el análisis de Juan Pablo de que había un giro en las operaciones del Kremlin, y que el proyecto De Gramsci estaba sobre la mesa en Moscú En pocas palabras, el discurso de Gorbachev era Gramsci actualizado Tranquilizó la mente de Occidente en relación con la preocupación y el Peligro militar Buscó fascinar a esa mente más aún con dinero y bienes, y Ganancias y avances tecnológicos Y apuntalándolo todo, había un fascinante cambio en el énfasis Gorbachev estaba pidiendo ayuda, muy bien Pero lo estaba haciendo al proponer lo que parecía una genuina sociedad Con el Occidente en las áreas de la más profunda preocupación de éste Seguramente, Gramsci hubiera estado orgulloso Dado el análisis papal de Gorbachev y del neoleninismo de la URSS, Juan Pablo no encontró el significado más profundo del discurso del secretario General en las Naciones Unidas en su contenido Ni siquiera era muy significativo En opinión del pontífice, que Gorbachev hubiera efectivamente reclamado Para sí el lugar central de la acción internacional, eso, por lo menos No era nuevo, porque el Occidente siempre había reaccionado ante la Iniciativa soviética La verdadera importancia de la hora que le llevó pronunciar Su discurso residía en ese hecho de que Gorbachev fuera capaz de Disociarse a sí mismo con tanto chito de 70 años de historia Y residía en el hecho de que se había apoderado del lugar central de la aclamación Internacional Eso era nuevo Por lo tanto, desde el punto de vista de Juan Pablo, el hecho de que Gorbachev hubiera sido capaz de oponerse abiertamente a la historia y Pararse frente al mundo como su nuevo héroe, era el único elemento nuevo Que había que factorear en la fórmula por la cual la Santa Sede debe juzgar La cambiada y cambiante condición de la sociedad humana Comprender la interpretación del Papa de lo que hizo posible, en esos Términos, el triunfo de Gorbachev en la ONU, es comprender la profunda Dificultad que enfrenta Juan Pablo en el Gorbachevismo En primer lugar, a pesar de las apariencias, cuando Gorbachev se puso De pie para dirigirse a los delegados de la ONU ese día de diciembre, el Hecho real era que ninguno allí había hecho menos que él para aliviarlos Su estado partido por la paz mundial, o por limpiar nuestro medio ambiente Contaminado, o para aliviar la miseria de millones De los bosques de Alemania Oriental, el 41% está muerto o agonizante, el 10% de su pueblo bebe agua de Mala calidad La contaminación del aire En el norte de Checoslovaquia es tan grave que la esperanza de vida disminuye De 3 a 4 años En Hungría, una de cada 17 muertes se Debe a la contaminación del aire Casi toda el agua de los ríos de Polonia es Inadecuada para consumo humano, y el 50% es tan tóxica que Es inadecuada para uso industrial El río Vístula, que corre a través de Varsovia Es una cloaca sin vida Por lo menos el 25% del suelo polaco Está demasiado contaminado para cultivarlo Tendrá que prohibirse el cultivo De verduras en la región de Silesia a causa de las cantidades anormales De plomo y cadmio que hay en el suelo En la Unión Soviética, 102 ciudades, 50 millones de personas Están expuestas a una contaminación industrial 10 veces mayor que lo que indican las normas de seguridad El Mararay y el Asia Central han sido contaminados por uso indiscriminado del agua De pesticidas y fertilizantes Grandes extensiones de Polonia y de la URSS están presenciando ahora el nacimiento de bebés deformes Y la misteriosa aparición de enfermedades en la piel que no están descritas en los libros de medicina Aparentemente, son los resultados de ese desastre de Chernobyl Muchos de los delegados representaban a gobiernos que habían trabajado y gastado sus recursos Para ayudar a curar los males de las naciones que habían sufrido cruelmente De la crueldad del sistema encabezado ahora por Mikhail Gorbachev Delegados venían de naciones jardines, que sembraban la muerte De la ineficacia y la irreflexión soviética en el ambiente Otros más representaban a pueblos que habían sido aplastados por la bota del militarismo soviético Más aún, en sí mismas, las palabras de Gorbachev de ese día no eran Diferentes ni más nuevas ni más alentadoras que las llamadas a nuestras Conciencias hechas por el presidente Reagan en por lo menos una media Docena de ocasiones, en su discurso de Normandía, conmemorándola Invasión aliada de 1944, por ejemplo, o en su discurso en la Universidad de Moscú, en mayo de 1988 Sin embargo, ningún llamamiento hecho por el presidente norteamericano Ni por cualquier otro líder de las naciones occidentales, fue recibido Jamás con nada parecido al entusiasmo con que se recibió el discurso De Gorbachev ante la ONU ¿Dónde se encontraba la diferencia? La respuesta del Papa Juan Pablo A Esa pregunta era desalentadora, pero, una vez más, no era sorprendente Parecería que la diferencia consiste en el clima religioso, político y moral Que ahora acompaña a las naciones en sus esfuerzos por encontrar un Nuevo liderazgo para el mundo al final del segundo milenio ¿Por qué ese Clima es tal, que un cuerpo internacional tan ampliamente representativo de Las naciones como es la ONU no desea depender de Dios y no tiene intención De presentar ofrendas ante ningún altar En ese clima, el presidente norteamericano, como jefe titular de Occidente, no está en posición de galvanizar a las naciones, porque, típicamente Los norteamericanos anuncian sus planes y sus ideas con una rectitud nacida Originalmente de un vientre religioso Y sus contrapartes europeos están Todavía peor, porque ellos hablan de sus ideas en los términos hastiados de Líderes que una vez cuidaron los altares de Dios, pero que ahora han vuelto Sus espaldas a su propio pasado En el clima actual, sólo podía llevarse la victoria a alguien que residiera en El corazón del único imperio autoproclamado y oficialmente antirreligioso Antidios, que nuestro mundo ha conocido jamás Sólo alguien por encima De la más ligera sospecha de ser moralmente bueno por una razón extraterrena Sólo alguien decidido a tener éxito y a triunfar exclusivamente en Este mundo Sólo alguien en el centro del firme, rígido marxismo Sólo ese Alguien tenía una probabilidad de ser escuchado en sus propios términos Y de apartar al Occidente de su arraigada y antigua política de contención Dadas las cosas como estaban dadas, por lo tanto, Mikhail Gorbachev era El líder perfecto para anunciar la nueva era Y era el perfecto servidor de las Fuerzas naturales que la sociedad de las naciones ahora ha acordado que Todos debemos obedecer Dadas las dificultades de la Unión Soviética, sólo era lógico que pidiera Ayuda y cooperación Dado el deseo de las naciones occidentales de encontrar Nuevos y ventajosos mercados para sus bienes y servicios, era sólo Razonable que respondieran con una embriagadora combinación de alivio y Entusiasmo Dado el hecho de que, como generación, somos notables, aún Entre nosotros mismos, por saber poco o nada de lo que precedió a los 45 años que han modelado las acciones y las iniciativas de las Naciones, era sólo natural que el llamamiento cuidadosamente afilado de Gorbachev encontrará un resonante éxito Hasta pasando por alto las cuatro o cinco verdades a medias expresadas Por Gorbachev en su discurso de la ONU, y una o dos grandes Mentiras que repitió, y la duplicidad y crueldad de la conducta de la Unión Soviética en el pasado y en el presente, para Juan Pablo y para sus consejeros Era obvio que el sentido globalista de este soviético era muy superior El de cualquier líder internacionalista o transnacionalista Simplemente Habían sido superados Además, como punta de lanza oficial del proceso leninista, Gorbachev Incluso habla conseguido una interpretación más exacta que la que tenían Los sabios de las emociones profundas que corrían como un río subterráneo Entre los pueblos de todas las naciones El brío que llevaba la actuación de Gorbachev en la ONU se originó en ese hecho preciso Porque puso francamente en palabras los sentimientos ampliamente experimentados, aunque No siempre abiertamente expresados, por los pueblos y las naciones Como alguien de quien se podía haber esperado que blandiera la Intransigencia y la amenaza, Gorbachev habló en cambio de resolverlos Problemas que nos acosan a todos Asumiendo una insuperable postura Globalista, declaró en nombre del mundo que todos hemos tenido suficiente De esos problemas Asumiendo una postura geopolítica casi única, propuso Que encaremos la erección de estructuras internacionales y que comencemos A ocuparnos de la represión económica, a ocuparnos de la contaminación Del aire y de la tierra y del agua, a ocuparnos del hambre y de la enfermedad Y de las vidas destrozadas Interpretando la mente popular de Occidente como si hubiera nacido en Él, propuso terminar con el temor mortal por nuestra supervivencia como Raza Y en eso, Gorbachev pulsó la profunda urgencia de hombres y mujeres En todas partes, por dejar atrás todas las amenazas de extinción Dio la Esperanza de que la familia humana pueda revisar, si todo va bien, quizá Hasta destruir, la sensación de impotencia sin rumbo que ha llegado a Albergarse en nuestras vidas como una pena secreta Finalmente, esa era la deslumbrante atracción del Gorbachevismo La Ayuda para todo nuestro dolor y todo nuestro temor residía en instituciones Humanas perfectamente alcanzables que unificarían económicamente a la Sociedad, y, por último, también políticamente A pesar de la historia sangrienta y de los problemas actuales de la Unión Soviética, en unos meros cuatro años como secretario general del Comité Central del PQS, Mihaf y Gorbachev había forzado a hacer una redefinición De los términos en los que se perseguirá el desarrollo internacional a partir De ahora Y había dejado a sus pares políticos en el escenario mundial Comiendo el polvo que él había levantado Durante la primavera de 1989, es decir, en los meses entre la declaración De intenciones de Gorbachev en la ONU y sus incursiones en Alemania Occidental Y Francia para comenzar a llevarlas a la práctica, el Papa Juan Pablo Tuvo una innecesaria y desagradable confirmación de que, sin importar el País o el contexto, los principios básicos por los que juzga la mente leninista Por oposición a la mente de los líderes del Occidente capitalista, seguían Siendo completamente exactos Esta vez el contexto era China, donde otro valet invitation, que no Era el primero desde que la revolución de Mao Tse-Tung alcanzó la victoria se Estaba tocando en la plaza de Tiananmen, en Pekín Aunque es cierto que El régimen leninista de China no ha recorrido tanto camino en la marcha de La historia como la Unión Soviética de Gorbachev, y que el presidente de Enxiaoping no es rival para Gorbachev cuando se trata de urbanidad, los Acontecimientos trágicos que comenzaron en Pekín el 21 de abril de 1989 Llevaron a Occidente a través de cada paso de su reacción, tan conocida Ahora para la Santa Sede Todavía absorto con su propia agenda internacional, el Occidente primero Se sorprendió, luego se fascinó, luego quedó hipnotizado, luego quedó Embobado y, finalmente, se desilusionó pero quedó listo para iniciar el Ciclo completo nuevamente Y otra vez la mente de Occidente no pudo Imaginar la actitud de la mente genuinamente leninista Así como la inteligencia Occidental había fallante para predecir, analizar correctamente o por Lo menos mantener el ritmo con el fenómeno del Gorbachevismo, de la Misma manera esa inteligencia hizo cálculos groseramente equivocados sobre Los estudiantes que encabezaban el alzamiento de Pekín, así como sobre La naturaleza del gobierno chino En relación con los estudiantes chinos, la ignorancia y la ilusión occidentales Pasaron por información confiable y comprensión Parecía que en Occidente no había ningún atisbo del descontento estudiantil en China hasta Que la magnitud de ese descontento se manifestó claramente en los Acontecimientos Y, una vez que el descontento había hecho erupción, el Occidente Ya había perdido de vista el hecho de que los propios estudiantes Estaban inmersos en el leninismo Eran la versión china de un joven obrero Fabril francés, citado en The New York Times, no podría pensar en no ser Comunista, dijo ese joven Es mi vida Yo no hago un esfuerzo para ser un Comunista Lo vivo Cuando comenzaron las demostraciones, en forma más bien pequeña En la plaza de Tiananmen, después del funeral del líder liberal del Partido U Yaoban, los estudiantes estaban pidiendo que se terminara con las prácticas Corruptas en el gobierno, y que hubiera un diálogo significativo entre Los líderes del partido y la gente común Pero no estaban pidiendo el Derrocamiento del sistema socialista maoísta Cuando algún alborotador salpicó con pintura el cartel gigante con la Redonda cara de Mao Tse Tung mirando hacia la plaza, los estudiantes se Apresuraron a limpiarlo, gritando dichos de Mao y exclamando viva él Camarada Mao que nos libertó Sin embargo, persistió el autoengaño occidental, que se nutrió con los Informes de los medios que exhibían lo que los periodistas occidentales Describieron como una estatua casera copiada de la estatua de la libertad Que sostiene la antorcha de la libertad por encima del puerto de Nueva York Se pensó tan poco como fue posible en el hecho de que los estudiantes no Tenían a la estatua de la libertad en la mente, sino a la diosa de la razón Sin duda, el brazo levantado y la antorcha fueron copiados de la dama de la Libertad Pero su nombre y el gorro frigio fueron tomados de la revolución Francesa Y fue saludada por los estudiantes con el canto de la internacional El himno socialista de todas las naciones Un comentarista, un belga, señaló Estos chicos no saben cuántos Seres humanos fueron muertos con esa canción Y cuántos derechos democráticos han sido pisoteados por los cantantes de esa horrible canción Quizá Pero no pasaría mucho tiempo antes de que esos chicos mismos se Sumaran a muchos mártires que habían marchado hacia el olvido cantando La tonada que ellos cantaban Con respecto al gobierno comunista chino, mientras tanto, la ignorancia de La inteligencia occidental y de su análisis pasaba todos los límites del espejismo Y de la deficiencia, y entraba al dominio del desconocimiento La rápida expansión de las manifestaciones de estudiantes y de su muy Ruidoso descontento hacia otras ciudades importantes e incluso hasta el Campo chino, fue suficiente para llevar a muchos gobiernos y hombres de Negocios occidentales a hacer cálculos sumamente equivocados Hipnotizados por la forma en que los chinos se habían aficionado al Kentucky Fried Chicken, a la Coca-Cola, a las computadoras y a las ganancias Capitalistas, no tomaron en cuenta el obsesivo leninismo de Densia o Ping Ni la naturaleza funcional de su estado partido leninista organizado de manera Clásica Los análisis que había parecían basarse en información prejuiciada Proporcionada por los intelectuales liberales del partido comunista Chino, PCC, y la vasta burocracia china Acerca del propio Densia o Ping, la ignorancia de Occidente era profunda La gente recordaba la visita de DEN a Estados Unidos, y las fotos de La prensa que mostraban al diminuto líder chino con un enorme sombrero En una barbacoa texana Sabían que se había pregonado que era un amigo Personal del presidente Bush desde los pasados días de este como embajador En la China de DEN Con una información tan lamentable como Guía, y desde los gritos inaugurales hasta los últimos disparos de rifle de lo Que la televisión estatal de Pekín llamó el acontecimiento de Pekín Los Analistas occidentales se hicieron eco de una opinión que no tenía ningún Parecido con la de la inteligencia del Papa Juan Pablo Los comentaristas presentes en Pekín, así como las declaraciones del Gobierno norteamericano y hasta algunos comentarios improvisados Del propio presidente Bush, todos parecían señalar hacia la convicción de Que, en vista de una protesta tan extendida y pacífica por parte quizá de Hasta un millón de chinos, el PCC encabezado por el bueno de DEN Tendría que hacer concesiones Concesiones democráticas Cuando pasaban los días y no llegaba ninguna concesión, las ilusiones Acerca de DEN se rodearon de fantasías DEN estaba en favor de los Estudiantes Detrás del escenario había una amarga lucha en el Politburo del PCC entre los de línea blanda, encabezados por DEN, y los de línea dura Encabezados por PENDEN que estaba enferm, DEN estaba agonizando DEN estaba muerto En todo esto, ¿eh?, Papa Juan Pablo vio nuevamente la profunda y universal Exactitud de su percepción de que Occidente no tiene modo de penetrar La mente leninista Por el contrario, DEN era visto como un hombre completamente Occidentalizado sometido a la influencia de la compasión, con Simpatía hacia los desvalidos, horrorizado por el derramamiento de sangre Inspirado por los mismos vestigios de la civilización cristiana que todavía Conmueven la mente y el corazón occidentales Esos remanentes cristianos Se pueden llamar ahora motivos humanitarios Pero, cualquiera sea el Nombre, el Occidente esperaba que DEN se condujera de acuerdo a tales Normas DEN no lo hizo Mas, DEN no podía hacerlo DEN Xiaoping fue Formado por Mao Tse Tung Y Mao no solo fue formado por Lenin, fue formado Dentro de una sociedad que nunca había sido profundamente penetrada Por los ideales cristianos, como lo había sido Rusia El engaño y la ilusión sobre DEN y sobre China comunista se remontan Directamente a la época de Mao Cuando ese revolucionario se abrió camino A tiros hasta el puesto de presidente del PCC Con control sobre toda China En 1949, la reacción de Occidente fue una copia casi exacta de la rosada Adulación que había santificado los primeros 30 años de estalinismo en La Unión Soviética La China de Mao comía bien La China de Mao era ordenada La China De Mao estaba tranquila El nuevo hombre y la nueva mujer de la China de Mao surgían, enteros y saludables, de la sabia frente del presidente, como Atenea de la cabeza de Zeus en el antiguo mito griego Antes que cualquier otro líder comunista importante, Mao Tse Tung Comprendió la enseñanza básica de Antonio Gramsci Hay que transformar La cultura del pueblo En la versión de Mao, eso resultó Hay que limpiar del pasado la memoria Del pueblo Hay que enseñar al pueblo, no piensen Nosotros pensaremos Por ustedes Ustedes serán felices Así, el nuevo chino y la nueva China de Mao se levantaban cada Mañana con la tonada del oriente es rojo Todos se lanzaban a hacer Movimientos aeróbicos para saludar cada buen nuevo día en la tierra de Mao Todos trabajaban sin preocuparse por el dinero Todos estaban en Éxtasis al ser una unidad sin rostro, humilde, en el enorme hormiguero de la Sociedad sin clases de Mao Todos usaban una copia del traje de Mao Prefiriéndolo al decadente traje occidental Y Prefiriéndolos a la decadente Pornografía occidental Todos leían el periódico del partido y el libro rojo de Mao De máximas sabias y profundas Sin embargo, leían poco más que eso ¿Por qué, como sermoneaba el propio libro rojo, si lees demasiados Libros, estos petrifican tu mente? En 1966, después de quince años del oriente es rojo y del libro Rojo, la antigua cultura china que Mao buscaba erradicar y reemplazar estaba Todavía muy viva Mao meditó su problema Reposando en el exquisito lugar de descanso De Kuling, en la montaña Lu, en las tierras altas de Lusán en la provincia Central de Qiangxi, quizá recordó la máxima que había incluido en su libro Rojo, que dice así, la revolución no es una cena, o escribir un ensayo, o Pintar un cuadro, o hacer un bordado No puede ser tan refinada, tan Descansada y gentil, tan moderada, amable, cortés, sobria y magnánima Dirigiendo la mirada sobre el panorama de jardines, lagos, templos y Riscos salientes, Mao escribió uno de sus poemas más famosos, con ojos Fríos, contemplo al mundo Cuando el presidente bajó de la montaña, lanzó la devastadora revolución Cultural de 1966-76 Envió a millones de hombres y mujeres jóvenes a Arrancar todos los rastros de la antigua cultura china El holocausto que Ejecutó Mao, en vidas humanas y en tortura, seguramente excedió al holocausto Europeo bajo Adolfo Hitler, y al holocausto ucraniano bajo Joseph Stalin Incluidos en ese holocausto estuvieron algunos de los camaradas más Antiguos y más fieles de Mao Deng Xiaoping, uno de los primeros seguidores Del líder supremo Mao Tse Tung, fue recompensado por su fidelidad de toda la vida al leninismo y al maoísmo convirtiéndolo en el blanco Número 2 de la revolución cultural de Mao El número 2 que ha emprendido la vía Capitalista, ese fue el título burlón que le dieron El número 1 que ha emprendido La vía capitalista, el presidente Liu Chaochi, fue asesinado por Orden de Mao Deng, que debía ser el siguiente se salvó solamente porque Como excepción a la regla, el hijo de Deng, Pufong, no prestó falso testimonio Contra su padre Un brillante físico de la Universidad de Pekín, Pufong fue torturado Sodomizado, golpeado brutalmente y tirado por una ventana por sus interrogadores Sobrevivió con los dedos quebrados, con el oído dañado, los Órganos internos desgarrados y la columna quebrada, que lo dejó permanentemente Confinado a una silla de ruedas Gracias a la constancia de su hijo, Deng Xiaoping también sobrevivió Humillado en público, acusado y escupido, Deng quedó como prisionero en Las instalaciones militares de Jiangxi para ser reeducado por un comité Leninista de instructores de la prisión A pesar de la tortura y de la humillación que habían padecido tanto él Como su hijo, el comunismo siguió siendo un fuego de la mente para Den Y, a ese respecto, estaba siguiendo una tradición que había sido Santificada por la sangre desde hacía mucho tiempo Estaba siguiéndolas Huellas del viejo bolchevique Nikolai Buharin, por ejemplo Antes de morir Ante el pelotón de fusilamiento de Stalin, el 14 de marzo de 1938, Buharin Rogó en su última voluntad y testamento que los camaradas que estaban por Ejecutarlo recordarán que, en la bandera que llevarán en la victoriosa Marcha del comunismo, también hay una gota de mi sangre Murió confesando Su culpa por acusaciones que él sabía que habían sido fabricadas, e Instando a la victoria al partido que había decretado su muerte para complacer A Josef Stalin De manera similar, Imre Nagy marchó hacia su Patíbulo el 16 de junio de 1958, protestando Si mi vida es necesaria para Probar que no todos los comunistas son enemigos del pueblo, hago con Gusto el sacrificio La buena disposición a morir para demostrar la lealtad de uno al sistema Que está por terminar con su vida, es el ojo frío del leninismo en su Expresión más fría Pero no puede haber duda de que Den fue formado y Educado en esa misma tradición Si lo hubieran puesto frente a un pelotón De fusilamiento, o si lo hubieran ahorcado silenciosamente en una prisión Secreta, uno puede estar seguro de que hubiera muerto afirmando su Lealtad a la ideología de sus asesinos Como los estudiantes de la plaza Tiananmen, él hubiera gritado no por su vida, sino su lealtad hacia él Presidente Mao que nos libertó Tal como pasó, cuando terminaron los horrores de la revolución cultural Y se restableció el orden, Den todavía estaba entero, y tuvo lugar la Misma procesión desde Occidente hacia China, como la que se había dirigido hacia la Unión Soviética de Stalin años antes China fue completamente Santificada de nuevo por una procesión de catedráticos universitarios, clérigos Amistosos, benefactores internacionales, autonombrados filósofos mundiales Socialistas de salón y marxistas millonarios en sus aviones privados Cuando Estados Unidos decidió jugar la carta de China contra la Unión Soviética durante la administración Nixon, fue fácil, en realidad, era Casi una tradición occidental, ignorar la brutalidad Ignorar al millón de Tibetanos muertos y a otro millón y medio empujados al exilio por el brutal Genocidio tibetano llevado a cabo por la China de Mao, por ejemplo E. Ignorar el genocidio de Pakistán en Bangladesh, porque era Pakistán quien Le había abierto a Occidente la puerta del frente de Mao Cualquier disgusto Hacia los chinos estaba limitado, con cierto cuidado, al corrupto Kuomintán De Chiang Kai-shek en Taiwán Tal como resultaron las cosas, la infatigable lealtad leninista de Densia o Ping Lo condujo a un destino muy diferente al de Nicolai Buhari Noimrenagi El año de 1982 lo encontró, no en la tumba de un mártir, ni siquiera en una instalación militar, sino en el lugar de Mao Tse Tung como presidente del Comité Central del PCC Una vez más, la brecha de ignorancia entre la mente leninista y la mente Occidental condujo a muchos a creer que, porque Dens había sufrido tan Terriblemente durante la revolución cultural, su ascenso al puesto de máximo Poder seguramente significaría el amanecer de un día diferente La suya Sería una visión más humana y el régimen más abierto El hecho fue, sin embargo, que Dens era lo que siempre había sido y lo que sigue siendo Hoy, un leninista hasta los huesos en el mismo patrón de Mao Tse Tung Bajo la presidencia de Dens, su hijo, Pufong, fue hecho director del Fondo de Asistencia para los Minus Válidos de China, FAMC, y fundó la Compañía Kangua, Zeka El plan era que Zeka se ocupara del respaldo Finan Ciero para FAMC En la práctica, no obstante, el plan parece haber despertado Los instintos empresariales de Pufong, los fondos que reunió a través De las actividades de Zeka nunca llegaron a FAMC, pero en cambio fueron Enviados a la sucursal de Zeka en Shenzhen, cerca de Hong Kong Tan descarada Era la actividad de Pufong que contribuyó a la sensación pública de Que había corrupción en los altos puestos, y Dens tuvo que reprobar públicamente A su hijo por permitirse ser explotado por otros Lo que pasó en gran parte desapercibido, y fue probablemente poco Comprendido en Occidente, fue el hecho de que todo el PCC es una estrecha Red de relaciones familiares entretejidas Con seguridad había corrupción empresarial, porque eso es tan endémico en el Estado Partido Como en El sistema capitalista Pero, curiosamente, eso no diluye un sentido altamente Ortodoxo de ideología marxista Y, sobre todo, ni siquiera la atracción de la Ganancia diluye el impulso a proteger al Estado Partido de actividades que Puedan poner en peligro su control leninista sobre el pueblo En eso, ¿cómo? En todas las cosas esenciales, no podía esperarse que Dens cediera Cuando comenzaron las manifestaciones de estudiantes chinos en abril de 1989, los analistas occidentales quizá conocían el discurso secreto de Dens Xiaoping a los funcionarios superiores del partido, en el que el presidente Advirtió Podemos permitirnos derramar un poco de sangre, si era necesario Para detener al movimiento estudiantil Pero, si lo hacían, parecían Atrapados de todos modos por la charada pública de tolerancia que jugaba El presidente chino de 82 años, Jan Sankun, ayudado por el Jefe del aparato de seguridad, Miao Xi, de 65 El personal de los medios occidentales fue reforzado más o menos en Este momento, en preparación para una visita del ubicuo Mikhail Gorbachev Quien iba a llegar para una especie de cumbre de acercamiento chino Soviético que había sido organizada hacía un tiempo Es justo decir, por lo Tanto, que en un momento crítico la mayoría de los reporteros y comentaristas Que estaban en el lugar no eran parte del diminuto cuerpo de observadores De China más experimentados Así, en un momento crucial, probablemente era un poco más fácil crear La ilusión no sólo de que el control del PCC estaba en ruinas, sino que el viejo Régimen conducido por el presidente Deng Xiaoping se estaba desintegrando Como lo expresó Edgar Marin, director del Consejo Nacional de Investigación científica, la desintegración entre sus creyentes de la esperanza En la salvación terrenal por medio de la revolución comunista, trae la Regeneración de los derechos del hombre y la idea de democracia La mayoría de los analistas occidentales parecían inconscientes de que El propio presidente Jan había sido secretario general de la comisión Militar del PCC, o de que el hermano menor de Jan era entonces comisario En jefe del ejército, o de que el yerno de Jan era jefe de estado Mayor, o de que otro pariente de Jan era comandante de la vigésima séptima Unidad Del ejército En cualquier caso, la actuación convincente del gobierno duró lo necesario Para descubrir los centros organizados de revuelta contra la obediencia Al régimen Los estudiantes parecían atrapados en un dilema por la Atención de los medios Les daban la bienvenida a las cámaras como un Medio para popularizar sus demandas, y temían el hecho obvio de que si el Mundo estaba observando, también el PCC En cuanto a la prensa occidental, pareció reflejar la gama de respuestas Usuales del occidente ante una inesperada actividad leninista Primero estuvieron Sorprendidos ante los acontecimientos que se estaban desarrollando Después quedaron hipnotizados Luego se sintieron entusiasmados Y finalmente estuvieron desilusionados Tan completo y tan efectivo fue el engaño del PCC que, después de que Los tanques y los transportes blindados de personal habían entrado en la Plaza de Tiananmen el 3 de junio, un horrorizado comentarista de la tele Visión norteamericana preguntó, como pudo, el de en que nosotros pensamos Que conocían, hacer esto Aún así, persistía la ilusión de que, de algún modo, todo resultaría de Acuerdo con el libreto occidental Aparecieron informes de que la vigésima séptima Unidad del ejército estaba en camino, que defendería a los estudiantes Contra los contingentes de línea dura que amenazaban con extinguir al Valiente movimiento, que estaba por tener lugar una guerra civil en miniatura En la plaza de Tiananmen Inevitablemente, el desencanto se convirtió en horror cuando la vigésima séptima Unidad del ejército, controlada estrechamente por el PCC y profundamente Leal a él, a tiros limpio de manifestantes la plaza de Tiananmen Aplastando a muchos de ellos bajo las orugas de los pesados tanques Segando a algunos miles con sus cañones e instituyendo rápidamente lo Que sólo puede llamarse un reinado público del terror Al fin, Deng Xiaoping dijo en una declaración pública, un número muy Pequeño de personas creó desorden, y éste eventualmente se convirtió en Una rebelión contrarrevolucionaria Están tratando de derrocar al partido Comunista, derrumbar el régimen socialista y subvertir la República Popular De China para establecer una república capitalista Semejante declaración sólo podía esperarse como el acto final de la Terrible charada En todos los aspectos, Deng estaba mintiendo descaradamente El número de personas involucradas, y el número que obviamente Simpatizaba y estaba lista para ser arrastrada por la protesta contra la Corrupción, era cualquier cosa menos pequeño Y los propios estudiantes Eran cualquier cosa menos contrarrevolucionarios Deng sabía que los estudiantes no tenían intención de derrocar al PCO de abandonar el Socialismo Marxista Había oído sus fervientes gritos en apoyo al camarada Mao que Nos libertó Pero también había oído sus demandas de diálogo y de poner Fin a las prácticas corruptas en los altos puestos, y él no aceptaría nada de Eso Como en la época de Mao, así en la época de Deng El estado partido Era omnisciente Y era todopoderoso Y así seguiría siendo El horror y la confusión de Occidente ante la acción orquestada por el PCC de Deng Xiaoping fueron un retrato exacto de la incapacidad de la Mente occidental para imaginar la actitud fundamentalmente inhumana de La mente verdaderamente leninista Deng sabe lo que es la tortura Sábelo Que sonía crueldad y el lavado de cerebro Conoce el orgullo de un padre, y Sabe lo que es ver sufrir a un hijo Conoce el dolor ante la pérdida de la Libertad personal de uno Sin embargo, obviamente todo eso puede arder En el fuego de la mente que es el leninismo En los cañonazos que derribaron a los estudiantes en la plaza de Tiananmen En los jóvenes cuerpos aplastados bajo los tanques, en las apresuradas Piras de medianoche alimentadas con la gasolina arrojada sobre montículos De bicicletas enredadas y cadáveres mutilados, en los juicios sumarios y en Las sentencias de muerte que los siguieron En todo eso se exhibía el Fuego inhumano que anima todas las políticas y todos los valets de siete invitations Del estado partido leninista, ya sea en China, en la Unión Soviética o en Cualquier otra parte Incluso, cuando el acontecimiento de Pekín alcanzaba su cima de horror El Papa Juan Pablo no tuvo dudas de que el Occidente, de algún modo Encontraría el camino para ver en todo ello el libreto que deseaba ver En ese sentido, fue de intenso interés para Juan Pablo que, en medio de la Primera campaña hecha y derecha de Mihaf Gorbachev para ganarse las Mentes Occidentales, y casi como prólogo al acontecimiento de Pekín, las Acontecimiento similar fue representado en la Unión Soviética El 4 de abril de 1989, 158 georgianos se declararon en huelga de Hambre para forzar algún grado de autonomía de la Unión Soviética El 8 de abril, más de 8000 ciudadanos estaban en las calles de la capital de Georgia, Tiflis Aunque los fieros e independientes georgianos estaban inconscientes De ello, Moscú sabía exactamente lo que habían planeado el Partido Demociático Nacional Georgiano y sus líderes, el presidente Georgi Chanturia Y el segundo, Van Okukunaisvili. El mismo día de las manifestaciones de Tiflis, un decreto del Soviet Supremo, redactado por Gorbachev, firmado Por él y emitido en su nombre, selló el destino del movimiento secesionista Georgiano Por ese decreto, cada una y todas las cosas que animaban al levantamiento Georgiano se convirtieron en crimen Estaba dirigido directamente Contra todos aquellos que pedían la alteración del sistema soviético en Formas que contradicen la constitución de la URSS Estaba dirigido a Aquellos que producían materiales que argumentaban en favor de la alteración Del sistema soviético, y a aquellos culpables de incitar a la hostilidad O lucha étnica o racial Estaba dirigido a aquellos que desafiaban el Papel del Partido Comunista de la Unión Soviética como la fuerza dirigente Y guía de la sociedad soviética Un día después, el 9 de abril, y por órdenes del Politburo de Mijail Gorbachev, fueron enviadas tropas de seguridad, no milicias locales, como Después manifestó Moscú, con tanques y transportes blindados Las multitudes fueron rociadas con un gas lacrimógeno llamado cloroacetofenone y Después con un gas venenoso conocido como CN Los que todavía se Quedaron fueron finalmente dispersados por soldados que empuñaban Armas y por palas con bordes especialmente afilados, herramienta sujeta Con correas, 20 de cada lado, a los costados de cada tanque Por lo Menos 20 georgianos murieron en la ofensiva, y más de 180 fueron hospitalizados El ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachev, Eduard Sevardnadze, nativo de Georgia el mismo, voló rápidamente a Tiflis con Instrucciones para el liderazgo local del partido El 10 de abril se declaró la Ley Marcial, y, esa misma noche, más de 120 tanques y camiones blindados Ocuparon las principales intersecciones, puentes y plazas En los días subsiguientes, alrededor de 500 personas fueron Arrestadas y encarceladas para interrogarlas y castigarlas Helicópteros militares Monitoreaban las calles y los techos desde arriba Los únicos signos de Protesta que finalmente quedaron eran suficientemente lamentables La mayoría De las mujeres y muchos hombres, cuando se aventuraban a salir Estaban vestidos de luto y sollozaban abiertamente En la plaza Lenin, fueron Arrojadas miles de flores donde los ciudadanos de Tiflis habían sido muertos Por balas, gas o palas Mientras tanto, las autoridades confiscaron 60.000 armas de fuego Legalmente registradas, arrestaron a 200 personas por violar el toque De queda, expulsaron a todos los periodistas extranjeros de Tiflis Y difundieron un reportaje de Mikhail Gorbachev fulminando al extremismo y a los Elementos aventureros, y reafirmando la resolución del gobierno soviético De combatir las acciones nacionalistas destructivas Sin embargo, de acuerdo con un anuncio del Kremlin, la decisión de Usar tropas antimotines y gas tóxico y palas afiladas en la Georgia soviética El 9 de abril, fue tomada localmente por las autoridades georgianas Gorbachev estaba completamente disgustado Disgustado o no, el 12 de abril Gorbachev trazó en la arena la misma Raya leninista que pronto trazaría de en Xiaoping Estamos absolutamente En contra de las demandas de autonomía de los georgianos, dijo, porque Sería equivalente a quebrar la estructura del Estado Nacional de nuestro país Para Juan Pablo, en esta situación quedó demostrado cuán absolutamente La mente occidental está fija en el cemento de sus ilusiones, cuando, sin Perturbarse por los acontecimientos de Tiflis, y perfectamente enterado De las manifestaciones estudiantiles que habían comenzado en la plaza de Tiananmen, Mijail Gorbachev llegó, en medio de grandes especulaciones Y excitación por la cumbre conden que había sido programada algún Tiempo antes Para muchos que sirven a la Santa Sede, fue fascinante observar el Entusiasmo desplegado ante Gorbachev, tanto por parte de los estudiantes Chinos que clamoreaban por verlo como por muchos miembros experimentados de la prensa Occidental, que habían llegado básicamente para cubrir la Cumbre de Gorbachev Una vez que había salido de China, las reacciones de Gorbachev por el Acontecimiento de Pekín que se publicaron concordaban con sus Comentarios Sobre Tiflis, y con lo que Juan Pablo hubiera esperado, basado en su Interpretación de la mente leninista Una vez que Den había desplegado las Mismas tácticas que Gorbachev había usado en Tiflis, el secretario general Expresó pesar por la cruel represión del gobierno chino contra las manifestaciones Estudiantiles, pero les confió a los reporteros que la información Soviética sobre la situación era todavía vaga El 15 de junio, durante su Visita triunfal a Alemania Occidental para promover el fin de las barreras artificiales Entre el este y el oeste, y aunque, por lo menos, Gorbachev Había leído informes transcritos cada hora que emanaban de Pekín hacia él Kremlin, advirtió que, debemos mostrar gran responsabilidad y equilibrio En nuestra evaluación de la situación en la plaza de Tiananmen, todavía No sabemos todo sobre la situación Mientras tanto, el servil Congreso Soviético de Diputados del Pueblo De Gorbachev, condenó todas las presiones del Occidente sobre Pekín para Que respondiera democráticamente a las demandas de los estudiantes La Masacre de estudiantes, dijeron los diputados, era un asunto interno de China Cualquier ruptura en el proceso de reformas en este enorme estado China Agregó Gorbachev, causasla un daño importante a todo el Proceso de recuperación en el mundo En los días siguientes a Tiflis y Tiananmen, el mundo muy bien podría haber Preguntado, ¿qué proceso? De recuperación Pero, como cualquier verdadero leninista, Gorbachev Sabía el ejercicio que debía seguir cuando se presentara cualquier obstáculo Se dio al proceso leninista Se agachó debajo de la mesa de conferencias Para golpear el piso con la maza de hierro de la amenaza militar Por ahora, sin embargo, las amenazas parecían innecesarias El Occidente Parecía tan capturado por la idea de recuperación de Gorbachev que había Más preocupación por los riesgos de que éste sobreviviera en su país que Por los acontecimientos en Tiflis o por las reacciones soviéticas ante los Acontecimientos de China La principal preocupación parecía ser por la duración de Gorbachev Contra los soviéticos de lineadura del Kremlin Durante una entrevista Concedida en su casa de Moscú y publicada en enero de 1989 en el respetado Le Figaro de Francia, el finado y célebre físico soviético y activista por los Derechos Humanos Andrey Don Saharov, ya había predicho que los conservadores Los estalinistas, derrocarán a Gorbachev, o al menos le impondrán Sus opiniones En la misma entrevista, la igualmente famosa e igualmente Activista esposa de Saharov, Yelena Bonner, había ido aún más lejos, no Apostaría 10 rublos a, la supervivencia de, Gorbachev Sin embargo, nada parecía desequilibrar al secretario general Contra Todas las dudas sobre su capacidad para vencer a los muy mencionados de Lineadura, 74 de los 301 miembros del Comité Central renunciaron voluntariamente Por cierto, esto no era la revolución cultural de Mahon ni una Sangría estalinista Pero era una clásica purga soviética Manejada con precisión Quirúrgica por Gorbachev, barrió efectivamente con el propio veterano Sobreviviente congelado, Andrey Gromico, más un ex ministro de defensa Nueve generales, muchos líderes regionales y otros que alguna vez Fueron figuras del Politburo, y un cierto número de almas muertas, como Denominó una vez el novelista ruso Gogol a los burócratas corruptos Si los fríos ojos del leninismo se manifestaban al mundo desde el centro de Esos acontecimientos de 1989 como Tiflis y Tiananmen, y desde la sangrienta Purga de Pekín y la purga incruenta del Comité Central del Pekús, había y Todavía quedan ciertos aspectos excepcionales del comportamiento de Mijail Gorbachev que han provocado una pregunta en el mundo que no había Sido provocada en más de 70 años de liderazgo marxista-leninista en la Unión Soviética Esa pregunta concierne a la fe La fe cristiana La fe de Gorbachev Seguramente, dijo Gorbachev no mucho después de su surgimiento Como secretario general en 1985, y para asombro de muchos, seguramente Dios en lo alto no se ha negado a darnos la sabiduría suficiente para Encontrar formas de traer un mejoramiento en nuestras relaciones Ese no era el lenguaje de un leninista de ojos fríos Y resultó no ser un Incidente aislado Jesucristo solo sabía las respuestas a todas las preguntas Dijo Gorbachev en el curso de ese mismo año, y sabía cómo alimentar A veinte mil judíos con cinco hogazas de pan Si Dios y el Politburo están Bien dispuestos hacia mí, encontraré las respuestas Uno no puede imaginarse a Vladimir Lenin diciendo cosas como esas En una etapa, Josef Stalin hablaba de la madre Rusia Pero uno no puede Imaginárselo fácilmente diciéndole a Franklin Roosevelt o a cualquier funcionario norteamericano Las palabras que el secretario de Estado George Sultz escuchó de Gorbachev cuando el líder soviético comenzaba su primera Visita a Estados Unidos, en 1987, la visita ha comenzado Tengamos Esperanza Que Dios nos ayude A medida que se alargaba cero un periodo de Gorbachev, los acontecimientos Asombrosos continuaban provocando esta pregunta inaudita De hecho Durante la misa de jubileo de 1988, en Kiev, que marcó el milenio de la Conversión de Rusia al cristianismo, desde el púlpito se oyó un grito notable Finalmente Dios nos ha enviado a Gorbachev, pero Satanás quiere matarlo Aun reconociendo la estrecha conexión entre el sacerdocio soviético Y la KGB, permanece el hecho de que miles de creyentes, hombres y Mujeres jóvenes así como viejos, muchos de ellos sollozando, poblaron las Calles de Kiev en esa ocasión para venerar abiertamente los sagrados conos Y aparentemente con nada del acostumbrado miedo de la represión o de las Represalias del Estado partido Para muchos, aún más convincentes fueron los comentarios directos Espontáneos, de Gorbachev después del terremoto que devastó a Armenia Ese mismo año Gorbachev interrumpió una visita a Estados Unidos para Recorrer la región azotada Mientras estaba allí, aprovechó la oportunidad Para criticar duramente a sus oponentes internos nuevamente con los Términos Usuales Están luchando por el poder Protesto Deben ser detenidos Usando todo el poder a nuestra disposición Político y administrativo Pero Entonces agregó una dimensión sorprendente e inesperada a sus Advertencias Que Dios los juzgue No son ellos los que van a decidir el destino de Esta tierra Este es el borde del abismo Un paso más y es el abismo En diciembre del mismo año, cuando la madre Teresa de Calcuta visitó La Unión Soviética para colaborar en los esfuerzos de recuperación de Armenia, fue recibida en el Kremlin con todos los honores por el primer Ministro soviético Nikolai Rizkov, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores Eduard Sebarcín Azize y el secretario general del Partido Comunista Armenio Le aseguraron a la madre Teresa, en los términos más Cálidos, que la Unión Soviética esperaba grandes cosas del trabajo de sus Misioneras católicas en las áreas devastadas de la URSS El Papa Juan Pablo, quienes le rodean y sus observadores del Kremlin No ignoran tales palabras y comportamiento de parte de Mijafl Gorbachev Por el contrario, esta pregunta sobre la relación de Gorbachev con Dios Con el Dios de su juventud, con el Dios de la historia, con el Dios de la Divina Gracia y de la salvación del hombre, está entre las preguntas más Importantes puestas a consideración de Juan Pablo De hecho, y a pesar de la experiencia personal del Papa con los ojos Fríos del leninismo y de su actual información de inteligencia, una dimensión Crucial de la evaluación papal de Mijafl Gorbachev en los términos geopolíticos Actuales reside en la visión que tiene el pontífice de este particular Líder soviético como un instrumento especial de Dios La cuestión de Gorbachev y Dios, por lo tanto, la cuestión de una posible ambivalencia en Gorbachev entre los ojos fríos del leninismo y los ojos de la fe, es un factor Crucial para Juan Pablo en el juego final del milenio Y para el creyente que Es Juan Pablo, estas no son meras palabras Son normas de pensamiento y De acción Que el Occidente también se ha vuelto interesado en esta cuestión, si es Que no fascinado por ella, quedó subrayado durante una conferencia de Prensa que Gorbachev mantuvo en el Palacio del Elíseo, en París, el 5 De julio de 1989 Al preguntarse si había sido bautizado, Gorbachev contestó Casi despreocupadamente que sí, y que una cosa así era bastante Normal en la Unión Soviética A pesar de la fácil respuesta del secretario general, el hecho es que ni el Bautismo ni virtualmente cualquier otra faceta de una forma de vida cristiana Es un elemento normal en una carrera pública exitosa en la Unión Soviética Más bien, tales cosas son seguros y verdaderos obstáculos hasta Para obtener el ingreso a los estudios universitarios Y son obstáculos Absolutamente insuperables para ingresar, ya no digamos para progresar En el sistema del Partido Comunista Soviético La documentación de Ese hecho es demasiado abundante como para permitir cualquier disimulo Un juicio exacto sobre Gorbachev en esta materia debe tomar inciertos Extremistas del que ha venido, como leninista convencido Lenin hizo eco de Karl Marx y dijo que, la religión es una especie de Ginebra espiritual en la que los esclavos del capitalismo ahogan su ferina Humana y su aspiración a cualquier vicia humana decente En 1915, su tono ¿Qué más rural? Todas las clases opresoras, de cualquier descripción, necesitan Dos funciones sociales para salvaguardar su dominación, la función De un verdugo y la función de un sacerdote El verdugo es para sofocarla Protesta el sacerdote los reconcilia con la dominación de clase, los aparta Gradualmente de las acciones revolucionarias En 1917, su pronunciamiento Fue horriblemente anti-humano, debemos ser ingenieros de almas, y prosiguió Describiendo cómo sus bolcheviques destruirían las identidades tradicionales De todos esos seres humanos ahora en su poder, para reconstruirlos Como especímenes de la nueva humanidad socialista Dada esta herencia ideológica que le viene a través de Josef Stalin Matad a los sacerdotes eunucos y matáis a este Cristo, y de Nikita Khrushchev Creer en Dios contradice nuestra visión comunista, Juan Pablo tiene que Considerar detenidamente la aparente contradicción entre la posición de Gorbachev, como secretario general de la Unión Soviética, y sus palabras y Su tolerancia con respecto a la religión Se sugieren por sí mismas tres Alternativas, y, aunque las consecuencias de cada alternativa son bastante Escazas, el jurado papal todavía está deliberando sobre una decisión final Relativa al libreto al que se enfrenta el Papa Un posible libreto Dios y Gorbachev es que, al hablar de Dios y sabiduría Y el abismo, y cosas parecidas, Gorbachev está usando un vocabulario E ideas vacíos de todo significado místico o trascendental, en Forma parecida a la de las tropas de élite de la SS de Hitler cuando adoptaron El lema Gott mit uns, Dios con nosotros Por cierto, esa era una Hipocresía monumental y virtuosa de parte de hombres decididos a manchar Toda la creación de Dios con brutalidad y asesinatos masivos, pero Nadie la consideró como una expresión de creyentes Si este es el caso de Gorbachev, entonces su comportamiento a este Respecto probablemente no es más importante que el de cualquier hombre Que usa ciertas formas de hablar, aprendidas temprano en su vida familiar Para enfatizar un punto Como Juan Pablo sabe bien, el ruso es tan rico Como el polaco en tales expresiones e imágenes La segunda posibilidad es que Mijaíl Gorbachev sea el clásico criptocristiano Que sea un cristiano plenamente creyente de la variedad rusa ortodoxa Verdaderamente adherido a las creencias fundamentales de la ortodoxia Secretamente adorando en su corazón, plenamente dependiente, en sus Plegarias y esperanzas y carrera, de la ayuda y de la inspiración de Dios Si este es el caso, entonces Gorbachev sería realmente el topo de Dios colocado en el pináculo del sistema ateo-soviético en un momento Crucial de la historia Si este es el caso, entonces Mijaíl Gorbachev sería el Hombre del siglo XX elegido por Dios para un papel y un destino sumamente Singulares Y si este es el caso, entonces el mundo ha estado asistiendo Completamente inconsciente, al mayor drama de nuestro tiempo, un drama Que sólo acaba de comenzar La tercera posibilidad es que la historia de Gorbachev sea mucho más Típicamente soviética y más de ojos fríos de lo que a algunos les gustaría Creer Puede ser que dentro de sí, y en sus relaciones sumamente caute Losas con el Consejo de Ancianos, el secretario general sea un fanático ateo Soviético, un completo creyente, con Lenin, de que toda religión es una Completa vileza, un leninista de cuerpo entero de estilo clásico pero uno Extremadamente astuto, que se da cuenta que un cierto nivel de palabrerío Cristiano convincente todavía puede ayudar a asegurar la profunda y extensa Integración con el Occidente que necesita la Unión Soviética, de cuyo Destino él es ahora el principal guardián y propagador Si este tercer libreto es el verdadero, entonces tendría un significado Mortal para el Papa Juan Pablo y para el Occidente Si es cierto, significaría Que en la lista soviética de enemigos que hay que penetrar, engañar, fer Mentar y dominar, Gorbachev ha puesto a la religión y a las organizaciones Religiosas formales encabezando su lista Tal como aconsejó Antonio Gramsci Si este es el verdadero libreto, significaría que la organización Católico-Romana del Papa Juan Pablo es el primer objetivo Si es cierto Significaría que Gorbachev es el líder soviético más peligroso que la Iglesia Ha enfrentado, el autor de la seducción final, el practicante por excelencia Del engaño de la inteligencia de la KGB, y los ojos fríos más fríos que él Leninismo haya producido hasta ahora Hay mucha evidencia empírica que uno espera descubrir al evaluar el significado Real de un comportamiento tan inesperado de parte de un líder supuestamente ateo de un Estado-Partido profesional y militantemente ateo Y la evidencia que existe es tan equívoca que puede ser, y en algunas conversaciones Vaticanas frecuentemente es, usada para reforzar posiciones opuestas sobre la cuestión Los cuatro abuelos de Gorbachev y sus dos padres eran creyentes Genuinos de la fe ortodoxa rusa Los familiares iconos rusos de Cristo y de Su madre, María, estaban escondidos detrás de los obligados retratos de Lenin Y de Stalin que colgaban en la casa de sus abuelos paternos Nacido el 2 de febrero de 1931, Gorbachev creció en lo peor del terror Estalinista Sabemos que fue bautizado, que se declaró solemnemente que Su santo patrono sería el fiero defensor del propio cielo, San Miguel Arcángel Que fue regularmente a la iglesia, que participaba con sus padres en la Liturgia cantaba los antiguos himnos eslavos, confesaba sus pecados y Recibía la santa comunión Mas, sabemos que todo esto ocurría en lo más intenso de las purgas Estalinistas, de los juicios fingidos, de la tortura, de los interrogatorios a Medianoche y las deportaciones y ejecuciones repentinas que diezmaron al Clero y a los piadosos legos de la iglesia Hasta en la ciudad provincial de Privolnoye, practicar la fe de uno como lo hicieron los Gorbachev en los Treinta, era un acto de heroísmo cristiano Gorbachev, siguió siendo héroe, por lo menos en su corazón, al alcanzar La madurez O la presión fue demasiado para él O la fe no fue suficiente Para él Cualquiera que sea la respuesta, a los quince años fue Aceptado en el Komsomol, en realidad, la liga menor del Partido Comunista Nadie conocido como un creyente activo podría haber conseguido Eso La adoctrinación del Komsomol no sólo requiere una negación formal De la religión, sino una profesión formas del ateísmo propagado oficialmente Por el Estado Partido Gorbachev debe haber pasado los requisitos básicos A partir de ese momento, de hecho, debe haber pagado sus derechos Leninistas en toda la línea Porque no fue meramente aceptado, prosperó Fue a la universidad En 1952, ingresó al Partido Comunista E inició una Carrera tan distinguida entre sus colegas que llamó la particular atención del Jefe de la KGB, Yuri Andropov Que se convirtió nada menos que en su Mentor Y, habiendo pasado todas las pruebas y desafíos, finalmente llegó a La cumbre del éxito soviético como secretario general del Partido Comunista De la Unión Soviética Dados esos tres libretos contradictorios, como debe interpretar semejante Historia El Papa Juan Pablo Si Gorbachev ha sido un criptocristiano todo el tiempo, entonces su Motivación debe haber sido extraordinariamente pura para permanecer Intacta tanto tiempo, y en circunstancias tan extrañas y personalmente Peligrosas Más, su fe debe haber sido nada menos que heroica en su Profundidad y alcance, porque el único objetivo de semejante ejercicio Podría haber sido llegar tan lejos en su carrera como Dios lo hiciera posible Para él, con la intención de liquidar el ateísmo oficial del Estado Partido Cuando se lo ve en esos términos, parecen más probables la primera o La tercera alternativa, ya sea un alejamiento benévolo o mortal de la fe En Ambos libretos, a pesar del temprano contacto del joven Gorbachev con Todo el mobiliario del pensamiento cristiano en la intimidad de su vida Familiar, en el momento en que ingresó al Comsomol, y con seguridad en El momento en que se graduó en la universidad y entró al Partido Comunista Había renunciado al cristianismo de su familia Quizá las razones objetivas fueron bastante comunes La omnipresente Visión materialista y atea que lo rodearon, lejos del hogar, la presión de sus Iguales, la presión del partido, la presión de la ambición personal, la doctrina Y la motivación a medida que avanzaba en la universidad de Estavropol, en la Universidad de Moscú, en el Partido Comunista Todo esto hubiera alejado a Gorbachev de la creencia y del culto cristianos En estos días ese camino no es tan extraordinario De hecho, es maso Menos el mismo camino seguido por tantas personas con parecida mentalidad En el Occidente que éstas han recibido un nombre especial Con frecuencia se les llama cristianos anónimos ¿Cuál sería entonces, fundamentalmente? La diferencia entre Gorbachev y Nikita Khrushchev, quien confesó En 1958, pienso que no hay Dios Me liberé hace mucho tiempo de ese Concepto O entre Gorbachev y Pufong, el hijo de Densia o Ping, quien Hace unos años le dijo a la madre Teresa que nosotros partimos de un Punto diferente, pero estamos haciendo la misma labor Yo mismo soy Un ateo O entre Gorbachev y el historiador norteamericano William Shiller Quien admitió ante un reportero en 1989 que mi padre era un presbiteriano Ortodoxo y yo estoy seguro de que él creía en el cielo y el infierno, y ese tipo De cosas Para mí, todo eso ha desaparecido Si, como Khrushchev y Shiller, Gorbachev es un cristiano anónimo, él Ha dejado de creer en la importancia espiritual de la práctica religiosa Organizada y formal, y en la verdad de la enseñanza de la Iglesia sobre lo Sobrenatural Pero en ese caso, tampoco sería un enemigo decidido a lograr La muerte final de toda esa práctica y creencias Sin duda, muy bien podría Retener alguna vaga idea de un Dios redefinido y benigno Y lo que crea Cualquier otra persona estaría bien para él, y bien para el Dios benigno que Él vagamente reconoce Después de todo, cuando hablaba al Comité Central el 5 de febrero de 1990, pidió una amplia gama de medidas para enriquecer el mundo espiritual De la gente, especialmente en los niveles educativo y cultural Las Cifras del crecimiento industrial, afirmó, han opacado los valores humanos En esta era de información, prosiguió, somos casi los últimos en Darnos cuenta que el activo más costoso es el conocimiento, la amplitud de La perspectiva mental y la imaginación creativa Aunque este no es un Lenguaje propiamente religioso, es lenguaje del espíritu tales palabras Nunca hubieran salido de los labios de un Stalin o de un Lenin Si Gorbachev es ese espécimen inferior de cristiano anónimo, siempre Existe la probabilidad de que, ahora o después, Gorbachev pueda dar un Salto hacia atrás Enfrentado con los dilemas más serios, quizá busque esa Fuente de salvación y de solución de todos los problemas sobre la que Cantaba en aquellos antiguos himnos eslavos, y que aprendió a reconocer Como el verdadero gobernador del destino del hombre sobre las rodillas de Su madre Quizá hubo hasta un atisbo de una actitud así cuando Gorbachev Habló tan inesperadamente del borde del abismo en la Armenia asolada Por el terremoto Por otra parte, quizá, y según el modelo de Stalin, la tercera posibilidad Es el caso para Gorbachev Si ha renunciado a su fe, cuán probable es Que las razones no fueran comunes ni benignas en absoluto Cuán probable es que, llevado por sus propios dones y por la mano invisible del Destino hasta el puesto más alto de la Unión Soviética, de la nación y Del sistema, simplemente haya entendido, en su estilo penetrante y sensato Que no podía continuar comportándose como sus seis predecesores, y Se acercó al modelo de Pufong Con toda seguridad Gorbachev es más sofisticado que Nikita Khrushchev Y Leonid Brezhnev, con su provisión lista de chistes sucios acerca de los Creyentes religiosos Para ellos no era insólito ofrecer cenas a sus invitados De honor en el magnífico Granovitaya Palata del Kremlin Terminado en 1491 por el Zariván III para conmemorar su victoria más cruenta sobre los Mayores enemigos de Rusia, los Tártaros, el Palata está decorado desde Los techos hasta los pisos con obras del maestro André y Rublev, invaluables Iconos de Cristo, su Madre, los Ángeles y los Santos, todos dominados por Un gigantesco fresco de la última cena, cuyo propósito era recordar a todo El que comía allí que todos estamos destinados a comer y tomar, finalmente El pan de los Ángeles y la sangre del Cordero Para los predecesores más recientes de Gorbachev, todo eso, y el matiz Cálido, rojo anaranjado, del Palata, tan sugerente de la resurrección de Cristo, probablemente eran tan significativos como para el Zar las agonías De los Tártaros cuando eran empalados vivos al día siguiente de la victoria Aún así, decir que Gorbachev es más entendido y menos tosco que Khrushchev o Brezhnev no es decir que no pueda haber hecho algo más Que alejarse afablemente de la fe de su niñez No es concluir que, aunque no Insulta a todas las religiones como lo hacía Lenin, no pueda ahora compartir El mordazateísmo de Lenin Tampoco es negar la posibilidad de que detrás De una fachada mucho más agradable, Gorbachev pueda demostrar ser tan Letal, a su modo, como lo fue Stalin Una vez que habían terminado sus días De seminario, Stalin fue responsable, probablemente, por más actos de sacrilegio Y de blasfemia que cualquier hombre en la historia Para Juan Pablo, hay tentaciones en sus análisis sobre Dios y Gorbachev ¿Por qué el tema es tan importante en términos de lo que el Papa puede Esperar del líder soviético durante los futuros acontecimientos críticos, la Mayor tentación es ir de un extremo al otro Sería muy fácil hacer juicios afectuosos e ilusionados Después de todo, el Papa sabe que la Madre Teresa sólo podía haber recibido la bienvenida Que recibió en Moscú con el más completo acuerdo del secretario general Pero también sabe que, por haber recibido el Premio Nobel de la Paz, y por Ser alguien ya aceptado en Cuba y en China comunista, la Madre Teresa se Ha convertido en un símbolo internacionalmente aceptable de los sentimientos Humanitarios del hombre por el hombre El Papa sabe que la Madre de Gorbachev, María Panteleyevna, va a la Iglesia tan fielmente como siempre, y hasta hoy, cada año hace preparar un Pastel de cumpleaños para su hijo, y se encarga de que esté decorado con Las dos letras que representan el grito de ánimo de los creyentes rusos Xves Christos vos crees Cristo ha resucitado Pero también sabe que la Hija de Khrushchev, la esposa de Alexey Adzubey, le pidió al Papa Juan XXIII Que bendijera sus medallas religiosas, y recuerda la piedad cristiana de la Doliente viuda de Leonid Brezhnev ante el féretro abierto de su esposo, en Moscú Siguiendo la teoría de que es mejor tomar una decisión mala, por Precaución, que no tomar ninguna, se sentirá tentado el Papa por el otro Extremo, entonces Le aplicará a Gorbachev, por ejemplo, el retrato escrito Que nos dejó a Innor del líder leninista de Kampuchea, Pol Pot, quien Libró a su país de cerca de dos millones de sus ciudadanos por los métodos Más brutales y más crueles que se conocen Aquellos que conocían a Pol Pot, escribió a Innor, veían a un hombre cuidadosamente acicalado Que hablaba suavemente y sonreía con frecuencia, tenía manos pequeñas Suaves, casi femeninas Sobre todo, recordaban algo especial de su carácter Decían que era fácil confiar en él La verdad del asunto es que el propio Juan Pablo es demasiado práctico y Tiene los ojos demasiado fríos como para dejarse llevar por y a evidencia Proporcionada por representantes Y eso pasa, también, con los otros realistas En quienes él confía, en el Vaticano y en otras partes Se exige así Mismo un juicio calmado e independiente Y, sobre todo, tiene presente el Principio fundamental de la clásica operación KGB de ojos fríos Si estás Dispuesto a ser engañado, lo serás Un momento clave en la evaluación de Juan Pablo con respecto al cristianismo y creencias religiosas de Mijaf Gorbachev habrá llegado durante la cumbre vaticana del 1 de diciembre de 1989 Habrá sido muy discreto y evasivo acerca de su percepción de la Religiosidad de Gorbachev Habrá comentado que el presidente soviético Aparte de ser un instrumento obvio de la divina providencia y una señal Específica de los tiempos, sigue abierto a la gracia de Cristo Como tal, Gorbachev puede ser alguien que creyó alguna vez y que Regresa, a tropezones, a su antigua fe, actuando mientras tanto como él Personaje de Shakespeare y como Pol Pot de Kampuchea, alguien que Sonríe y sonríe y es un villano Cualesquiera palabras que use Gorbachev y Que estén humanamente bien intencionadas, aunque sea partidista y solo Cristiano en forma residual, irán de su boca al oído de Dios, y provocarán la Divina gracia para los fines que Dios tiene en su mente, sea lo que sea Gorbachev Por el contrario, cualesquiera intenciones destructivas que el leninista Gorbachev abrigue en relación con el cristianismo y su canalla civilización de Occidente, serán frustradas por el ángel guardián cuyo nombre él todavía Ileva y que siempre ve la faz de Dios Mientras tanto, sin embargo, Juan Pablo no puede permitirse simplemente Esperar, hacerse a un lado en medio de la grandeza del aislamiento Papal, en un vano esfuerzo por aguantar hasta el final la embestida del Gorbachevismo Toda su política lo ha involucrado a él, a su papado, a su Institución eclesiástica y a su pueblo católico romano en el juego final del Milenio En consecuencia, su política con respecto a Gorbachev debe ser sabia Como la de una serpiente, pero sencilla como la de una paloma Hasta que la Evidencia le diga otra cosa, tomará al secretario general como el leninista Que declara ser, y, como siempre ha sido su práctica, Juan Pablo no esperará De la mente leninista lo que él sabe que la mente leninista no puede dar Capítulo 22 Nuevo pensamiento Aunque hay muchos que no lo reconocerán fácilmente, un hecho de la vida Internacional apenas disimulado es que, durante los últimos 40 y 5 años, la Unión Soviética ha sido el factor catalítico de más importancia En la vida de la Comunidad de las Naciones En el escenario mundial, el actor por excelencia no ha sido Estados Unidos No ha sido ningún grupo globalista, religioso o no Ni siquiera Ha sido el más militante o el más estratégico entre los países en desarrollo Subdesarrollados Y no ha sido la Iglesia Católica Romana del Papa Juan Pablo Cuando Juan Pablo habla sobre su propia Iglesia en estos términos, no Se está refiriendo meramente al éxito de las agencias soviéticas en desarrollar Y popularizar la engañosa penetración gramsciana de la doctrina cristiana con la teología de la liberación marxista, aunque ese es su mayor dolor de cabeza entre la gente de América Latina Tampoco está hablando Acerca de la flaqueza de la ortodoxia doctrinal de los semanarios y Órdenes religiosas en toda la Iglesia, ni acerca de los miles de obispos, sacerdotes, monjas y legos, incluyendo monasterios, conventos e iglesias destruidos sistemáticamente por la URSS De lo que está hablando Juan Pablo, de lo que siempre habla Juan Pablo, es de política exterior Está hablando acerca de la política exterior General que ha seguido la Santa Sede durante los últimos 30 años o Más Comenzando con el reinado del Papa Juan XXIII, de 1958 a 1963, y Continuando a través del reinado de 15 años del Papa Paulo VI, el factor Soviético ha sido de primordial importancia en decisiones políticas cruciales Hasta indujo a los predecesores de Juan Pablo a demorar la obediencia a los Mandatos del cielo en cuestiones de suprema importancia Y aunque Juan Pablo jamás contradiría a sus predecesores, esas decisiones han vuelto Mucho más complicado y espinoso su propio gobierno de la Iglesia Cualquier otro jefe de Estado, líder político o agente del poder, actualmente Si es franco, reconocería lo mismo en relación con sus propias Decisiones sobre política exterior La Unión Soviética ha sido el primer actor Todos los demás han reaccionado En consecuencia, cuando Mihaf Gorbachev llegó a la plenitud del poder En la Unión Soviética en la primavera de 1985, todo el mundo fue su Escenario De ninguna manera estaba preparado a hacer ver que no se daba Cuenta de ese hecho de la historia reciente ni en el asunto del acuerdo Genera barra que firmó con el presidente Reagan en 1985, ni en ninguna otra Cosa Y así, a fines de 1988, habiendo dominado el proceso de la conivencia Diplomática para su enorme beneficio, no sólo en términos de ayuda Y confort recogidos del Occidente, sino sobre todo en términos de aceptación Ideológica, Gorbachev estaba listo para hacer suyo ese escenario En mayo de 1988, en el año final de su presidencia, Ronald Reagan fue Autorizado por el secretario general Gorbachev para dirigirse a los estudiantes Y al profesorado de la Universidad Estatal de Moscú Por lo tanto, el Gran comunicador dio un paso adelante en Moscú para pronunciar un Mensaje de paz y buena voluntad, y esperanza por una creciente amistad y Cercanía entre nuestros dos pueblos La actitud del presidente fue sonriente Y confiada Del contenido de su discurso estaba ausente cualquier reproche No hizo alusiones veladas al imperio del mal que una vez vio en la Unión Soviética, y que seguramente sabía que todavía estaba vivo en ella En cambio, el presidente Reagan se esplayó sobre la libertad de estados Unidos y sus frutos, y sobre la posibilidad de un nuevo mundo de reconciliación Amistad y paz Una y otra vez, se refirió a las muchas horas Juntos que habían pasado él y el secretario general Gorbachev Siento que Nos estamos conociendo muy bien el uno al otro Lo que esos dos hombres se dijeron durante esas muchas horas Juntos, ha sido el tema de muchas especulaciones alrededor del mundo Pero lo que parece seguro es que Gorbachev impresionó tan favorable Mente a Reagan como para obtener de él lo que equivalía a una aprobación Pública del programa del secretario general para las futuras relaciones Entre Estados Unidos y la Unión Soviética Esa aprobación fue un gran Triunfo para Gorbachev en su impulso, constantemente en aumento, para Cambiar fundamentalmente la política oficial de Estados Unidos hacia la Unión Soviética De manera característica, sin embargo, el líder soviético no Esperó a que nadie lo alcanzara Utilizó su propio triunfo para dar un enorme Salto hacia otro todavía mayor Y lo hizo rápidamente El 7 de diciembre de 1988 el día de Pearl Harbor en el calendario de la Historia norteamericana, cuando el presidente Reagan se estaba preparando Para entregarle la Casa Blanca al presidente electo George Bush Mijail Gorbachev dio una zancada hacia adelante para hablar ante una Sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York En un discurso de una hora, pronunciado con vehemencia, y con la pasión Escrita claramente en sus rasgos, el líder soviético presentó la primera Formulación plena y clara del Gorbachevismo, de su nuevo pensamiento Para usar el concepto de su libro, Perestroika, que había sido publicado Mundialmente No mucho antes A medida que sus palabras vivas llenaban ese Foro de Naciones, no había ningún otro líder en porficción de desafiar su Formulación Y, a juzgar por la reacción, en todo caso ninguno deseaba hacerlo Gorbachev preparó el escenario para su programa en lo que parecieron Los términos internacionalistas transnacionalistas más clásicos La economía Mundial, observó, se está transformando en una sola entidad fuera De la cual ningún Estado puede desarrollarse Para él, como para sus contemporáneos Este mundo ahora estaba construido sobre un sistema de trípode, y por lo tanto, es virtualmente imposible, para cualquier sociedad, estar cerrada Al mismo tiempo, sin embargo, han aparecido nudos en las principales líneas económicas de Nuestro mundo, Norte-Sur, Este-Oeste, Sur-Sur, Este-Este Norte-Norte, podría haber agregado, y Oeste-Oeste Pero no lo hizo como un geopolítico magistral, Gorbachev pidió una solución que consistía en la Formación de estructuras geopolíticas seminales Nuestra situación, dijo, exige la creación de un mecanismo totalmente Nuevo para hacer progresar la economía mundial Una nueva estructura De la División Internacional del Trabajo Un nuevo tipo de progreso industrial de acuerdo con los intereses de todos los pueblos y estados Un Mayor progreso ahora es posible sólo a través de una búsqueda del consenso Universal en el movimiento hacia un nuevo orden mundial Con un Golpe geopolítico tan audaz como su plataforma básica, Gorbachev se lanzó A los principios del mundo geopolítico que él ve como deseable Comenzando con, la idea leninista fundamental, que ahora ya no es Inquietante para muchos oídos occidentales, de el intelecto y la voluntad Colectiva de la humanidad, el secretario general propuso la supremacía De la idea central, para toda la humanidad, sobre la multitud de tendencias Centrifugas tal como las encontramos hoy entre este, oeste, norte y sur Sólo al permitir que esta idea central domine, la sociedad de las naciones Se desarrollará hacia el ideal, una comunidad mundial de estados con Sistemas políticos y políticas exteriores basados en la ley Gorbachev no Dejó dudas de que él estaba hablando sobre leyes internacionales obligatorias Para todas las naciones Por supuesto, para dejar que esta idea central domine, las naciones Deben cambiar su enfoque filosófico sobre la tarea de alcanzar la unidad Mundial en medio de, a diversidad de las naciones ¿Por qué en esta forma? También cambiarán sus relaciones políticas Para realizar esta tarea, continuó El apasionado Gorbachev, las naciones deben confiar en procesos mundiales Objetivos Uno de esos procesos, propuso, sería apoyarse en el Acuerdo de Helsinki De 1975, de manera que la integridad territorial soviética fuera aceptada Como final y definitiva Otro proceso objetivo, dijo Gorbachev, sería apoyarse En la unidad natural de las dos Alemanias, permitiendo así que Alemania Occidental Tomará una posición más neutral frente al resto de Europa En un tercer ejemplo, Gorbachev consideró las realidades gemelas de Un mundo interdependiente y la necesidad para la integración de la paz Mundial Nos guste o no, dijo, ahora todos somos interdependientes Ninguno de nosotros puede tener paz si los demás no la tienen La paz se ha Convertido en indivisible Por lo tanto, exhortó Gorbachev, comencemos un Diálogo político mundial entre todas las naciones, porque, dentro de ese diálogo Puede avanzar el arduo proceso de negociación entre este y oeste Pasando al terreno geopolítico más amplio, Gorbachev adelantó la necesidad De una autoridad administrativa centra, para organizar y galvanizar Todos estos procesos objetivos Y declaró que entre todas las instituciones Mundiales, sólo las propias Naciones Unidas eran una organización capaz De acumular el intelecto y la voluntad colectivos de la humanidad Si las naciones consienten en cooperar de esa manera, entonces la Co-creatividad o co-desarrollo beneficiaría a todos Si las naciones consienten La cooperación puede incluir la exploración del espacio y la protección ambiental Puede conducir a la conversión de la producción de Armas a una economía de Desarme Puede borrar las paralizantes deudas De las naciones de Sur A través de esa cooperación, se puede crear una Patria para los palestinos A través de tales medios, sin duda, pueden Tratarse y resolverse, por fin, todos los apremiantes problemas globales que Desgarran nuestra unidad como comunidad humana Claramente, Gorbachev no estaba hablando sobre la política entre las Naciones, porque esa no es sino nuestra actual condición Estaba hablando Sobre geopolítica genuina E hizo una advertencia, sin la o número u, la política Mundial es inconcebible De todas las instituciones creadas hasta ahora, la O número u encarna, hasta cierto punto, los intereses de diferentes estados Es La única organización que puede canalizar sus esfuerzos, bilaterales, regionales Y totales, en una misma dirección El geopolítico que hay en Mijaíl Gorbachev puede ser impresionante Pero jamás aplasta a su instinto político inmediato Significaba el programa Del secretario general que los capitalistas deben renunciar a su forma de Vida, y los marxistas, renunciar a su marxismo En absoluto Ninguno De nosotros necesita abandonar sus convicciones, filosofía y tradiciones Ni cerrarnos ante el nuevo orden Pretendía el secretario general, como lo habían hecho todos sus Antecesores, que los soviéticos son los únicos que tienen razón En absoluto No aspiramos a ser los portadores de la verdad final Entonces, ¿qué proponía el secretario general que sucediera entre Capitalistas y marxistas? Transformemos nuestra rivalidad, ofreció con una Sonrisa, en una competencia sensata Una competencia honesta entre Ideólogos De otro modo, nuestra rivalidad será suicida Y finalmente, el llamado último Porque proponía el secretario general A las naciones este panorama del nuevo pensamiento Porque, explico Con detrimento, el mundo está en un punto crítico de su desarrollo Está emergiendo un nuevo mundo Hoy, las relaciones internacionales Deben humanizarse El mundo debe convertirse en un lugar más seguro Más conducente a la vida normal Las relaciones internacionales sólo pueden Ser humanizadas y el hombre Sus preocupaciones Derechos y libertades Son colocados en el centro de las cosas La idea de democratizar al mundo Entero se ha convertido en una poderosa oleada y en una fuerza política Y Tengo un sentimiento de responsabilidad hacia mi propio pueblo y hacia la Comunidad internacional Cuando Gorbachev había dicho todo lo que había venido a decir y había Tomado asiento Los delegados que se habían amontonado en las filas de Asientos de la sala de la O Número U para escucharlo Estallaron en un fuerte y Desacostumbrado aplauso Esta no era la ovación ritual de vida a cualquier Jefe gestado que decide hablar en las Naciones Unidas Era mucho más Que eso Era un tributo personal a Mijail Gorbachev Era una entusiasta Aceptación de sus palabras Era una aprobación internacional de su persona Como vehículo de sus propias esperanzas acariciadas y universalmente Compartidas En una sola hora Gorbachev se había librado a sí mismo y también a su Estado partido de todos los espectros de los pasados líderes soviéticos Stalin, Vyshinsky, Molotov, Gromiko, Brezhnev, Khrushchev, cuyos recuerdos cubrieron durante tanto tiempo O salones de la O Número U con el manto De la desconfianza En una sola hora Había disipado todos esos funestos Recuerdos como otras tantas gastadas supersticiones En una sola hora Se Había convertido en la personificación de una esperanza de una advertencia Una esperanza de que la tristeza pudiera al fin ser reemplazada Por la alegría humana Una advertencia de que la única alternativa a la Esperanza que él les ofrecía a todos era el Implacable fratricidio de Caín Finalmente En una sola hora en ese estrado Gorbachev había hecho a Un lado a todos sus pares en las naciones y centros de poder y el occidente Para reclamar el lugar central de la atención y de la aprobación internacional Tan prolongado fue el tributo a él mismo, a su logro y a su llamado a la Acción Que Gorbachev la puso de pie e hizo una reverencia Si las dificultades que ya acosaban a Gorbachev en su país provocaban Preocupación O, en algunos círculos, una momentánea esperanza De que El líder soviético pudiera no estar a la altura del papel del primer actor en os Asuntos internacionales, él mismo parecía no tener tales pensamientos mientras aumentaba Magistralmente la presión sobre el nuevo presidente Norteamericano, George Bush, para que reaccionara a sus propuestas Con Un tratamiento que era una combinación de la zanahoria y el garrote, y a Través de una complicada serie de movidas internacionales cuidadosamente Ideadas Gorbachev elevó el nivel de tensión y de expectativa en estados Unidos En Europa y Japón En los primeros meses de 1989 Mientras los líderes occidentales discutían los planes detrás del escenario Gorbachev hizo anuncios de sus Propios planes para llevar adelante su campaña en visitas a Alemania Occidental y a Francia, En junio y julio Las reacciones en esos dos países y en Todas partes, penetradas como estaban de expectativa, aumentaron aún Más la presión sobre el presidente Bush Parecemos un puñado de frijoles Dijo el representante de Wisconsin, Les Aspin, jefe del Comité de Servicios Armados de la Cámara, y Gorbachev parece un tipo que quiere una relación Diferente en Europa Antes de que Bush hubiera recobrado el aliento como presidente, el Secretario General Soviético había creado para él la clásica situación aguanta calla, De la que no hay escape En la mente de nadie se planteaba la Pregunta de quién era el actor en el escenario mundial, y quién era el que Reaccionaba Gary Orren, profesor de política pública en Harvard, dijo, lo Que ahora tenemos no es una crisis percibida, sino una oportunidad percibida Sin ningún plazo evidente En lugar de un mal tipo, tenemos a Gorbachev Dada esa oportunidad, tan largamente esperada, que planeaba hacer La administración Bush ¿Qué estaba pensando la administración? Tenía ¿Alguna respuesta a la nueva administración? ¿Algún liderazgo que ofrecer? Un Editorial norteamericano reprendía específicamente al propio presidente Cuyas excusas para ir tan despacio ahora probablemente agudicen él Contraste entre un liderazgo dinámico, vivaz, y una administración norteamericana Atascada en su propia cautela En ciertos círculos del Vaticano, era Claro que la administración norteamericana estaba menos atascada por su Cautela que por complicadas discusiones con aliados, y por profundas Consultas dentro de las continuas tradiciones de los sabios de Occidente Luego, en una serie de cuatro discursos, en Atrarmc, Michigan, el 1 de abril, en Coyeje Estatión, Texas, el 12 de mayo, en la Universidad de Boston, el 21 de mayo, y en New London, Connecticut, el 26 de mayo, el Presidente Bush grabó la posición clara de Estados Unidos y de Occidente Sin duda fue música para los oídos de Gorbachev Es hora de ir más allá de la contención, declaró el presidente norteamericano Y en esa frase, la política Kennan, la doctrina básica que habla Guiado la reacción de las naciones occidentales ante la Unión Soviética Durante 60 años, la política fundamental que Gorbachev necesitaba Eliminar y reemplazar para que la perestroika funcionara, fue consignada al Archivo muerto Ahora hay una nueva política, prosiguió Bush, una que reconoce Todo el alcance del cambio que está ocurriendo alrededor del mundo y en la Propia Unión Soviética Buscamos la integración de la Unión Soviética en La Comunidad de Naciones Finalmente, nuestro objetivo es recibir a la Unión Soviética de regreso en el orden mundial No había traición al Pensamiento de los sabios en ese objetivo Ellos siempre habían tenido la Visión de un nuevo orden mundial El presidente puso condiciones para darle la bienvenida a la Unión Soviética en ese orden mundial Equivalía a vetar, punto por punto, ciertas Acciones soviéticas Las diabluras soviéticas en Cuba y Nicaragua debían Terminar El robo soviético de la tecnología occidental debía terminar El uso Soviético del tráfico internacional de drogas para debilitar a las poblaciones De Occidente debía terminar Las restricciones soviéticas al libre intercambio De libros e ideas, y al movimiento de los pueblos, entre este y oeste Debían terminar La supresión soviética de los derechos humanos debía Terminar El mantenimiento soviético de fuerzas amadas, obviamente preparadas Para atacar e innecesarias para la defensa, debía terminar Una nueva brisa está soplando sobre las estepas y las ciudades de la Unión Soviética, dijo Bush, reaccionando a la esperanza popular que Gorbachev Había creado por su presencia misma sobre el escenario de los titanes ¿Por qué no, entonces, dejar que crezca este espíritu de apertura, dejar Que caigan más barreras Quizá el orden mundial del futuro realmente Será una familia de naciones El cuadro de esa familia de naciones pintado por el presidente Bush, y El retrato que hizo del nuevo orden mundial, era el modelo de la visión del Futuro internacionalista-transnacionalista Ahora vemos ante nosotros, declaró El presidente, una creciente comunidad de democracias garantizando La paz internacional, y la estabilidad y un dinámico sistema de mercado libre Generando prosperidad y progreso a escala global Luego abrazó el objetivo moral más alto posible para la razón humana Sin la ayuda de la gracia de un Dios trascendente La era de un nuevo orden Mundial, declaró Tiene un cimiento económico, el éxito demostrado del Mercado libre, y, alimentando ese cimiento, están los valores arraigados en La libertad y la democracia En esas palabras resonaba la santificada voz de Holm Zegloy Y también Las voces de Eli Roth y Henry Stimson y los demás gigantes que tanto Lo habían inspirado, las voces de todos los sabios cuya meta, todavía dominante Era la meta histórica de un nuevo orden mundial regulado por él Progreso económico bajo cielos humanos Un nuevo orden mundial alcanzado la intervención de un cielo que esté más allá de los cielos visibles Un nuevo orden mundial alcanzando dentro del señorío del hombre, y sin él Señorío del hijo del hombre El presidente Bush había llegado tan lejos Como había podido y todavía permanecía dentro de los lineamientos mentales Y morales de los sabios Una vez más, en el análisis Vaticano, por lo menos, el único cambio Fundamental había sido en favor de Gorbachev Los procesos originales de Occidente, basados en la política Kennan, habían sido ideados como una Reacción Bush le había anunciado al mundo un cambio de dirección, un Cambio de velocidad por el que el Occidente estaba agradecido Aún así Occidente satisfaría y compensaría, pero no liquidaría, la meta fundamental Del proceso leninista Ausente la básica doctrina Kennan de la contención Sin embargo, en algunas mentes la pregunta era, ¿qué política central la Reemplazaría, y de quién sería la política? Y así se había realizado la primera y más difícil fase del plan geopolítico De Mihaf Gorbachev En relación con él, la contención había terminado Como política norteamericana y occidental básica Y quedaba abierto el Camino para que el líder, que ya se había asegurado la mayor ventaja Pusiera en su lugar un elemento clave en el nuevo juego final geopolítico Los adversarios del proceso leninista habían caído en una posición perfecta ¿Qué mejor momento, entonces, para que Gorbachev hiciera el seguimiento? De su ventaja, ahora impresionante ¿Qué mejor momento que este? Para comenzar las primeras demostraciones clínicas de los procesos mundiales Objetivos que habían puesto a las naciones de pie, admiradas, en las Naciones Unidas ¿Qué mejor momento para hacer algo más que saltar de Un triunfo a otro mayor? ¿Qué mejor momento para efectuar una carrera Completa y abierta hacia una meta geopolítica fundamental? El verano estaba cerca ¿Y si una nueva brisa estaba soplando sobre Las estepas y las ciudades de la Unión Soviética, como había dicho Bush, de La misma manera estaban también soplando los vientos del Gorbachevismo A través del Occidente La recepción que le dio Alemania Occidental a Gorbachev durante la visita Que hizo en junio, y que él había anunciado con oportunidad de político Después de su discurso en la O Número U, fue deslumbrante Las multitudes eran Deslumbrantes Las enormes ventas de monedas y sellos de Gorbachev Fueron deslumbrantes Los aretes con la estrella roja y la ropa rojo brillante Que las personas vestían en su honor, fueron deslumbrantes El deleite de Gorbachev al sumergirse entre las multitudes para firmar autógrafos, estrechar Manos, ser tocado por los que le deseaban suerte Todo ello era Deslumbrante Un estudiante comentó Podría ser norteamericano, y por lo Menos estar asesorado por los norteamericanos, en la forma en que hace Las relaciones públicas Gorbachev no necesitaba asesoría de los norteamericanos, sin embargo Y él estaba persiguiendo algo que era mucho más que el brillo En sus visitas a Bonn, Stuttgart, Dormund y otras ciudades, quedó en Claro que perseguía una nueva unión Y no eran sólo palabras En la ONU Había hablado de que Alemania Occidental tomara una posición más neutral Frente al resto de Europa Ahora, en suelo germano, dio vida a esa propuesta Una nueva etapa del poder económico soviético alemán occidental Sugirió, estimulado por los vastos recursos de la Unión Soviética, crearía un Coloso que, con el tiempo, podría dominar a Europa En resumen, Gorbachev, ni por un momento ciego a la historia, y siempre un geopolítico Hasta la médula de sus huesos, perseguía la Europa de los sueños de Lenin Por supuesto, no expresó ese sueño con los términos de Lenin Nuestra Casa Común Europea, fue como lo dijo Pero en esa frase atrayente No estaba hablando sobre la Europa de los europeizadores cuyo Objetivo es una nueva unidad en 1992 Más bien, les estaba ofreciendo a los alemanes occidentales la posibilidad De que ellos, ahora, un gigante económico, pero todavía un enano Político, pudieran alcanzar un nuevo estatus en sociedad con la Unión Soviética de él Esto exige un nuevo pensamiento político, fue el tema de Gorbachev ante los mejores alemanes, mientras él y el canciller germano Occidental, Helmut Kohl, firmaban una declaración conjunta y otros 11 Acuerdos Cortejado por ambas potencias mundiales, el enano político Alemania Occidental, está despertando y creciendo hasta su tamaño normal Como el poder central de Europa, respondió el periódico liberal Sudeus L'schezeitung En un editorial Ahí ser preguntado sobre el muro de Berlín, Gorbachev llevó esa pregunta Cargada de emoción todavía más lejos de lo que cualquiera hubiera esperado En la ONU M.U., había hablado de una confianza en la naturalunidad de las Alemanias Ahora, en suelo alemán, Gorbachev levantó una punta del telón Que todavía cubría los sorprendentes procesos objetivos que tenía reservados Tanto para el este como para el oeste Nada es eterno Dijo No Creo que el muro de Berlín sea la única barrera entre el este y el oeste Las Condiciones en el continente algún día podrán volver obsoletas a todas las Obstrucciones en las fronteras Entre sus oyentes, nadie, y sin duda, nadie En el occidente, podría haberse atrevido a pensarlo en ese momento, en Dieciocho meses, el muro habría desaparecido, y las dos Alemanias estarían Discutiendo la unificación Gorbachev había programado su visita a Francia, en julio, para que precediera Por cuestión de días la reunión de 1989 del Grupo de los Siete Programada para que tuviera lugar en París ese año, las decisiones y acciones Del grupo son fundamentales para la Federación de la Comunidad Europea Durante esa visita, emergieron algunos detalles más de la visión Que tenía el secretario general de la Casa Común Europea que él imaginaba No era la visión del grupo de los siete Esa Casa Común, dijo Gorbachev, se extiende desde los Montes Urales En Rusia, hasta el Atlántico Todavía más impresionante fue lo que agregó a Esos contornos, la URSS y Estados Unidos constituyen una parte natural De la estructura política internacional europea Y su participación en su Evolución no sólo está justificada, sino que también está históricamente Determinada De hecho, Gorbachev protestó amargamente contra aquellos A quienes les gustaría colocar a la URSS fuera de Europa Con la misma fuerza, condenó a todos a quienes les gustaría crear una Europa desde el Atlántico hasta los Urales, aboliendo los gobiernos socialistas En los satélites soviéticos En Alemania, ya había dicho que la URSS Estaba procurando crear un sistema de mercado socialista Ahora, en Francia, advirtió al mundo que no esperara que el este regresara al regazo Capitalista este es un pensamiento irreal y hasta peligroso Entendido Eso, sin embargo, también señaló que no le preocupaba la idea de un Sistema multipartidista Cuando Gorbachev regresó a Moscú, de ninguna manera abandonó el Campo al grupo de los siete En realidad, fue en medio de su cumbre de París que él hizo su jugada más directa y audaz Interfirió en las deliberaciones del grupo de los siete, decir que dominó esas Deliberaciones no Sería una gran exageración, por medio de la táctica inaudita de enviarles una Carta Fechada el 14 de julio, el día de la Bastilla en el calendario de la historia De Francia, la carta de Gorbachev estaba dirigida al presidente francés Mitterrand, como jefe de la nación anfitriona de la reunión del grupo de los Siete, pero fue leída a todos los jefes de estado visitantes, el presidente Bush entre ellos Y en términos de sus implicaciones de largo alcance, así Como en términos de robarse los titulares de la prensa, fue una bomba tan Grande como había sido su discurso de diciembre en Nueva York Las propuestas que había en esa carta de Gorbachev estaban hábilmente Calculadas y giraban sobre su visión geopolítica La Unión Soviética Decía en esencia, tiene la intención de sumarse a los esfuerzos de Occidente En la mutua cooperación económica La formación de una economía mundial Cohesiva implica que su integración económica multilateral esté colocada En un nivel cualitativamente nuevo ¿Qué nuevo nivel? Nada menos que una asociación directa de la Unión Soviética con el grupo de los Siete y con la Europa que ellos planeaban para 1992 y después La cooperación multilateral este oeste en problemas económicos globales Está muy por detrás del desarrollo de los lazos bilaterales, declaraba Gorbachev Este estado de cosas no parece justificado, tomando en cuenta El peso que tienen nuestros países en la economía mundial Una cosa era Hacer una Unión Europea de 12 Naciones Pero, no tendría más sentido Una unión entre la URSS y sus estados clientes de Europa Oriental, por un Lado, y las 12 Naciones Europeas Occidentales, por el otro Más sentido Económico Más sentido en términos de beneficios financieros Habiendo abierto con su audaz y arrebatadora plataforma geopolítica Como lo había hecho en las Naciones Unidas, Gorbachev seguía en su carta Haciendo propuestas que, si se las pusiera en práctica, alterarían radicalmente El rumbo planeado de la Unión Europea Proponía comenzar con reuniones De expertos de gobierno para desarrollar un lenguaje económico común Y para intercambiar información sobre áreas que incluían el desarrollo Económico y líneas de crédito y ayuda al tercer mundo La meta de Gorbachev era clara El mundo sólo puede ganar con la Apertura de un mercado tan grande como el de la Unión Soviética Y dejó En claro su intención en lo que se puede describir como un juramento diplomático Nuestra perestroika es inseparable de una política dirigida a nuestra Plena participación en la economía mundial Dentro de nuestra casa Común europea La conmoción del grupo de los siete al recibir el sorprendente desafío De Gorbachev fue tan palpable como para que se sintiera en público El Presidente Mitterrand trató de dejarlo de lado con una de Mangalo Podemos sentarnos y conversar en la sala de nuestra casa común europea Bromeó, quizá hasta podemos ir en tropel a la cocina y tomar juntos un Bocadillo Pero esperemos antes de retirarnos a la recámara principal El Presidente Bush fue un poco más conservador al usar una imagen similar Podían, por supuesto, caminar de un cuarto a otro, y ese tipo de cosas Pero ahora cualquier otra cosa sería prematura Podrían haberse ahorrado la saliva Gorbachev no perseguía un interludio Indecente ni un paseo por la casa Ni siquiera serviría un matrimonio Por la fuerza Él quería todo Y, para algunos, el momento que escogió solo Ponía otra vez de relieve su percepción, rápida como el rayo, de cómo hacer Mejor el seguimiento para su propia ventaja El Papa Juan Pablo, por su parte, interpretó el razonamiento y la acción De Gorbachev como un ejercicio de libro de texto de geopolítica Gorbachev Había dado una profunda embestida en el corazón del programa Internacionalista transnacionalista Había dado la embestida en los propios Términos de ellos y más o menos en su propio lenguaje del trípode del Comercio, las finanzas y la seguridad militar Y finalmente, para hacerlo había Usado una espada de doble filo Por una parte, la perestroika de Gorbachev era la única solución para Sus propios problemas soviéticos internos Por otra parte, el grupo de los Siete no podía permitirse una vuelta al estatus que pre-Gorbachev entre el Este y el Oeste Pero si la perestroika fracasaba, esa sería la única alternativa Las viejas barreras artificiales entre los diferentes sistemas económicos Se están liquidando, había dicho Gorbachev Por lo tanto, el sistema económico De este no podía quedarse abandonado Ya no era posible volver a caer en La doctrina Kenan Y, por lo tanto, otra política fundamental de Occidente La largamente planeada Comunidad Económica Europea, se había vuelto Vulnerable a un cambio fundamental según la decisión y programación de Gorbachev Este se había convertido en el agente activo en la vida internacional Otras naciones asumieron el papel de reactores Pero la iniciativa Estaba en manos de él En la perspectiva geopolítica de Gorbachev, el momento era el correcto Para dar su paso más audaz de todos Es virtualmente imposible para Cualquier sociedad estar cerrada Había dicho en las Naciones Unidas Había eliminado la doctrina de la contención En Alemania había aludido a la Creación de nuevas condiciones que harían que las actuales obstrucciones En las fronteras, fuesen, obsoletas Había lanzado un desafío de ofrecer callar Al grupo de los siete Seguro en su propia posición dentro de la estructura del partido estado Que comprendía todavía el secretario general, la KGB y el ejército Rojo, y habiendo asegurado por lo menos hasta cierto punto la asociación Del occidente, también, Gorbachev se lanzaba con todo ímpetu al reacomodo De las naciones satélites del este, necesario para que se adaptaran al Reordenamiento de los asuntos humanos para el que él se estaba preparando Durante todos sus desafíos a las naciones occidentales, de hecho, había Estado tomando acciones paralelas que volvían sorprendentemente claro el Hecho de que él ya estaba siguiendo el camino de sus propios desafíos En La Unión Soviética y en la totalidad de los satélites orientales, los acontecimientos Que ponían muy nerviosos, sin duda, a los observadores, confirmaban Que este era un líder soviético que quería decir lo que estaba diciendo Aunque se tomara el tiempo que le placiera para seguir adelante con Acciones que iban de acuerdo con sus palabras Juan Pablo se dio cuenta en 1988, que geopolíticamente no tenía sentido Y sabía que su colega geopolítico Mijail Gorbachev se habría dado cuenta De lo mismo, que el presidente soviético hubiera arremetido tan decididamente Para incluir a la URSS en una Europa desde el Atlántico hasta los Urales, y al mismo tiempo supusiera que iba a dejar el Imperio Soviético tal Como estaba el archipiélago Gulag con muchos Gulags atados a él Esa Propuesta meramente evocaría todo el viejo pensamiento del Este versus El Oeste No habría nuevo pensamiento Las dos estructuras adversarias Seguirían de pie No sería posible ninguna estructura común que alojara al Este y al Oeste, y, al final, la perestroica, reconstrucción, de Gorbachev Evolucionaría hacia una perestroica, guerra a tiros El libreto que debía seguirse en las maniobras diplomáticas venideras De Gorbachev para 1989, tenía que ser elaborado por él de tal manera que Provocara el nuevo pensamiento en Occidente, pero sin poner en peligro Su propia posición de poder en la URSS En este juego a dos puntas, Juan Pablo podía ver que su propia Polonia y los demás satélites muy bien podían Convertirse en peones impotentes, pero con un papel fundamental que Desempeñar en las maniobras diplomáticas futuras Ya a comienzos de 1989, cuando se hizo evidente que Gorbachev Vendría a Italia en una visita de Estado en diciembre, surgió naturalmente la Pregunta, ¿por qué no habrían de reunirse Papa y el presidente soviético? Un colaborador del Vaticano respondió suavemente a la Inquisición de un Reportero, eso se presta a una interesante especulación Pero si el Papa Iba a admitir que el representante soviético entrara a su Vaticano y se Sentara con él, no debía ser visto, ni resultar meramente, como uno más de Esos encuentros me dio gusto verlo porque no me arrancó la mano de un mordisco Como Harry Hopkins describió una vez su primera reunión con Joseph Stalin El Vaticano ya había tenido numerosos encuentros de ese tipo con los Soviéticos Comenzando con el saludo de cumpleaños de Nikita Khrushchev Al Papa Juan XXIII, el 25 de noviembre de 1961, hubo una serie de contactos Vaticano-Kremlin, la visita del yerno de Khrushchev, Alexei Azubay Editor de Lizbestia de Moscú, en 1962, los breves encuentros del Papa Paulo 6 con los soviéticos en las Naciones Unidas en 1965, su recepción del Presidente soviético Nikolai V. Podgorni en 1967, y sus breves contactos Incidentales en el Vaticano, en cuatro ocasiones, con otros bravucones Soviéticos y comunistas de los satélites de Europa Oriental Juan Pablo se Reunió dos veces con el ministro soviético de Relaciones Exteriores Andrei Gromico, 24 de enero de 1979 y 27 de febrero de 1985, para mantener Conversaciones sustanciales Pero en 1984, cuando el Papa deseaba visitar Lituania, se le negó el permiso Basta de tales encuentros Juan Pablo no Los necesitaba más No volvería a estar en el extremo del garrote en el que Se pide permiso En consecuencia, en 1988, cuando el ya entusiasta Mijail Gorbachev Invitó al Papa Voitila a que fuera con todos los demás líderes religiosos a La celebración de Moscú de 1988, Juan Pablo se negó, enviando en Cambio a siete cardenales, encabezados por el secretario de Estado Agostino Cardenal Casaroli, llevando una carta que expresaba las quejas del Papa Casaroli tuvo una entrevista de 90 minutos con Gorbachev, y otra Conversación con el ministro de Relaciones Exteriores Evardnadze, durante Las cuales dejó que los dos hombres sintieran el acero debajo del suave Guante de la Romanita Habían comenzado las maniobras Gorbachev deseaba una cumbre, muy publicitada, con el Santo Padre Ahora se daba cuenta de quién era este hombre y lo que representaba No Era un mero prelado como el servil patriarca de Moscú o sus colegas, los Prelados ortodoxos, quienes habían marchado de acuerdo con el atroz trato Que los predecesores de Gorbachev le habían otorgado a la religión Él era Una figura internacional, un potentado con una aplastante influencia moral Y era un polaco de polacos Si alguien podía facilitarle el camino a Gorbachev Con los católicos de Lituania y Ucrania, ambos, lugares potenciales De dificultades para Gorbachev, era el Papa Voitila Además, este pontífice Era un miembro con la tarjeta del Establissement Occidental Una cumbre con Él era imprescindible para las credenciales de Gorbachev como el candidato Más nuevo, aunque inesperado, a ingresar a ese club Así que comenzaron las maniobras para llegar a posiciones deseables y Mutuamente aceptables, acompañadas por las señales acostumbradas Juan Pablo comenzó a hablarle a Gorbachev, mientras hablaba en la realidad Con terceros polacos, checos, lituanos, ucranianos En febrero de 1989, los Soviéticos devolvieron a los católicos la Catedral de Vilna, capital de Lituania Y la jerarquía fue aumentada El mismo mes, Juan Pablo dio su señal de Aprobación para que los obispos polacos participaran en un comité conjunto Con delegados del gobierno comunista para bosquejar una nueva Relación entre la Iglesia y el Estado en Polonia En junio, el Vaticano y Varsovia habían acordado establecer relaciones diplomáticas Dierzy Kuberski De 59 años, miembro del Comité Central del PCP, se Convirtió en el embajador de Polonia ante Juan Pablo, y el arzobispo de 51 años, Josef Kovalczyk, en el representante de Juan Pablo en Varsovia Juan Pablo dijo, echando una mirada hacia el este, lo he hecho Contribuir a las reformas en Polonia, como parte de mi misión universal, y Así debe ser visto Está integrado a mi misión tal como está integrado a la Evolución histórica del mundo Este era un mensaje, en lenguaje diplomático Destinado al atento Gorbachev, y le decía, lo que hoy hago en mi Patio trasero papal de Polonia, tiene significado solamente en vuestro Contexto Total Terceras partes que hacían de intermediarios sondearon la Probabilidad barra Posibilidad de una cumbre boitil a Gorbachev en diciembre La reacción Del Vaticano fue una respuesta sí por supuesto pero En julio, Gorbachev, atento a las quejas del Papa, envió otra señal, permitió que Juan Pablo designara a un obispo católico en Bielorrusia, el primer Nombramiento De ese tipo en 63 años En el acto Juan Pablo dio instrucciones A su ministro de Relaciones Exteriores, arzobispo Ángelo Sodano, para que Iniciara negociaciones sobre una posible reunión con el presidente soviético Durante su planeada visita de Estado a Italia Mientras tanto, semanas después de su discurso de diciembre de 1988 En las Naciones Unidas, y durante toda esa primavera y comienzos del Verano de 1989, los titulares de todo el mundo comenzaron a tomar un tono Asombrado y jadeante en su esfuerzo por seguirle el ritmo al Gorbachevismo Interno Una simple muestra de las noticias de los titulares, cuando se La vuelve a leer hoy, todavía provoca maravilla ante la habilidad de la conducción Y de la escenificación de los acontecimientos, todavía más notables Porque Gorbachev estaba tratando con las fuerzas volátiles de la pasión Popular y de los sentimientos nacionalistas El repertorio de sucesos tranquilizadores Que tenía Gorbachev para los observadores nerviosos no tenía Fondo Marzo, el Partido Comunista de Leningrado queda hecho jirones Después de las elecciones de marzo Gorbachev aclama el poder Del pueblo Los soviéticos aceptan discutir terrorismo, drogas y Problemas ambientales Jefe de la KGB Vladimir Akryuchov se Reúne con Yakef Matlock, embajador de Estados Unidos en Moscú Gorbachev condena la colectivización agrícola de Stalin, propone devolver Granjas a las familias Gorbachev sanciona nuevas leyes propuestas Sobre religión, educación religiosa, servicios religiosos, libre Publicación de libros religiosos y actividad de la Iglesia en obras de Caridad Elecciones soviéticas libres Insurgentes soviéticos se Bañan en el resplandor de la victoria Abril, el Kremlin propone una purga arrasadora de miembros corruptos De su máximo liderazgo El Partido Comunista Soviético no Necesita dominar en las naciones satélites de Europa Orienta El Cambio es urgente, insiste Gorbachev Estados Unidos y Moscú Intercambiarán expertos diplomáticos Los soviéticos, después de 33 años, publican discurso de Khrushchev contra Stalin Repican las Campanas al devolver los soviéticos las iglesias a los fieles Funcionario Comunista húngaro dice es prioritario institucionalizar pluralismo Político Moscú importa bienes de consumo para calmar al Público Advenedizos políticos soviéticos forman una coalición Gorbachev planea dejar de producir uranio para armas Periódicos Soviéticos anuncian hallazgo de los restos del zar asesinado y de su Familia Mayo, 20 expertos de Washington dicen Gorbachev es auténtico Norteamericanos y rusos trabajan juntos tranquilamente en exploración Espacial KGB busca imagen amistosa, más alegre Encuesta Descubre que el gobierno de Gorbachev tranquiliza las mentes Norteamericanas acerca de los soviéticos Los soviéticos imprimen Informe que dice que Stalin acordó con Hitler partir Polonia La Legislatura lituana declaró que la república quiere la independencia Junio Jefe de la KGB dice nueva legislatura soviética debe vigilar a la KGB Ex jefe de la KGB Vladimir Semichasni dice exsecretario General Yuri Andropov ejecutó purgas, asesinatos, de Stalin y pasó por Alto la corrupción La historia sangrienta del edificio principal, cuartel general de la KGB, de la calle Dzerzhinsky, en Moscú, es demasiado imperdonable Este es el lugar desde el que salían las órdenes para destruir y perseguir a millones Este servicio, la KGB, sembró dolor, gritos de agonía, tortura y miseria en toda su tierra natal, Yuri Blasov hablando en el nuevo congreso soviético Preguntas directas al Jefe de la KGB ante la legislatura soviética, oye denuncias La Huelga de los mineros siberianos se extiende mientras las autoridades Hacen concesiones Hungría desmantela toda la cortina de 240 Kilómetros de alambre de púas que la separa de Austria Los titulares sobre Polonia eran completamente increíbles, comentó El Frankfurter Zeitung Para aquellos con recuerdos, fueron Abril, Solidaridad recibe pleno estatus legal El Parlamento Polaco Acepta conversaciones con solidaridad Polonia se ha unido a Europa Dice Lech Mbalesa Mayo, Polonia comunista reconoce pacto soviético nazi sobre su Destino Ahora Polonia tiene una nueva posibilidad de transformación En la vida social, política, económica y moral de la sociedad entera Juan Pablo XI Junio, Gaceta, primer periódico publicado independientemente en el Bloque soviético Aplastante victoria de solidaridad, en las elecciones Nacionales Los comunistas piden coalición con solidaridad Varsovia acepta victoria de solidaridad, en las elecciones, y humillantes Pérdidas del partido Funcionario comunista polaco admite las Masacres de oficiales polacos por órdenes directas de Stalin, 4,254 En Katyn, 3,841 en Degachi, 6,376 en Bolugalle, en junio de 1940 Solidaridad busca US 10,000 millones en ayuda para Polonia Solidaridad Ha aceptado responsabilidad por el país Francia dará nuevo Préstamo bancario a Polonia US 1,15 dólares 0 millones para la reconstrucción 110 millones en otros préstamos Solidaridad no necesita Gobernar, solo ejercer el control y ampliar la democracia, Lech Valesa Valesa respaldará a cualquier presidente comunista Todos estos acontecimientos rápidos como ráfaga de fuego, además De provocar admiración, satisficieron una cierta hambre en Occidente, donde Gobiernos, comentaristas y el público en general deseaban Ver cambios en El imperio soviético, cambios que les dieran la tranquilidad de que la tensión Este oeste verdaderamente había desaparecido Pero todo lo que había Sucedido hasta ese momento en 1989 resultó ser un mero preludio para él Vino embriagante que el presidente soviético estaba por ofrecer a sus Esperanzados cohabitantes de la Casa del Nuevo Orden en una Europa Desde el Atlántico hasta los Urales Juan Pablo ya podía escribir el librero Geopolítico para el menú venidero de Gorbachev durante los restantes Meses de 1989 y la década de los 90 Comenzando en agosto y terminando en diciembre, las seis naciones Satélites están convulsionadas por el cambio El 19 de agosto, el hombre Fuerte Wojciech Jaruzelski designa a un funcionario superior de solidaridad Tadeusz Mazowiecki, como el primer ministro no comunista de Polonia Desde 1948 El 10 de septiembre, Hungría abre sus fronteras con Austria Para permitirles el acceso a Alemania Occidental a hordas de alemanes Orientales, casi 200,000 cruzaron hasta comienzos de noviembre El 17 de octubre, el partido comunista húngaro se desbanda y abandona el nombre De comunista para autodescribirse Hanno Oskadar, viejo estalinista, había Abandonado el liderazgo el 22 de mayo El 17 de octubre, el nuevo parlamento Húngaro reescribe la constitución, permitiendo un sistema multipartidista Y elecciones libres Ese agosto, también, los contactos y las señales Voitila Gorbachev se Multiplicaron El 24 de agosto, Yuri Ekarlov, representante personal del Ministro de Relaciones Exteriores Soviético Eduard Sevardnadze, llevó en Sus manos un mensaje de Gorbachev, declarando su preparación para un Desarrollo mayor de las relaciones Vaticano-Kremlin También mencionaba Lemas drásticos, el medio ambiente, la guerra nuclear, el hambre mundial Que necesitaban ser ventilados entre los dos líderes Juan Pablo Respondió que iba a enviar a Moscú al arzobispo Sodano para las discusiones Al día siguiente, tres metropolitanos ortodoxos rusos llegaron a Castel Gandolfo, la residencia de verano del Papa, 24 kilómetros al sur de Roma, para discutir el problema existente entre los prelados rusos ortodoxos Y los católicos de Ucrania En 1946, la iglesia ortodoxa rusa había Prestado su aquiescencia a la masacre o deportación de todos los prelados Católicos, y también había tomado las iglesias e instituciones católicas ¿Qué? Iba a suceder ahora Ya los ortodoxos podían ver desde lejos que el día del Juicio se estaba acercando Pero el precio, devolver sus ganancias mal A vidas Negociación, replicó Juan Pablo, y por supuesto, alguna restitución Siguieron conversaciones y contactos y gestos de buena voluntad, con Algún ocasional pasaje difícil Ese mismo agosto, Juan Pablo recibió en Audiencia privada a Tadeusz Mazowiecki, el nuevo primer ministro no comunista De Polonia, un viejo amigo y aliado en sus días de Cracovia, junto Con el ministro de Comercio, comunista, Marcin Sujezicki, el ministro de Relaciones Exteriores, Krzysztof Skubiszewski y el líder parlamentario de Solidaridad Bronisla Jeremek Claramente, si usted quería saber que iba Pasar el lunes siguiente en Europa Central y en la URSS, se podría haber Enterado el sábado anterior, si hubiera tenido entrada al Vaticano de Juan Pablo El 6-7 de octubre, al sobrevolar por el espacio aéreo de la URSS en Camino al lejano oriente, Juan Pablo transmitió un mensaje de radio a Gorbachev, pidiéndole a Dios que lo bendijera a él y al pueblo soviético, y Enviando su bendición a todos ellos. El mismo mes, Sodano regresó a Moscú con una solicitud relativa a la paz en Líbano, reuniéndose tanto con Gorbachev como con Sevardnadze. También, con el permiso de Gorbachev, el 13 de octubre se celebró una misa ortodoxa rusa en la Catedral De San Miguel Arcángel, en el Kremlin Este fue un llamado directo al Corazón religioso de Juan Pablo, porque el 13 de octubre era el aniversario 72 de la aparición de la Virgen María en Fátima, Portugal Toda la Política exterior de Juan Pablo está construida sobre el significado de esa Aparición celestial, y él también le atribuye a la Virgen de Fátima el hecho de Que, el 13 de mayo de 1981, las balas dirigidas hacia su cabeza por el Asesino Mehmet Aliakano dieran en el blanco Además, se celebró otra Misa rusa ortodoxa el 22 de octubre en la Catedral de la Asunción, también En el Kremlin, en honor de la Virgen de la Ternura, María representada en un Icono muy antiguo conservado en la Catedral Sin el conocimiento de las Autoridades soviéticas, un obispo checo expatriado entró a la misma Catedral más o menos a la misma hora y celebró discretamente una misa católica Romana, ocultando lo que estaba haciendo detrás de los amplios pliegues Del propio periódico del Papa, el Observatore Romano Con la bendición de Juan Pablo y la autorización de Gorbachov, 10 Cristianos y ocho soviéticos se sentaron a una mesa en forma de UENUN Castillo del siglo XVII de Klingental, en las afueras de Estrasburgo, Francia Y durante dos días, octubre de 1921, bajo el retrato de Carlo Magno, el emperador del siglo IX que ha sido llamado el padre original de Europa Discutieron la posibilidad de que cristianos y marxistas fueran capaces de Construir juntos una nueva Europa Queremos crear una nueva Europa por el bien del hombre, por su Libertad política y espiritual, declaró Nikolai Kowalski, el máximo experto en Cuestiones religiosas de Gorbachov Con el Cardenal Poupar, presidente Del Instituto Pontificio para la Cultura, escuchándolo, Víctor Garadia, director Del Instituto Soviético para el Ateísmo Científico, afirmó, la oposición Del marxismo a la religión es cosa del pasado Pero, advirtió Mikhaf Narinsky Historiador soviético, los cristianos deben ayudar o nuestra actual perestroica Podría convertirse en perestroica Ante ellos, el jurista Alexander Berkow y los demás delegados soviéticos, los cristianos presentes enfatizaron que la libertad de conciencia ahora Es considerada en Occidente como un derecho humano básico que requiere garantías legales Sí, respondieron los soviéticos, una nueva ley Ahora en su segunda revisión estaba debatiéndose en el Parlamento soviético Necesitamos tiempo, tiempo y su paciente comprensión, dije Alexander Mientras tanto, el 18 de octubre, Erich Onecker, el líder comunista de Alemania Oriental, es reemplazado por Egon Krenz y enviado a prisión Esperar su juicio Krenz durará solo unas pocas semanas Allá en Bulgaria Todor Zivkov, líder estalinista desde 1954, es obligado a renunciar el 10 de Noviembre El día previo, el gobierno de Alemania Oriental anunció la apertura Del muro de Berlín en todos los puntos En un mes, el muro efectivamente Ya no existirá A mediados de diciembre, piedras y partes de él Estarán en venta en Bonn, París, Londres, Nueva York y Los Ángeles A mediados de noviembre, entre los ecos de lo que estaba sucediendo Alrededor del muro de Berlín, en Checoslovaquia, en Bulgaria y en Rumania Se habían hecho todos los arreglos para la reunión en el Vaticano Gor Bachov había destituido al contencioso y chauvinista metropolitano Filaret De supuesto como jefe de la oficina externa de la iglesia ortodoxa rusa Maneja todas las reuniones y tratos con el Vaticano, reemplazándolo con él Muy prorromano arzobispo Kirill de Smolensk Era una movida obviamente Deseada por Juan Pablo, un deseo suyo delicadamente señalado, que el Hombre fuerte soviético no tuvo escrúpulos en satisfacer Para eso estaban Los prelados ortodoxos, para auxiliar al gobierno soviético El 27 de noviembre, llegó el metropolitano juvenal y de Colomna, con Una mezcla de ruego y queja, a decirle a Juan Pablo que no podemos Conducir negociaciones fraternales cristianas bajo la boca de un revólver A Juvenali, que quería que Juan Pablo impidiera que los ahora triunfantes Católicos recuperaran la Catedral de la Transfiguración del Bob, se le recordó Que allá en los años 40, su iglesia no había hecho nada cuando las Armas soviéticas escupían balas contra los católicos del Bob y de Ucrania Pero se le dijo que todo se puede negociar, la la sombra de la política de Glasnost del presidente Gorbachev El 29 de noviembre, el líder comunista checoslovaco Milos Jaques renunciará Alexander Dubzek, héroe de la maladada primavera de Praga de 1968, desde entonces deshonrado y degradado, iba Klav Havel, alguna vez enviado a prisión por sus opiniones antimarxistas, se convertirán en los héroes nacionales Llegará el fin de diciembre antes de que el último de los viejos estalinistas que resiste, el cerdo de Rumania, Nicolae Ceauescu Se ha juzgado, encontrado culpable sumariamente y todavía sin creer que todo ha terminado, ejecutado con su esposa, Helena, quien ya era motejada amargamente de Lady Macbeth A fines de noviembre, todo estaba en su sitio para la cumbre vaticana Raisa Gorbachev, apodada la reina del chic del Kremlin por los periódicos italianos, realizó su actuación como socialista en Messina, el 30 de noviembre provocando gritos de viva Raisa, en las multitudes de sicilianos y de grupos de monjas católicas que agitaban banderas rojas Estaba allí para depositar una corona en el monumento en honor de los marineros rusos de cuatro barcos de guerra de la armada imperial rusa, que desembarcaron y salvaron las vidas de miles de sicilianos que habían sido enterrados por el terremoto de tres días de diciembre de 1908 Si alguna vez los observadores de Occidente necesitaron una señal de que el señor Gorbachev tenía la intención de realizar vastos y pacíficos cambios con vistas al igualitarismo democrático, seguramente tuvieron esa señal en la oscuridad que tragó a todos esos fieles baluartes del Estado Partido Janos Kadar de Hungría, Milos Yaques de Checoslovaquia, Erich Onecker de Alemania Oriental, Todor Zivkov de Bulgaria, Wojciech Jaruzelski de Polonia Todos ellos partieron porque el Estado Partido decidió que debían hacerlo, porque se les aseguró a las tropas soviéticas acantonadas en sus territorios que ya no acobardarían a las masas En un sentido, esos que fueron una vez los patrones del partido eran víctimas del nuevo pensamiento Solo si consentían en su propio despido podían ahora, por su autoinmolación, servir al Estado Partido En cualquier caso, no tenían elección Frente a la negativa de Ceausescu a servir así a la causa e irse, junto Con sus odiados matones de securitate, había amenazas, tanto de las autoridades del pacto de Varsovia como de la gente de la OTAN, de que si era necesario apoyarían con armas y municiones a esas multitudes rebeldes Aún ahí funcionaba la conivencia La administración de George Bush había consultado a sus aliados de la OTAN y a las naciones del pacto de Varsovia sobre una respuesta coordinada a Ceausescu dentro del marco de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, la CSCE de los Acuerdos de Helsinki de 1975, si Ceausescu demostraba ser un problema Intratable Tal como resultó después, no lo fue Nuevo pensamiento difícilmente es un término adecuado para describir Las reacciones generales entre los observadores occidentales de estos Acontecimientos Era una verdadera admiración, interrumpida por ese esperanzado suspiro de alivio, la guerra fría realmente terminó Para muchos Gobiernos, esos cambios eliminaban cualesquiera dudas persistentes sobre La honestidad de Gorbachev Ridícula pero enérgicamente, el acosado dictador De Cuba, enfrentado a una severa reducción en su limosna anual enviada Por la Unión Soviética, y temeroso de que su número fuera el siguiente Usó una expresión atenuada para quejarse, a principios de diciembre, de Que se está volviendo muy difícil construir un Estado comunista mientras Los reformadores están calumniando al socialismo, destruyendo su valor Desacreditando al partido y liquidando su papel dirigente sembrando el Caos y la anarquía por todas partes Pero Juan Pablo pronunció un mordaz Responso sobre la ideología marxista de estos antiguos regímenes comunistas Describiendo a esa ideología como un mito y una utopía trágica Ahora, para el Occidente, el presidente soviético, como el mayordomo Elogiado por el novio en la fiesta de las bodas de Caná, había reservado el Buen vino hasta el final de un año estandarte que marcaba el comienzo de Una nueva década Ahora, visto retrospectivamente, la oportunidad, y la Suerte, de Gorbachov estaba perfectamente adaptada a su situación personal Dentro de la URSS y al frente, a los ojos de los líderes contemporáneos Él tendría su nuevo pensamiento Juan Pablo había declarado, la tarea difícil del líder soviético es que debe Introducir cambios sin destruir al Estado partido Era un resumen lacónico Del peligro mayor que el Papa Voitila veía que amenazaba la situación Interna de Gorbachov en la URSS El peligro era una pérdida total de apoyo Para sus metas geopolíticas entre los que, ellos solos, lo hacían viable como Secretario General y ahora debían hacerlo viable como presidente soviético Con poderes parecidos a los de un zar Solo en esa forma tenía una oportunidad Realista de mantener unida a la desmañada URSS, ya tensa bajo el Impulso de fuerzas centrífugas, y de rescatar de ella un reducido núcleo de Territorio ¿Por qué estaban comenzando a aparecer enormes y virulentas tensiones Dentro de la propia estructura de la URSS Los fuegos del conflicto étnico y De infortunios económicos estaban ardiendo súbitamente en las seis repúblicas musulmanas Azerbaiyán, Turkmenistán, Tazijiquistán, Uzbekistán, Kazajstán Najicheván, desafiando el control central de Moscú en un área que Cubre el flanco sur de la Unión Soviética, un área estratégicamente sensible En Kirguicia Moldavia, Armenia, Georgia, Bielorrusia y Ucrania, los vientos De la oposición y de la autonomía local estaban haciendo sonar alarmas de Altos decibeles en el muy secreto Consejo de Defensa de la URSS Los tres estados bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, echando miradas Hambrientas a las sucesivas liberaciones de los satélites de Europa Oriental Dijeron muy directamente que querían salirse de la URSS Ya en 1988, el Parlamento Lituano declaró que era soberano y no estaba subordinado a la URSS El Movimiento Nacional Lituano, Sahudis, tenía el respaldo de la mayoría De los lituanos, incluyendo, en una población muy católica, el apoyo De una minoría no católica representada, por ejemplo, por el escritor judío Grigorijus Jacobus Candvivius, quien fue electo al Parlamento Los representantes Electos de Estonia habían hecho la misma declaración de independencia Los letonas celebraron el Día de la Independencia el 18 de noviembre de 1988, con manifestaciones públicas iluminadas por miles de banderas nacionales Letonas, marrones y blancas Mientras tanto, la perestroica todavía no había producido resultados Tangibles Las filas delante de las tiendas vacías eran igualmente largas, los Productos de primera necesidad escaseaban, el combustible era caro, se Estaban difundiendo historias desmoralizantes sobre descontento en las Fuerzas Armadas, sobre continuas atrocidades soviéticas en Afganistán Sobre las provisiones especiales de alimentos deliciosos y hermosos artículos De lujo disponibles para la sagrada nomenclatura, sobre revueltas contra Gorbachev dentro del partido, inclusive dentro del todopoderoso comité Central Además, la economía soviética se estaba ahogando, y todavía se Está ahogando, por una inflación cada vez peor, pero escondida, enormes Déficit presupuestal es obligando a miles de millones de rublos a perder su Poder de compra, mientras que los Controles de precios distorsionan el uso De los recursos y fuerzan a los artículos a dirigirse a los florecientes merca Dos negros, que solamente nutren una economía subterránea que no hace Nada por el mejoramiento de los ingresos estatales En el momento en que el presidente soviético iba a reunirse con el Presidente Bush en Malta, el 2 de diciembre de 1989, la pregunta que se oía Afuera con más frecuencia era, Gorbachev, va de salida Varios funcionarios de la administración Bush declararon abiertamente que Gorbachev No puede sostenerse Muchos hablaron de salvar al señor Gorbachev Para rechazar y derrotar a los elementos conservadores de la URSS Que podían vencerlo, así se transmitió el mensaje a Occidente de mil y una Maneras, el presidente soviético en peligro necesitaba un nuevo tipo de Cooperación del Occidente Las presiones y exigencias occidentales debían Ajustarse para servir a su conveniencia, para que rechazara los ataques Básicos que se levantaban contra él en el frente interno La perestroica no Estaba funcionando, se quejaban sus adversarios, y en toda esta glasnost Estaba rematando toda la tienda soviética, vendiéndola en el los capitalistas es Lo que quería decir su oponente Ligachev, y al mismo tiempo desmoralizando El espíritu marxista soviético El coronel retirado y Klor Lopatin, como Líder del Consejo para el Frente Interno, el cabildeo de los irusos de Letonia y De las demás repúblicas soviéticas en Moscú, criticó duramente al Gorbachovismo Como una amenaza a las unidades de comunistas leales en toda La Unión Soviética Enfrentado con una oposición tan violenta, Gorbachov hizo que todos Los interesados en el Occidente supieran que no deban percibirlo como Concediendo condiciones humillantes y debilitantes a las democracias Occidentales Este era el muy deseado nuevo pensamiento, con la cooperación occidental, podía Eludir a sus enemigos y perseguir sus principales Metas internas En el Vaticano de Juan Pablo había mucha admiración por la Tenaz voluntad, como la de un terrier, con la que Gorbachov perseguía Implacablemente el desmantelamiento de las naciones soviéticas satélites, en el exterior, Mientras contrarrestaba las reacciones de los de línea Dura, en el interior, contra esa misma política, buscando, poderes todavía Mayores para sí mismo, dentro del país, y una aprobación, más completa de Sus ideas ¿Por qué esa política exterior con respecto a los satélites tenía la Intención de obtener, como uno de sus efectos principales, el nuevo Pensamiento de Occidente, y que ese nuevo pensamiento le permitiera Vencer a sus enemigos en el interior En tanto pudiera retener su Secretariado General del Zomité Central, su Alianza con la KGB, y por lo tanto su control sobre la oficialidad del ejército Rojo, esos poderes zaristas que necesitaba serían suyos porque estarían Garantizados por los 230,000 soldados de la KGB, con tanques, helicópteros Artillería y aviones propios, por 340,000 soldados de internal, por unidades De élite como los 30,000 Spetsnaz, por unos 70,000 pataracaidistas y por Algunas divisiones de la Guardia particularmente confiables En resumen, su Fuerza final residía en su brazo militar de más de tres cuartos de millón de Efectivos sumamente entrenados y cuidadosamente adoctrinados, que Podían contar con el ciego apoyo ideológico y la lealtad de quizá 15 a 20 Millones de habitantes en la URSS El destino y la fortuna personal de Gorbachev se reducían a eso La observación que le hizo Juan Pablo al periodista y escritor francés André Frosard, aunque se adelantó dos años a los sorprendentes acontecimientos Del otoño y el invierno de 1989, indicaba la penetración con que Había comprendido la posición del presidente soviético en relación con Occidente y hasta qué extremos tendría que llegar Gorbachev para obtener Finalmente de sus contemporáneos occidentales el tipo de cooperación y Colaboración que se necesitaba para que su marxismo-leninismo, reformado Y renovado, llevara al Estado partido por encima del obstáculo más Grande que se había presentado en su camino desde noviembre de 1917 El líder soviético debe cambiar la forma en que funciona el sistema, soviético Sin cambiar ese sistema, le señaló el pontífice a Frosard A pesar de todo lo que provocó Gorbachev en los satélites del Este y en La URSS para fines de noviembre de 1989, persistía esa dificultad fundamental Para la mente occidental, el sistema soviético El temor y la aprensión Que había engendrado y alimentado generosamente durante 70 años Era un fuego que ardía en la mente occidental La expresión más impresionante De ese temor y de esa aprensión fue compuesta y publicada por un Anoimo Z en el otoño de 1989 Z era bastante franco y directo, no Y morta que el líder soviético esté haciendo a su sistema socialista más Humano, y ni siquiera importa que por algún juego de manos aparentemente Lo reemplace por una economía de mercado y hasta con los ropajes De una democracia occidental No importa, afirmaba Z, el hecho brutal es Que el Estado Partido permanece intacto Es el monstruo Ese es el único Hecho que merece la atención En tanto permanezca el Estado Partido Recomendaba Z, la de Occidente debería ser una política de mantener las Manos afuera Que Gorbachev y su Estado Partido se cuezan en su propio Jugo y perezcan porque seguramente perecerán En otras palabras, la actitud de Z daba una opinión negativa de él Resumen que hacía Juan Pablo de la dificultad de Gorbachev No, contestaba Z, para sobrevivir y tener éxito, Gorbachev no puede hacer lo que él Pontífice sugería que tenía que hacer Pero Z estaba hablando, igual que El pontífice, sobre hechos El astuto presidente soviético sabía y sabe que Afortunadamente para él, no son los hechos los que mueven hoy a la Opinión internacional y a las mentes de los individuos, es su percepción de Los hechos Su percepción se convierte para ellos en la realidad, sin importar Cuales sean los hechos El gambito que se permitiría el líder soviético entre el 1 de diciembre de 1989 y mediados de febrero de 1990, casi le aseguraría que la percepción General Occidental se convirtiera en la siguiente, el Estado Partido, si no Completamente muerto, está sin duda camino de salir de toda existencia Efectiva El nuevo pensamiento sería impulsado hasta su conclusión lógica Z fue ridiculizado, en las palabras de Vladimir Simonov, analista político de La agencia soviética de prensa, Novosti, controlada por el gobierno, como Un híbrido de extremismo de ultraderecha e ingenuidad la posición de Los enterradores de la perestroika Que todavía consideran a la Unión Soviética como algo diabólico Si se necesitaba algo para demostrar de manera convincente que la Tesis de Z no había tenido un impacto apreciable en el avance del nuevo Pensamiento en la mente oficial de Occidente, fue la llegada del presidente Bush, el 1 de diciembre, en el barco de guerra norteamericano Belknapen Las aguas de las costas de Malta, donde estaba programado para celebrar Una reunión cumbre con el señor Gorbachev el 2 de diciembre En vísperas De la cumbre del Vaticano, el irónico vocero soviético, Gennady Gerasimov Comentó, han estado hablando durante años sobre un diálogo entre cristianos Y marxistas Esta vez será real Esta vez será una conversación conceptual En los labios marxistas de Gerasimov, conceptual quería decir Realista y práctico Lo opuesto a la emoción religiosa y la pasión Ideológica Capítulo 23 La cumbre Vaticana En la gama de cumbres que el mundo ha presenciado desde 1945, la cumbre Boitila Gorbachev del 1 de diciembre de 1939, hizo sonar una cuerda Peculiar y propia Exhibió las características acostumbradas de las cumbres Dos líderes supremos sentados juntos para discutir sus relaciones mutuas, la Panoplia y el poder en evidencia por ambas partes, el interés mundial en A reunión y en sus consecuencias, y la función vital de su reunión en los Asuntos concretos y actuales de sus contemporáneos Pero, a diferencia de otras cumbres, cuando ésta terminó y había pasado No hubo una precisión disponible satisfactoria sobre lo que habían negociado Estos dos hombres, el papa de todos los católicos y el líder leninista de Todas las rusias Porque seguramente hubo negociación, una negociación Muy deseada por el líder soviético en su carrera para lograr un estatus Internacional Enteramente nuevo para su URSS, y una negociación muy estimada Por este papa eslavo, cuya política papal y su devoción personal están Orientadas irrevocablemente hacia las tierras de los eslavos Y, hay que Decirlo, fue una negociación asiduamente monitoreada por los líderes del Occidente, quienes habían sido estimulados por el meteórico presidente Soviético a ligar íntimamente el futuro de sus países y naciones con el futuro De este hombre Sin embargo, no se tendría ninguna precisión en las semanas preparatorias Para esa cumbre ni en los días siguientes a la misma Se asignaron mil Cuatrocientos periodistas y reporteros para cubrir la visita de estado de Mihaf Gorbachev a Italia Iba a mantener importantes reuniones con funcionarios del Gobierno Pero ese aspecto de su visita recibió un valor de noticia igual al De la visita de Raisa Gorbachev a Mesina el 30 de noviembre Buena venta Por cierto, pero no noticia de primera plana, de grandes titulares El foco Central del interés era la reunión Voitila-Gorbachev Durante semanas antes de que tuviera lugar, fue anunciada, analizada y Criticada extensa e intensivamente por los medios Los comentarios de los Líderes mundiales y las predicciones de los aviondos llenaron las columnas Y editoriales de los periódicos Pero ninguna estimación del próximo encuentro Entre el papa reinante y el actual hombre fuerte del más grande, y poderoso Estado todavía oficialmente anti-Dios, fue ni siquiera casi exacta Todos Conocían algunos detalles Nadie parecía capaz de explicarlo claramente ¿Por qué era patente que no se trataba de un acto religioso, tal como Entendemos normalmente un acontecimiento así? Pero, ¿quién podía dudar? De que la religión sería un factor condicionante en el diálogo de ese día entre El anfitrión papal y el visitante soviético Este no era un encuentro común Entre grandes, un encuentro gélido de guerreros fatigados alrededor de la Mesa compaño verde del poder crudo Pero aún así, si algún poder genuino Existía ese día, seguramente estaba encima de las espaldas del papa Voitila Y de Mijail Gorbiachov El hombre soviético no estaba en Roma para hacer una visita social para Seguir los pasos de los Césares, y, de paso, ver al papa Tampoco era una Sesión de regateo, una negociación sobre galletas entre traficantes internacionales Hombres subordinados, los duendecillos y muchachos del Cuarto trasero del Vaticano y del Kremlin Realizarían todas las discusiones Y las negociaciones punto por punto Finalmente, el encuentro tampoco era previsto como una de esas celebraciones Unza reunión diplomática adornada con sonrisas y apretones de Manos, interrumpidos por oportunidades para tomar fotos, destacada por Una ceremonia pública de firma y entrega de plumas de recuerdo, invocando Buenos sentimientos hacia el otro lado y culminando con el choque De las copas de, champaña en un banquete de estado para los brillantes Sin Duda, habría apretones de manos y sonrisas, oportunidades para sacar fotos Y para los duendecillos que trabajaban entre bambalinas, bocadillos a la Italiana, pero toda esa panoplia acostumbrada fue presentada en el claroscuro Peculiar de la antigua Romanita de la Santa Seoe Durante las últimas semanas y los últimos días de noviembre, hubo Intentos diligentes para disminuir el encuentro, describiéndolo como un Silencioso triunfo de la Ostpolitik del Vaticano, largamente sufriente, de casi 50 años, originada en el Vaticano del Papa Pio XII, mantenida por los Papas Juan XX, III y Paulo VI y coronada por el secretario de Estado Agostino Cardenal Casaroli Pero no era así Los giros y vueltas de esa Ostpolitik había Proporcionado, distensiones temporales en casos aislados Pero la reunión Próxima, si era el hijo de esa Ostpolitik, sería tan sorprendente como un Brillante flamenco nacido de un par de perplejas aves de corral La Ostpolitik De Casaroli era un largo, retorcido y oscuro túnel que no tenía ni una chispa de luz, ningún fin a la vista Si jamás hubiera habido una Ostpolitik, esa reunión hubiera tenido lugar De todos modos, si sólo hubiera existido esa Ostpolitik, se hubiera empantanado En la maraña del protocolo deliberadamente difícil, y hubiera quedado Torturada por las zarzas de la mala voluntad intencional Sólo a causa de lo que Boitila había logrado en sus primeros diez años, y sólo a causa de que Gorbachev En su desesperación había mirado más allá de y aquí y ahora del Momificado marxismo-leninismo, era posible el futuro encuentro Otros analistas lo veían como una posibilidad para que estos hombres Cada uno necesitando algo de otro, exhibieran sus fichas para regatear y Se reclamaran sus pagares Pero este no era el caso Los pagares habían sido Pagados Las fichas se habían eliminado entre sí Esa había sido la esencia de La Ostpolitik Otros más contemplaban la futura reunión con desubicada piedad y Miopía histórica, viéndola romo una concesión fatal que bordeaba en la Blasfemia La iglesia creciendo, junto a la tumba de los apóstoles, al Hombre que se parecía tanto a la sucia bestia del apocalipsis que se había Predicho que contaminaría el santo de los santos Pero el Papa Boitila no Tenía intención de permitir que esa tumba fuera mancillada, para eso confiaba En la protección del Arcángel Miguel El presidente Gorbachev no tenía Intención de tratar de profanar, de sacralizar o siquiera trivializar el Terreno del Vaticano sobre el que caminaba y la sagrada presencia del Altísimo alojada Inmemorialmente dentro de esas paredes Cualquier cosa de esa naturaleza Estaba tan distante de las intenciones del Papa y del presidente como un acto Banal de obscenidad común Entre cualquiera de esas motivaciones y lo que realmente animaba a los Líderes en la reunión de diciembre, la distancia y la diferencia podrían ser Adecuadamente comparadas con la distancia y la diferencia entre una pocilga En una sucia granja y el monte Everest en los Himalayas Al no estar atestada Con los pequeños detalles de personalidad y carrera, ni maneada con pequeñas Vanidades, quejas, preferencias, ni preparada, ni siquiera parcialmente, con Vistas a los votantes allá en el país o a las políticas parlamentarias internas La reunión se ocuparía de la estructura de nuestra sociedad humana, su Sustancia, su promesa, sus peligros y su destino final previsible A pesar de la omnipresente imprecisión que teñía a la próxima cumbre Cuando todos los pronósticos y preanálisis concebibles habían sido expuestos Interminablemente, quedaba una convicción firme y ampliamente Compartida, jamás expresada ampliamente en palabras, pero de todos modos Dando vueltas en las mentes de las personas Si algo iba a trascender de ese 1 de diciembre en el Vaticano, algo Realmente merecedor de ser noticia, realmente importante para el hombre de La calle, tendría la naturaleza de un drama, y todo el resto pertenecía al Maquillaje del elenco de apoyo, a la decoración cuidadosamente planeada Ya acompañamiento apenas audible de una voz muy antigua y muy moderna Que recordaba a todos, nuestra esperanza humana más profunda, más Violenta, ver a padre de todos nosotros cara a cara, y, finalmente, gustar la paz Del verdadero hogar sobre la tierra Esta sensación de drama, esta sensación universalmente experimentada De que no solamente estaban por conversar dos personajes importantes sino Que estaba por suceder algo que afectaba a todos, penetraba la mente de Observadores y comentaristas El destino de todos en los próximos años no Iba a ser meramente discutido, sino enérgicamente modelado Para la mayoría de la gente actual, no había nuevo pensamiento disponible A crédito y, por lo tanto, no había forma en que imaginaran los pensamientos Que Voitila y Gorbachov iban a expresar verbalmente con cuidado Pero, se tomó conciencia de que ahora, en vísperas de la década más importante En dos mil años, alguien con una estatura mayor que la de un simple líder Religioso estaba en estrecho diálogo con alguien dotado temporalmente Con más intuición trascendente que cualquier era de sus predecesores leninistas En efecto, cuando amaneció ese primer viernes de diciembre, un mar de La misma conciencia acerca del drama que se desarrollaba en el Vaticano Estaba lamiendo las mentes de todos, los testigos cercanos, aquellos interesados desde lejos El contrario, el desconfiado, el clínico, el esperanzado Ese Mar de conciencia parece haber sido tan universal como las aguas de los Oceanos que fluían y refluían alrededor de los bordes de los cinco continentes Proporcionando un simbolismo y una imagen peculiarmente adecuada para La ocasión Ya fuese alrededor del arcángel soviético en el círculo ártico Alrededor de las sinuosas costas de la vieja Europa, bañada por sus tres mares Principales, el Atlántico, el Mediterráneo, el Mar del Norte, alrededor de Las masas continentales de África, la India, Australia, o alrededor del recién Bautizado Anillo del Pacífico, estas mismas aguas oceánicas reflejaban la Difundida conciencia acerca del acontecimiento Vaticano Nadie quedó indemne Así como ninguna costa humana podría escapar al baño de las aguas Oceánicas, así nadie podría estar inconsciente, incluidos los más contrarios El cangrejo ermitaño de la Albania del Adriático, el payaso del Caribe de Cuba, el dictador mendigo de Nicaragua, o la asustada banda de los puristas No me toquen de Pekín Simbólicamente, también, estas mismas aguas se agitaban alrededor de La isla de Malta, donde el presidente Bush, custodiado por el poderío naval Norteamericano, con una flotilla soviética a un lado, ya esperaba al presidente Soviético, quien llegaría directamente después de su visita a Juan Pablo Había Un mensaje simbólico y una imagen intimidante transmitidos por las violentas Olas de esas aguas, agitadas lentamente, hasta convertirlas en una furia por Una tormenta invernal, alrededor de Malta El presidente soviético tendría que Esperar y esperanzarse de reunirse con el presidente norteamericano El líder Norteamericano tendría que arriesgarse en un viaje en lancha de motora Través de esas aguas agitadas para llegar hasta el líder soviético En contraste, la reunión del Papa Voitila y el presidente Gorbachev transcurrió Con gran tranquilidad y con la acostumbrada etiqueta vaticana La plaza de San Pedro, bañada en sol bajo un claro cielo azul, estuvo cerrada a todo tráfico Desde la mañana temprano Detrás de las barricadas, había un policía cada 15 metros A las horas 10 y 50 am la caravana soviética de cinco limusinas ZIL De fabricación rusa, llevando a Gorbachev, su esposa Raisa y 24 Funcionarios y asistentes y encabezada por un vigilante helicóptero del Ejército, se deslizó serenamente a través de los arcos renacentistas hacia el Patio de San Damaso Un grupo de caballeros vestidos de negro, la fila de Recepción, esperaba Sin esperar a que el chofer abriera la puerta, Gorbachev salió por ella Con la mano extendida, una amplia sonrisa en los labios mientras caminaba Sobre la alfombra oriental extendida sobre las antiguas piedras, para saludar Al obispo Dino Monduzzi, prefecto de la propia casa del Papa Raisa lo siguió Vestida de rojo, Gorbachev con un traje azul oscuro pero sin la acostumbrada Hilera de medallas que los líderes soviéticos acostumbran exhibir, aunque Estuvieran vestidos de civil Había sonrisas y apretones de manos por todas Partes Veinticuatro guardias suizos, vestidos con los uniformes rayados azul Y oro diseñados por Miguel Ángel, ejecutaron, como guardia de honor, su Ejercicio con las alabardas, el piccheto Luego el presidente, seguido por su comitiva, entró al Palacio Apostólico Y avanzó por la alfombra roja a lo largo del corredor, sembrado de aparatos Del equipo audiovisual que emitían guiños Fray Giovanni Dercole, vocero de prensa asistente y director de tránsito, por el momento, susurraba constantemente En el micrófono colocado detrás de su cuello romano Avanzaba el grupo soviético, y cada paso de Gorbachov era observado por los Ubicuos monitores digitales a medida que el cortejo se acercaba al elevador Al llegar al tercer piso del Palacio Apostólico, los Gorbachov encontraron A un sonriente Juan Pablo XI de pie y esperándolos Llevaba su blanca sotana Papal, con una cruz de oro colgada sobre el pecho Se dirigió al presidente Soviético en ruso como señor presidente Gorbachov alternó entre santo Padre y su santidad, igual que Raisa Gorbachov Si estos dos hombres, Voitila como Papa y Gorbachov como hombre Fuerte soviético, se hubieran encontrado diez años antes, el momento en Que Juan Pablo acababa de llegar de Polonia a su cargo de Papa y Gorbachov De la provincia de Estabropol para instalarse en Moscú como secretario de Agricultura y secretario del Comité Central del Partido Comunista, seguramente Algunos comentaristas exuberantes se hubieran puesto poéticos en las Cosas que imaginaban Estas hubieran sido alimentadas por la zancada ágil, casi de pantera, de Un Karol Voitila con el rostro todavía fresco, el campesino polaco directamente Desde los polani, campos, de su patria y en busca del tradicional Enemigo de Polonia que se encuentra al este Hubieran visto un aura invisible De muda confrontación entre él y la activa, fornida figura del hombre soviético Como el imperioso, agresivo bollardo ruso de hablar rápido, listo para abrirse Camino con un machete, de inmediato, imperturbablemente, hacia la meta del Imperio y de las posesiones extranjeras Pero la década intermedia había cobrado su precio en ambos hombres En uno como el poseedor de las llaves para el cielo, que brillan con la sangre Humana de su Dios En el otro, como la quinta esencia del comisario leninista Campeón de la OCI el martillo, a los que hoy él proclama haber limpiado de La sangre humana de millones segados en la fea cosecha de muerte hecha en El camino hacia la tierra del nunca jamás de la utopía marxista Ambos Hombres han pagado sus derechos por su acceso personal al plano frío Desolado de la geopolítica que hoy ocupan, y sobre el cual conversarán solos En este día de diciembre Quizá, sin duda, ninguno de los dos es ya consciente del vasto cambio de Mente que ha experimentado a causa de lo que ha tenido que sufrir para Alcanzar un equilibrio tolerable sobre esas alturas poco frecuentadas Ese no Fue un sufrimiento del cuerpo sino del espíritu, que deja heridas invisibles que Nunca se curan, nunca cicatrizan Boitila y Gorbachev son mucho, mucho más viejos que lo que asegurarían Por sí mismos esos diez años corrientes, y la diferencia de doce años Entre el Papa, setenta, y el Presidente, cincuenta y ocho, no representa una Diferencia Como líderes, han aprendido cuándo detenerse para esperarlos Acontecimientos y cuándo saltar adelantándose a ellos, como inspiradores ¿Qué esperanzas no hay que despertar, como comandantes en jefe, qué Órdenes no hay que dar? Son más sabios, no más tristes, pero ciertamente más Sobrios y relajados porque están más seguros que nunca lo estuvieron antes Que la construcción que han apoyado sobre los acontecimientos será puesta A prueba por lo que va a pasar durante el resto de sus días sobre la Tierra Una primera mirada recíproca mientras avanzan para estrechárselas Manos, la primera mirada que se cruza entre ellos de los ojos de uno a los del Otro en una rápida evaluación del humor y el temperamento, la presión de la Palma contra la palma y de los dedos contra los dedos, el sonido mismo de Sus primeras sílabas Todo eso es suficiente para un reconocimiento rápido Para establecer entre ellos la autenticidad de la conversación próxima Terminadas las convenciones preliminares, los ayudantes vaticanos Guían suave y rápidamente a cada uno, el ministro de Relaciones Exteriores Sevardnadze con sus asistentes y asesores se van en una dirección para Sentarse a discutir con el cardenal Casaroli, con el vicesecretario de Estado Arzobispo Casidi, y con sus equipos de la segunda sección del Vaticano Raisa Gorbachov se ilen camino a ver las salas y las logias de Rafael, ya Ha visto sus réplicas en el ermitaje de Leningrado, y para frustrarse en este Su segundo intento de ver la capilla Sistina Cuando ella y su esposo Estuvieron aquí como visitantes poco notorios en 1971, la capilla estaba Cerrada por reparaciones, de la misma manera, hoy, 1 de diciembre de 1989 No puede verla A las horas 11 y 3 a.m. el Papa Juan Pablo conduce a Mijail Gorbachov a su Biblioteca privada, le indica una silla, se sienta frente a él, abre sus notas y Comienza a hablar Una reproducción del Tesoro Nacional de Polonia, el icono De Nuestra Señora de Zustochowa, llevando la marca de un sable tártaro en La mejilla, ha sido colocada sobre una tril a la derecha de los dos líderes y a Algunos metros de la mesa ante la cual se sientan Es el toque de Juan Pablo A la escena Fuera de las puertas cerradas de la Biblioteca Papal, cuatro guardias Suizos están de pie en alerta Todas las vías que llevan a esas puertas, dentro Del Palacio Apostólico, están sembradas de elementos del servicio secreto Del Vaticano, de la Policía Italiana y algunos de los guardaespaldas personales De Gorbachov Los monitores de televisión y las radiocomunicaciones Barren cada centímetro de los corredores, salones, elevadores y vestíbulos La vigilancia exterior electrónica y física sobre los terrenos que rodean al Palacio y en el aire encima de él aislan a los dos hombres de cualquier interferencia Tal como se planeó, los dos hombres tendrán unos cinco minutos a solas Conversando en ruso Luego se les unirán intérpretes y algunas personas más El cambio asegura exactitud y corrección en lo que se entiende, así como un Registro con testigos de lo que transcurre entre los dos líderes Enemigos y Amigos de ambos en el Vaticano y en el Kremlin deben tener algunas migajas Para masticar y digerir Los minutos iniciales juntos y solos les permiten a estos hombres algunas Cosas que ambos necesitan Aquí se revisa la sustancia de la negociación de Hoy entre el Papa Voitila y el Presidente Gorbachev Antes de que participe Cualquier tercero de cualquiera de ambas partes, deben tener la posibilidad De ponerse de acuerdo sobre aquello que no será ventilado verbalmente Durante la sesión plenaria ¿Por qué ambos hombres tienen disidentes y Adversarios en sus casas y éstos no deben enterarse de ciertas metas finales Y ciertas decisiones que el Papa Voitila y el Presidente Gorbachev alimentan En la única intimidad que es absoluta, sus propios corazones y voluntades Además, deben tocarse uno o dos temas que es mejor que no sé Mencionen en comunicados públicos Quizá algún individuo en particular De un lado o del otro Un prisionero olvidado en el Gulag Una cuestión de Inteligencia entre el Vaticano y el Kremlin Un fugaz diálogo sobre él Frustrado asesino de Juan Pablo, Memet Aliaka Y después había seguridades que darse mutuamente, sobre las que él Ancho mundo jamás oirá, la profundísima intención de Juan Pablo de visitar La Unión Soviética, la disposición final de Mihaf Gorbachev con respecto a Dios Y a la religión en Rusia Estos temas están finalmente conectados, puesto Que ambos hombres están convencidos de que la visita papal será mucho Más que una mera visita papal De ese acontecimiento dependerá el juicio Último de la historia sobre la significación de Gorbachev y de Voitila Quizá Sin duda, es por eso que el presidente soviético intercaló sus palabras reales De invitación a Juan Pablo con un Si Dios nos mantiene a todos vivos y sanos Mientras tanto Finalmente, entre los dos hay una evaluación En la que están de acuerdo De la situación de los asuntos mundiales y cuál es la dirección más deseable En la que deben marchar No es la primera vez que ha surgido este tema entre Ellos Ya comparten palabras, conceptos y principios Así que no hay necesidad de explicaciones largas o de una exposición detallada Ya, a través de Intermediarios personales de confianza Han tenido una comunicación sustancial Sobre los puntos sensibles Así que ahora actúan más o menos a la manera De dos patrones preparándose para ponerse a la vela Que tocan los aparejos Clave Prueban el timón Se aseguran de que funcione la radio del barco Echan Un vistazo a las provisiones y escudriñan momentáneamente su viaje ya Planeado en el mapa Hay muy poca necesidad de conversar o de una extensa Discusión Solo frases significativas y gestos indicativos Después están preparados Para darle órdenes a la tripulación La sesión con intérpretes Usando una melange de polaco, ruso e italiano Irá A los detalles sobre los que los líderes desean establecer un protocolo de Acuerdo Las consultas previas entre la gente del Vaticano y del Kremlin Localizado las áreas generales en las que los dos líderes pueden celebrar un Acuerdo público El establecimiento de un canal permanente de comunicación Oficial entre el Kremlin y el Vaticano Plenas relaciones diplomáticas La Aprobación de una medida efectiva sobre la libertad de conciencia y la libertad Religiosa en el Parlamento Soviético Las demandas de la Santa Sede en Nombre de sus fieles de los Estados Bálticos Ucrania, Bielorrusia y otras partes De la Unión Soviética La política soviética en América Latina y el Medio Oriente Una visita oficial del Papa Juan Pablo II a la Unión Soviética en respuesta A la invitación oficial de Gorbachev y, finalmente, la relación presente Y futura entre la Santa Sede y el Patriarcado Ruso Ortodoxo de Moscú ¿Quién, entre todos nuestros actuales líderes mundiales, podría haberse Sumado provechosamente a esa negociación porque fue negociación, en Esta cumbre geopolítica Esa pregunta es recibida por el mismo silencio de Desconocimiento que envuelve a la reunión vaticana Esencialmente, esa negociación entre los dos consistió en identificar las Similitudes, paralelos y coincidencias entre sus mentes e intenciones geopolíticas Individuales El acuerdo entre los dos se alcanzó emparejando y Midiendo mente con mente, intención con intención El desacuerdo entre Ellos era evidente donde la mente no encontraba a la mente, donde la Intención contradecía a la intención Pero nunca, como debe ser la regla entre los dos únicos participantes en Un genuino y tenso juego en el que ambos están apostando todo para ganarlo Todo, hubo choque ni infracción a causa de las diferencias individuales entre Ellos Conocimiento de estas, y mutuo reconocimiento de ellas, esto era todo Lo que requería el éxito de la reunión Este no era un campo de batalla, ni Competencia Todo eso pertenecía al exterior, al terreno abierto de millones De seres vivos, de ideologías, gobiernos y ejércitos adversarios, y de la Materia y tema de la economía y de la industria Entre estos dos jugadores, debe ser con todas las cartas sobre la mesa Juan Pablo sabe que el líder soviético es un leninista convencido Soy un Comunista, un comunista convencido, proclamó públicamente unos días Antes de la reunión Para algunos eso puede ser una fantasía Pero para mí Es mi meta principal En cuanto al Papa con el cual está por encontrarse Nosotros, los marxistas, no ocultamos nuestra actitud hacia la mentalidad Religiosa La desdeñamos porque es deficiente por ser no materialista y A científica Mijail Gorbachev sabe, y Juan Pablo sabe que Gorbachev sabe, que este Papa polaco no ve ninguna posibilidad ni siquiera de supervivencia, mucho Menos de éxito, para el Gorbachevismo a menos que los rusos se conviertan A la religión, y renuncien, denuncien y execren el marxismo-leninismo Ningún sistema político y ninguna ideología construida sobre un concepto Materialista del hombre y de la vida humana puede hacer nada más que hundir Al hombre en la miseria más profunda y enviarlo al exilio más oscuro de su Verdadero destino Esta que una de las críticas más tempranas que hizo Juan Pablo del marxismo-leninismo, mientras todavía era un cardenal polaco Todavía piensa así En consecuencia, entre estos dos hombres, nada de camuflaje, nada de Engaño, nada de representación en su valoración mutua, así como en la Interpretación de las cartas sobre la mesa del otro Obviamente, algunas cartas son idénticas a ambos lados de la mesa Aquellas, por ejemplo, que representan los elementos que ambos hombres Concuerdan en que son fundamentales en el juego final que ahora se está Jugando para formar el nuevo orden mundial, Europa Occidental, Europa Central, la URSS, Estados Unidos y la República Popular de China, RPC Todos los demás elementos, Japón, América Latina, África, el subcontinente De la India y Pakistán, el sudeste de Asia, Corea y los restantes Miembros de la Sociedad de las Naciones, serán arrastrados lo quieran o no Al juego de los elementos principales De esos elementos principales, hay un mutuo acuerdo de que la RPC es El que domina el arreglo de todos los demás Es la razón básica que dicta Las jugadas de Mijail Gorbachov dentro de la URSS y en Europa Central, y esas Jugadas a su vez han decidido la dirección en la cual se moverán Europa Occidental y Estados Unidos A cada lado de la mesa, hay una carta QE siempre está debajo de la mano Derecha de los jugadores, identifica la meta geopolítica general y última de su Propietario El gesto de la mano es meramente eso, un gesto, para indicarla Inviolabilidad, no para esconder su mensaje Porque cada uno ya ha visto La carta del otro, por eso es que han llegado juntos como jugadores del juego Final Como Gorbachov sabe, la meta de Juan Pablo es una estructura geopolítica Para la sociedad de las naciones, diseñada y mantenida de acuerdo Con los planes éticos y lineamientos doctrinales del cristianismo, tal como Enseña y lo propaga el pontífice romano como vicario terrenal de Cristo No Está a favor del este de Gorbachov ni del oeste del capitalismo, porque Ninguno de los dos puede crear la necesaria estructura de las naciones Finalmente, no puede haber concesiones con el materialismo dialéctico de Ese este o con el materialismo capitalista de ese oeste Tampoco será necesaria ninguna concesión en el corto plazo Juan Pablo Está convencido de que ni el este ni el oeste puede lograr por sí mismo la Creación de una estructura geopolítica, y esto se debe principalmente a que Antes de que se haga cualquier movimiento definitivo en un esfuerzo semejante La condición de todos los principales jugadores será severamente Modificada por un acto de Dios Ese acto tendrá como epicentro precisamente Esa área centro Europa entre el río Oder en el oeste y los montes Cáucaso en el este Como Juan Pablo sabe, la meta de Gorbachov es una estructura geopolítica Correspondiente al ideal leninista, la marxización de la masa continental Eurasiática entera, desde el Atlántico hasta el mar de China, como primer Paso, después, la marxización del hemisferio occidental Juan Pablo supone Que es axiomático que la muy cacareada separación sino-soviética es un Movimiento táctico de largo alcance, ideado para facilitar el acercamiento Soviético al occidente, mientras se mantiene intacto el leninismo puro en su Esencia entre los más de mil millones de habitantes de China Ahora más que nunca, desde el impulso de Gorbachov hacia alguna forma de Integración con la naciente Europa de 1992 más, esta política de dos cabezas se ha Vuelto de capital importancia Juan Pablo ha seguido todos los movimientos que ha hecho su equivalente Soviético en los últimos dos años Por cierto, el primero de esos movimientos La liberalización de Polonia, territorio y nación clave de Europa central, que Hizo caer a todos los dominos satélites, en gran parte fue hecho posible por Las políticas del arzobispo Karol Wojtyla y del primado polaco Stefan Cardenal Vyshinsky Puede predecir, sin que se lo diga su principal autor, cuáles serán Los movimientos subsecuentes Ha leído las palabras de Gorbachov en el foro De los estudiantes el 5 de noviembre de 1989, estamos impulsando un Marxismo-Leninismo libre de las capas de dogmatismo, rancidez y consideraciones Miopes Estamos volviendo a sus raíces y desarrollándolo creativamente Para avanzar Pero esas dos cartas quedan fuera de toda discusión Hay un cierto Elemento, entre los dos hombres, de nos veremos en Europa central, no Tanto como el desafío de Te veo mañana en el OCA Corral famoso de Guayat Earp, sino ciertamente en el espíritu de Tomás Moro dirigiéndose al verdugo que está por Cortarle la cabeza, ruega por mí, como yo lo hago por ti, para Que alegremente nos encontremos en el cielo Todas las demás cartas están disponibles para ser examinadas y para Jugar, hasta la carta de triunfo, el as con que cuenta cada hombre Está la Confianza de Juan Pablo en una intervención celestial, la evocación de un Estado de conciencia, en toda la humanidad, profundamente nuevo Está la Creencia casi servil de Gorbachov en la llegada del socialismo leninista como El inevitable resultado del desarrollo de la civilización y del esfuerzo histórico De la clase obrera y de todo el pueblo trabajador, como les dijo a los Estudiantes de Moscú el 5 de noviembre Juan Pablo sabe que, en la visión a largo plazo de Gorbachov, no importa Que éste haya tenido que aflojar las riendas del control sobre los satélites Centro Europeos El presidente soviético sabe que han nacido escuelas de Pensamiento y convicción marxista y paramarxista en todas las aspirantes Élites intelectuales del Occidente, en la Universidad de Stanford, entre los Grupos críticos de estudios legales, los CRIPS, de la Escuela de Leyes de Harvard, en el grupo de estudios críticos de la Escuela de Frankfurt, entre los Estructuralistas y de Econutruccionistas de Francia, en los movimientos Izquierdistas de estudios negros, en el Consejo Mundial de Iglesias, en los Grupos de estudios del Tercer Mundo, entre las feministas radicales, y en Todos los departamentos de humanidades de la mayoría de las principales Universidades En la cima de esa ola de color marxista, hay veintenas de Clérigos y monjas, profesores de seminarios, intelectuales, escritores, todos Ellos de la Iglesia Católica Romana de Juan Pablo y todos traduciendo el Marxismo a los sagrados términos cristianos, de modo que el pensamiento Básico marxista pueda volverse aceptable para los cientos de millones de Católicos de los países del Tercer Mundo, especialmente en América Latina No, Gorbachev no necesita temer La teoría y el entusiasmo marxistas Jamás morirán en tanto tales elites los hagan avanzar No fue ese el giro básico que le dio Antonio Gramsci al leninismo clásico El eyegra no es el, Gorbachev El mejor alumno del difunto teórico sardo Tampoco necesita temer Juan Pablo Sabe que el destino del marxismo, la teoría, los teóricos y los Practicantes, y de los planes estructurales de Gorbachev para Europa y Asia No se decidirá en la tierra, sino en el cielo Estando de acuerdo en disentir en las cosas últimas, estando de acuerdo En coincidir acerca de varias medidas y condiciones interinas que afectan a la Ucrania, Lituania y América Latina católicas, estos dos hombres cubren el Concepto de Estados Unidos tal como lo desarrolló el presidente Bush y el secretario De estado Baker, las tres esferas concéntricas de unidad internacional La Comunidad Económica Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la que ahora se le ha asignado un papel político, y la gran Europa, los estados de Europa Occidental, los ex satélites, la Unión Soviética y Estados Unidos En suma, una primera estructura geopolítica que alberga a unos 800 millones de almas desde los Urales, en la URSS, hasta la costa de California, bañada por las aguas del Pacífico Teóricamente redondeado y Acabado como concepto funcional, no hay manera de reducirlo a un sistema Funcional práctico, a menos que se contrarreste y desvíe la ominosa promesa De que la RPC pueda actuar para echarlo a perder Finalmente, algunas cartas son descartadas, la anomalía de Albania Desagradable, hostil y amarga, en medio de la euforia europea, la diablura de La Cuba de Castro, que ha dejado de serle útil a Moscú, los giros del PR del Nicaragüense Daniel Ortega, la prostitución del patriarcado ruso-ortodoxo de Moscú ante las políticas del Estado Partido Leninista Revisando todos estos temas, asegurando el acuerdo donde era posible Subrayando diferencias inamovibles, enfatizando los pasos posteriores de un Gradual acercamiento entre la Santa Sede y el Cremín, cada hombre ha Medido al otro y ha decidido a estas alturas hasta dónde puede confiar en él Y dónde los puntos de profunda divergencia pueden provocar abierta hostilidad Hasta reacciones hostiles Esta revisión mutua, completada en lo esencial Antes de encontrarse, se refleja ahora en cómo conducen, junto con sus Asistentes, las discusiones reales de la reunión, punto por punto y, a veces Palabra por palabra Metódica y deliberadamente, a veces con dificultad, los dos hombres Ratificaron en términos mutuamente aceptables su entendimiento y compromisos En esos temas Cuando uno ha repasado todos los detalles de esa reunión, hay una Conclusión que permite tener una mera indicación de su función geopolítica No se podría haber logrado ninguno de los acuerdos alcanzados por los dos Hombres durante los 68 minutos que estuvieron juntos con Asistentes e intérpretes, 11 y 10 am a 12 y 18 pm, ni acuerdo alguno elaborado Trabajosamente por la reunión paralela que se desarrolló en forros Concurrente durante unos 57 minutos entre el ministro soviética De relaciones exteriores, Eduard Sevardnadze y el secretario Agostl Cardenal Casaroli, apoyados por sus asistentes, sin el encuentro persona a Persona del Papa y el presidente soviético ¿Por qué, entonces, ese encuentro? ¿Cuál era el elemento que únicamente Estos dos hombres podía y tenía que contribuir a una reunión personal, si se Quería que el acercamiento Vaticano-Kremlin tuviera éxito? Expresado con sencillez, la reunión del Vaticano se relacionó con abundantes arreglos Permanentes y de procedimiento, la sustancia y materia de Cuerdo Solo Juan Pablo y Mijaíl Gorbachov podían tomar las tendencias Federales y los principios, para ponerlos en práctica, del acuerdo propuesto juntos, colocar Esos detalles dentro del marco de sus intenciones y ambiciones geopolíticas Este era un proceso especial, que los dos líderes fueron Capaces de ejecutar satisfactoriamente solo en presencia del otro Algo propuesto por el Kremlin durante las conversaciones preparatorias De la reunión, antes de diciembre, pudo haber sido incorporado al texto Propuesto del acuerdo como merecedor de consideración y como un punto Posiblemente aceptable por el Vaticano Del mismo modo, del lado Vaticano Puede haber habido algo adelantado por los agentes de Juan Pablo, que fue También, incorporado como un punto posiblemente aceptable por los agentes De Gorbachov Pero, durante el verdadero encuentro, cuando un líder propone uno de Esos puntos para llegar a un acuerdo, y procede a explicarlo desde su punto De vista geopolítico, solo entonces será claro para el otro líder si ese punto es Aceptable o inaceptable desde su punto de vista geopolítico Porque los dos Están discutiendo cada punto contra el telón de fondo de la geopolítica, y solo Dentro de ese marco de referencia es que todos los puntos se incorporan al Acuerdo general De aquí, la necesidad de intérpretes de ambas partes, para asegurar la Comprensión verbal de cada término clave empleada, es tan simple Como y en lugar de o, y de aquí, también la necesidad de asistentes Especializados para tercer información en el mismo momento De aquí, por Encima de todo lo demás, la necesidad del encuentro directo, cara a cara, boca A oído, de los dos líderes ¿Por qué en el lenguaje hay más que el significado de Eleas palabras que da el diccionario? Está la connotación que tiene una palabra ¿Para quién la usa? ¿Y está su intención al usarla? Ambas, connotaciones Intención, se perciben mejor en un diálogo a viva voz Tanto depende de la Mentalidad geopolítica, que los dos líderes pueden usar un lenguaje comprendido Por todos los presentes, pero lo que entienden y quieren decir ellos Dos se les puede escapar a todos los demás Literalmente, están hablando por Encima de las cabezas de todos los presentes El término paz es un ejemplo Políticamente, para aquellos que están Escuchando a los dos líderes, el término significa la ausencia de conflicto y un Acuerdo entre enemigos posibles o reales para renunciar al conflicto Geo Políticamente, el término significaba y significa algo más para Juan Pablo y Gorbachev, no un arreglo sin conflictos entre el dúo, sino la condición Unitaria De un nuevo orden entre ellos Encajará en esa condición unitaria el mejoramiento De los católicos ucranianos Bien puede satisfacer todas las actuales Exigencias políticas de Juan Pablo, los ucranianos o Gorbachev Pero puede Dañar al proceso de desarrollo unitario Por lo tanto, ¿qué quiere decir Juan? Pablo cuando habla de paz como su meta Y Mijail Gorbachev Cada uno De ellos está consciente de lo que quiere decir geopolíticamente el otro Cuando habla de paz En otras palabras, no podía haber un acuerdo realmente sólido entre la Santa sede de Juan Pablo y el Kremlin de Mijail Gorbachev a menos que Ambos se encontrarán en persona y Comunicándose laboriosamente a través De intérpretes y asistentes Llegarán a un entendimiento mutuamente aceptable Confiado a un lenguaje escrito que ambos aceptarían A las horas 12 y 18 los dos líderes salieron de la biblioteca papal Raisa Gorbachev Sentada en una silla en el pasillo fuera de la biblioteca Había estado esperando Durante algún tiempo Se había colocado un micrófono flanqueado por dos Sillas bajo un cuadro de la resurrección de Cristo del artista del renacimiento Pietro Van Uczi, perugino Conocido en su época por su profesión de Ateísmo y simultáneamente por su devoción religiosa Como el icono de la Virgen sobre ese atril de la biblioteca La elección del lugar para los comentarios De Mijail Gorbachev Petres exteriores a la reunión había sido hecha por Juan Pablo Gorbachev caracterizó a su encuentro con Juan Pablo como un acontecimiento Verdaderamente extraordinario Teníamos mucho que discutir Sentí que mis pensamientos y mis preocupaciones habían sido de vida Mente apreciados, así como mis explicaciones de los problemas que existen Ahora incluyendo problemas entre el Estado y varias iglesias, que estamos Considerando en un espíritu de democracia y humanismo En principio, el Papa y él habían alcanzado un acuerdo para establecer Relaciones diplomáticas, y anunciamos que hemos invitado al Santo Padre a Visitar la Unión Soviética Gorbachev reiteró los cambios que estaban Produciéndose, dentro del marco de la perestroika, en el estatus de los Creyentes en la Unión Soviética, y agradeció al Santo Padre por haber hecho Posible su visita Luego es el turno del pontífice para concluir esta reunión, con algunos Comentarios en italiano Gorbachev se hunde en un sillón de felpa blanca, de Respaldo alto, mirando ocasionalmente una traducción rusa del discurso Deboitila, medio entendiendo el italiano, asintiendo en silencio con la cabeza Una y otra vez, echando un vistazo casual al pequeño círculo de dignatarios y Asistentes que los rodean Los tonos profundos debajo de este sacerdote, el Olor del santuario que flota en el aire, los iconos de santos y misterios sobre Las paredes, hasta su comprensión a medias de las palabras habladas, todo es Poderosamente evocativo Juan Pablo está diciendo, esta reunión será Interpretada como una señal, como algo singularmente significativo, como Una señal de los tiempos que han madurado lentamente, como una señal rica En promesas No hay manera de que este hombre soviético, con su rapidísima inteligencia Pasando como un rayo de un lado al otro por todos los detalles, pueda Escapar a la voz de los recuerdos más profundos que hay en él En su vida han Abundado las señales Hace tiempo, cuando todo en él estaba fresco, los Primeros años de su adolescencia, convicciones indelebles, inexpresadas Fueron impresas en su alma y reflejadas por las vívidas sensaciones que se Experimentan sólo en plena juventud Vivió esos primeros e impresionables Años en medio de la abundancia de tales señales Los días de Pascua y los días santos en la misa rusa de su natal Privolnoye Parado entre su padre y su madre, frente al iconostasio que oculta de la vista Al sacerdote mientras consuma el misterio, escuchando y tratando de sumarse A la cadencia ascendente y descendente de los antiguos himnos eslavos Entendiendo a medias las palabras, pero entendiendo plenamente el significado De todo ello Rodeado de signos que encubren al misterio y su significado Las parpadeantes velas de la adoración, el dulce olor del incienso de La plegaria, el sabor privilegiado del pan de la sagrada comunión teñido por El vino consagrado, el azul y el oro y la plata y el rojo de los iconos sagrados Que están sobre las paredes, desde las que su santo patrono, el arcángel Miguel, junto con santos y ángeles, con Cristo y su madre, lo mira a él, la unidad Suya con sus padres, con los demás adoradores y con el sacerdote Ese niño de Privolnoye era padre del hombre que ahora estaba escuchando a otro sacerdote En otro santuario que encarnaba al mismo misterio Nada, en los años fugitivos transcurridos desde aquella primavera de la Vida, había borrado esas profundas marcas de su alma No, ni las juveniles Obedientes declaraciones de ateísmo en el Comsomol, ni las solemnes Profesiones de ateísmo científico en el partido, ni todos los juramentos de Toma de posesión al ascender por la escalera de la jerarquía, ni siquiera la Cobarde sumisión al dictado del Consejo de Ancianos requerida para ser Admitido al liderazgo del Estado partido Realmente, nada había cambiado en Él Meramente la elección de su voluntad y su conducta exterior Ambas Podían cambiar en un instante No hay ateos en los hoyos de protección, fue Un comentario de un soldado que regresaba de la guerra de trincheras de Flandes de la Primera Guerra Mundial Este día, en el Vaticano, ningún ateo Está escuchando al Papa Juan Pablo Fi El presidente soviético es un huésped largamente esperado, continuó Voitila, un hombre cuyas palabras verdaderamente demuelen los ídolos y Eliminan las piedras del camino de la caravana humana Por cierto, un homenaje elegante a la inteligencia y sobresaliente habilidad geopolítica de Mihaf Gorbachev Pero, también, una momentánea estocada de luz en su Corazón y en los rincones más íntimos de su mente Una vez que demueles los ídolos, estaba implicando Voitila, sólo queda la divinidad que aquellos ídolos Imitaban Una vez que quitas las piedras del fratricidio de tu camino, sólo Queda amor En el corazón del hombre, siempre permanece un cierto Espacio que sólo Dios puede llenar, siempre un deseo que sólo Dios puede Satisfacer Era al mismo tiempo un análisis y una advertencia Voitila el Geopolítico pronunció el análisis Voitila el sacerdote emitió la advertencia En términos más francos, podría haber dicho, su Lenin, en 1905, llamó A la religión una especie de ginebra espiritual en la que los esclavos del capital Ahogan su forma humana y sus pretensiones a cualquier vida humana Decente Y un poco después, Lenin dijo que el único ídolo que permitimos Y mantenemos es el ateísmo Aun si su demolición de ese ídolo es una Condición temporal y temporizadora, señor presidente, tenga cuidado con Aquel que se suponía que ese ídolo suplantaba Usted lo conoció una vez Usted lo adoró una vez Es terrible caer en las manos de un Dios vivo porque Lo conquista todo por el amor, porque él es el amor mismo Inclusive si su Abandono del fratricidio es la estratagema de hoy para comprar el tiempo de Mañana y los créditos en dólares de la semana próxima Cuidado, porque Usted le ha dado al amor un espacio para respirar Y ese amor lo conquista Todo, incluida la muerte que puede estar reservando en su corazón como Destino final para sus adversarios En el texto escrito de los informes de los periódicos no se escuchaba él Eco de estas íntimas resonancias de las palabras del Papa Voitila estaban Palpablemente presentes en su voz viva cuando hablaba Durante el resto de su discurso, el Papa Voitila fue sensato y moderado Apoyó a la perestroika, si ayuda a proteger e integrar los derechos y los Deberes de los individuos y de los pueblos de manera que pueda resultar la Paz en Europa y en el mundo Por supuesto, señaló, muchos creyentes en La Unión Soviética han padecido vidas dolorosas desde 1917 En su nombre Sean latinos, bizantinos o armenios Alimento la firme esperanza de que podrán practicar libremente su vida religiosa Juan Pablo estaba pensando en Situaciones tales como la de la Venerable Catedral de Kazán, en Leningrado Hoy un museo del ateísmo soviético, así como la de su congregación de Creyentes Con algunos comentarios más sobre las esperanzas que tenía Sobre la completa normalización de las condiciones en la Unión Soviética, y Una última palabra de agradecimiento al presidente soviético, Juan Pablo Concluyó Que daba el intercambio de regalos El Papa Voitila le dio al soviético una Reproducción de 90 centímetros de alto de un mosaico de la tumba de San Pedro que representa a Cristo Este es un recuerdo de este acontecimiento Histórico, dijo Gorbachev tenía para Juan Pablo una reproducción en Dos volúmenes de un salterio de Kiev del siglo XIV Creo que lo encontrará Interesante, le dijo al Papa Para Raisa, Juan Pablo tenía un rosario con una Cruz de oro y cuentas de Madre Perla Las palabras que le murmuró a la señora Gorbachev no fueron registradas En la jerga diplomática romana, los regalos No fueron ni neutrales ni bofetadas en la cara Fueron tentativos Y positivos, pero expresiones seguras de genuina satisfacción y cordialidad Finalmente y legó el último momento entre los dos hombres, el momento Final de dejar la presencia del otro, un último encuentro de los ojos, un gesto De despedida de las manos, cuando instintivamente Juan Pablo diría, que Dios lo acompañe en su viaje, señor presidente, para luego alejarse, rompiendo el delicado filamento del contacto entre ellos de persona a persona Con la cabeza llena de detalles, el corazón oprimido por esperanzas fantásticas Y profundas aprensiones Desde allí, sólo podía oír los fuertes golpes de Helicóptero de escolta que encabezaba a las cinco limusinas al salir del patio De San Damaso Pero, con los ojos de la mente, podía verlo todo claramente Más que cualquier ayuda que Juan Pablo hubiera prometido o pudiera Darle a Gorbachev, estaba la protección del arcángel Miguel, cuyo nombre a Habían dado a mi jaf Gorbachev, y que era su patrono personal, y estaba la Protección de la Virgen de la Ternura, cuyo santuario está a tiro de piedra del Escritorio de trabajo de Gorbachev en el Kremlin, y sin cuya aprobación y favor Este presidente soviético jamás podría haber tenido éxito, no podría haber Sobrevivido a los lobos salvajes de la disensión, del odio y de la violencia en Las calles de Moscú, en Azerbaiyán, en Georgia, en Ucrania, en el Mar Báltico Y en China Era Dios, hasta el cielo O era Dozvidanya, hasta otra vez en esta Tierra Era Gorbachev un instrumento temporal de la providencia de Dios Este día su hora más gloriosa, para ser hecho a un lado pronto Lo era él Destinado a presidir la próxima develación del destino humano allá en la Antigua patria de los eslavos y de todos los europeos entre el río Elba y los Montes Cáucaso A Juan Pablo le quedaban las sollozantes palabras del Agonizante Pío VI, un hombre que había conocido a esos lobos salvajes, que El dulce misterio del amor de Dios nos consuma a todos en su paz El presidente soviético salió del Vaticano a las horas 12 y 57 pm Iba a comer y A visitar por la tarde el Coliseo, donde, al estilo americano, se lanzaría entre Las multitudes de entusiastas romanos, como lo había hecho en Washington Nueva York, Bonn, París y Pekín Había participado en lo que el propio observatore romano del Papa había Descrito como un momento de singular intensidad y un periódico italiano Llamó la cumbre del siglo El subsecretario de Estado del Vaticano, arzobispo Cassidy, fue más sobrio, nuestra impresión es que el señor Gorbachev tiene La visión de un mundo no sólo en el que no haya conflicto, sino un mundo en El que haya una cooperación decente y real pero las comunidades católicas Tendrán que ser normalizadas los obispos reconocidos y establecidos en Sus sedes las iglesias abiertas una comunidad capaz de realizar el culto En situaciones normales antes de que Gorbachev alcanzara una credibilidad Total Juan Pablo, por medio de su colaborador Vaticano, Cassidy, estaba Declarando su exigencia de que Gorbachev llevara a cabo lo que el columnista Karl Thomas llamó adecuadamente un abandono consciente y público de las Convicciones de los fundadores alemanes y rusos del comunismo marxista En las semanas siguientes a la reunión, hubo muchas reflexiones sobre ella Muchos análisis de su significación y en consecuencia se tomaron muchas Decisiones prácticas Gorbachev, en su mensaje de Año Nuevo, declaró que Ahora el mundo está avanzando constantemente en búsqueda de la felicidad La libertad y la democracia Ahora tenemos, afirmó, la meta de un socialismo Humano, democrático, y de una sociedad de libertad y justicia Todos en la Unión Soviética deben ahora soportar parte de lo que el país entero está Experimentando en las complejidades y pasiones de la Unión Soviética Por televisión pidió que le dieran una práctica de razón, bondad, paciencia y Tolerancia Uno casi esperaba que terminara con un Dios los bendiga Todos, mis conciudadanos soviéticos, comentó el periodista Ibs de la Coste En su mensaje de Año Nuevo, el escritor, santo y presidente de Checoslovaquia, Baclav Jabel, instó a Juan Pablo a visitar su país, Juan Pablo fue en Abril En su discurso anual al vasto cuerpo diplomático en Roma, el 13 de Enero, anunció el próximo nacimiento de una Europa de espíritu y de la Casa común de todos los europeos, y felicitó a Estados Unidos y a la URSS Por su nuevo acercamiento a la paz y unidad Cada uno de estos hombres regresa a su propio hábitat completamente Persuadido de que, dadas las circunstancias, ha dado el paso más sabio hacia Su meta final y ha ganado de su contraparte las mejores condiciones posibles Cada uno espera que el otro cumplirá su parte del acuerdo Cada uno, a su Propio modo, espera que el otro tendrá la fuerza y el tiempo para hacerlo así Porque cada uno, a su modo, está atado a una programación más bien Inevitable, que ya está corriendo con el paso de los minutos, horas, días y Semanas que se deslizan Esa programación es la carga que lleva cada hombre A la espalda, que le recuerda continuamente el plazo final inevitable que sea Comprometido a cumplir al entrar al colosal juego de la geopolítica Mijail Gorbachev debe presidir audaz, pero prudentemente, el proceso De desmembrar al enorme y enfermo gigante soviético, ya paralizado en sus Extremidades, anémico en sus arterias internas y profundamente perturbado Por lo que ha pasado por su alma en todos estos años Lo que ya le ha Sucedido puede verse con exactitud como desintegración, aunque sea una Desintegración permitida y gobernada por un principio de Lenin que Gorbachev Ha aprendido bien, no pongas lo que es transitorio por encima de lo Que es esencial La anterior unidad pacífica de todas las partes de la híbrida Úrsera y es transitoria comparada con lo esencial, que es la preservación De la revolución Esa unión representaba intereses meramente inmediatos De aquí y ahora En la revolución continua residen los intereses externos de La clase trabajadora de mundo como un todo Pero los gritos de alarma serán más y más altos, a medida que los ataques Espasmódicos sacudan más y más partes de la URSS de Gorbachev, y el fatal Plazo final se acercará a más, a medida que la troika de comité central, la KGB Y el ejército rojo encuentre que su fuerza se diluye más y más, mientras que Al este, a lo largo de una frontera de 6,400 kilómetros, el otro socio en la Preservación de la revolución se muestra más fuerte y más palpablemente Leninista que la enferma URSS ¿Hasta dónde debería ir la nueva permisividad? Seguramente no tan lejos como para que Gorbachev o su sucesor Presida sobre algo parecido al diminuto ducado de Moscú de hace 5 Siglos Ese sería el punto de que no habría regreso Pero, ¿hasta dónde? En Principio, ¿hasta dónde sea necesario para integrar al Estado partido en la Casa Común Europea? Pero, ¿qué pasaría entre tanto? En ese entre tanto reside el juego de Gorbachev, que, antes de llegar a Punto sin retorno, él ocupe efectivamente la sala y la recámara de esa casa Común Europea Un matrimonio pleno Entonces tendrá un poder real o Potencial sobre una unión mayor que la anterior URSS Puede mirar con Confianza hacia el Este y purificar a la fraternidad socialista china de su Terrible desviación al sustituir el puro leninismo internacionalista por una Versión moderna de su muy antiguo feudalismo guerrero, y al traducir Equivocadamente la victoria universal de la revolución proletaria mundial de Lenin como el insignificante territorialismo siempre pretendido por el Antiguo y odioso reino medio La corrupción capitalista puede tolerarse Hasta usarse Pero la desviación china destruye el alma del leninismo Juan Pablo, también, debe seguir presidiendo audaz, pero prudentemente La desintegración de su organización institucional católica romana Él A su modo, igual que el presidente soviético al suyo, está comprometido con Ese curso de acción e inacción Pero, cuán lejos es demasiado lejos Debe seguir con su misión, tal como ha entendido que es desde que se Convirtió en el poseedor oficial de las llaves Él cree que esas llaves están Garantizadas por la sangre humana del hombre que él venera como Dios También cree que esta misión geopolítica que ha sido elegido para cumplir Como Papa quedará coronada por un éxito jamás registrado en la vida de Ningún Papa anterior Que, en efecto, a la vista de todas las naciones, su Autoridad por derecho de esas llaves será declarada en los cielos, encima de Cada nación, de manera que a través de la faz de la tierra todos los hombres Y mujeres verán claramente cuál es su posición en la relación con aquel que Derramó su sangre para hacer que esas llaves fueran perdurables hasta el fin De todo el tiempo humano Pero cuanto más su organización institucional desciende a las vergonzosas Ruinas de la desintegración, y cuanto más disminuye el número de Aquellos que son católicos en su creencia y en su práctica, y cuanto mayores El número y el poder de aquellos que están dentro de su iglesia y que ya no Son genuinos católicos romanos, más fuertes son los gritos de alarma A medida que se acerca el plazo final, el punto sin retorno, más allá del cual no Será cierto ni exacto hablar de una iglesia católica romana visible Capítulo 24 Nueva arquitectura Ya fuese una percepción tácita de que la cumbre Boitila Gorbachev en el Vaticano superaba a la cumbre Bus Gorbachev en aguas de Malta, ¿o qué? Las suposiciones y estimaciones acerca de la cumbre de Malta ya hubieran Pronosticado exactamente los resultados de la breve reunión de Gorbachev Con el presidente Bush, el hecho es que ninguna excitación notable rodeó a Las flotillas norteamericana y soviética durante esos pocos días de comienzos De diciembre de 1989 Los feos vientos invernales, la molestia del Presidente soviético porque lo hacían esperar, las críticas de Gena dijeras Mob, esos y detalles parecidos fueron los que hicieron las noticias Todos Los observadores daban por descontado de que los dos presidentes iban a Poner su sello final al nuevo pensamiento De manes a que no resultó una gran sorpresa cuando el señor Bush Inmediatamente después de la cumbre de Malta, resumió los resultados Diciendo, estamos en el umbral de una era completamente nueva en las Relaciones norteamericano-soviéticas El presidente estaba anunciando así La entrada oficial de Estados Unidos en el juego final del milenio Su base El nuevo pensamiento era llevado a su conclusión lógica Yo, el presidente De Estados Unidos, le daré un puntapié a nuestra burocracia y la empujaré Para hacerla ir tan rápido como pueda, sobre comercio y créditos, sobre Dos acuerdos sobre control de armas Ambos tratados debían estar Terminados y listos para firmarlos en la siguiente reunión cumbre, en junio De 1990 El señor Bush no lo explicó con tantas palabras, pero era parte Esencial del entendimiento de Malta que Estados Unidos ejercería una Gran circunspección en sus palabras y acciones para no volver al señor Gorbachev vulnerable en su país a los ataques de los nuevos patriotas Rusos y de aquellos que ya estaban hablando a gritos sobre el hecho de que Gorbachev se agachaba ante los yanquis Indudablemente, el presidente soviético le informó al señor Bush su Programa diciembre-febrero, así como su programación planeada para él Resto de 1990, consiguiendo así que lo confirmaran como nuestro hombre En Moscú La regla debemos ayudar al señor Gorbachev entró en pleno Vigor Pasarían algunas semanas antes de que Baklav Havel, nuevo presidente De Checoslovaquia, criticara gentil, pero directamente esta actitud occidental En Occidente hay una tendencia a personalizar la historia, le dijo Havel A la periodista Lali Baymous A mí me parece que sin importar lo grande Que sea la participación de Gorbachev en esto, los cambios en la URG, es Algo que no existe y cae con su persona Pero el liderazgo norteamericano Continuó de acuerdo con ese principio Ustedes tienen un romance con Gorbachev, pero nosotros no lo amamos como ustedes, le dijo un activista Lituano a un visitante norteamericano Amado o no, Gorbachev siguió adelante con el valor propagandístico De una prometida visita papal a la Unión Soviética y con la ayuda de Juan Pablo para calmar a los católicos de los países bálticos y de Ucrania como Resultados palpables de la reunión Vaticano-Moscú del 1 de diciembre, y Después de las resoluciones post-Malta del señor Bush, el nuevo pensamiento Era definitivamente in El líder soviético se había asegurado la Cooperación occidental en su lucha interior para conseguir esos poderes Zaristas que necesitaba para tener el control completo de su situación Gorbachev se había convertido ahora en el elemento clave en el juego final Del milenio tal como lo planeaban los líderes occidentales Pero para el pontífice era claro el contraste entre los objetivos de los Líderes occidentales y de Juan Pablo La cooperación de Occidente era Otorgada en vista de la meta final de los sabios, el nuevo orden mundial Juan Pablo estaba llevando adelante la perene tradición cristiana de aceptar La cohabitación forzosa con el mal, sabiendo que, en general, ningún Nuevo orden mundial podría surgir exitosamente que no estuviera basado En el gobierno y reinado de Cristo, y que en esta particular situación histórica La solución final de las dificultades del mundo se efectuarían a través de la Intervención de la reina del cielo Mientras tanto, una vez más podría haber escrito el verdadero libreto de Los logros de Gorbachov entre diciembre de 1989 y febrero de 1990 Los logros fueron fenomenales, el nuevo pensamiento que generaban fue tan Estimulante para Occidente que una atmósfera casi de Alicia en el país de las Maravillas invadió por un momento la atmósfera internacional Moscú se siente inconmensurablemente más cómoda en la arena Internacional que nunca antes, se jactó el ministro soviético de Relaciones Exteriores Eduard Sevardnacice el 5 de diciembre Bien podían jactarse él y Sus colegas El presidente Bush se había comprometido a dos puntos tener listos los Dos tratados, armas nucleares estratégicas, fuerzas convencionales, para La reunión cumbre de junio, facilitar las reformas económicas en la Unión Soviética y, lo más importante, no estorbar al aventurerismo de la Unión Soviética en Afganistán, Siria, Cuba, Nicaragua, Etiopía y El Salvador Los acontecimientos que siguieron a estos comienzos tomaron el aire de lo inevitable Hacia finales de la segunda semana de diciembre, el secretario de Estado norteamericano, Baker, había bosquejado una nueva arquitectura Construida sobre los antiguos cimientos de la OTAN, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, CSCE, de 1975-76, y la Comunidad Europea, C. Estados Unidos, la CE y la URSS se reunirían en junio, en una asamblea de 35 naciones de la CSCE, para marcar el lugar y la función de una Alemania unificada en esa nueva arquitectura. Porque una Alemania reunificada sería el casquete del círculo interior de esa arquitectura, la Comunidad Occidental de Naciones. El segundo círculo incluiría a la Unión Soviética y sus antiguos satélites. El tercer círculo, el más externo, abrazaría todo en un amplio ademán que iría de Helsinki a Vladivostok, en el Océano Pacífico. El señor Baker estaba planeando como internacionalista, por supuesto. Fiel a esa mentalidad, ahora Rabi ha presentado su así llamado Marco 2-4, dentro de este arreglo, las dos Alemanias se pon, dirían de acuerdo en un camino a seguir, que las conduciría a la unificación, luego las cuatro potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS, se sentarían con los delegados de toda Alemania y negociarían los delicados temas de las nuevas y las viejas fronteras y de la seguridad internacional. Correctamente, el señor Gorbachev habló ruidosamente sobre todo eso nadie tiene el derecho de ignorar el potencial negativo formado en Alemania en el pasado. Agregó que la Unión Soviética tiene un derecho inalienable de esperar, y la capacidad de realizar los esfuerzos para asegurar, que nuestro país no tendrá que sufrir daño moral o político o económico por la unificación alemana. La excelente combinación de ruidos de sable uve rectitud mostraba que Gorbachev veía en esta nueva arquitectura alineamientos nuevos de su plan geopolítico. Nuestro leninismo ahora esté purificado y es capaz de alcanzar sus metas señaladas, les dijo a los militares de Moscú. Juan Pablo señaló, en este mismo periodo, que es tiempo oportuno de reunir las piedras de los muros destruidos y construir juntos nuestra casa común, basada en las raíces espirituales que han hecho a Europa, pero, que todos los esfuerzos fracasarían si las naciones no terminaban con la presencia y difusión de contravalores tales como el egoísmo, el hedonismo el racismo y el secularismo práctico. Su agenda geopolítica siguió siendo la misma porque su interpretación de todos estos acontecimientos no habían cambiado, sobre una base exclusivamente materialista, ni siquiera todas la, naciones involucradas en la CSCE, las naciones de la OTAN y del Pacto de Varsovia, más doce naciones europeas neutrales, podrían alcanzar aunque fuera un éxito limitado. Pero de todos modos iban a hacer el intento. ¿Por qué no podía negarse el efecto producido ahora en las mentes internacionalistas de Occidente? Hasta el calendario de elecciones libres prometido ahora para 1990 era sorprendente para mentes que, durante 45 años, jamás habían asociado un proceso democrático, como 31 de la OTAN y de la OTAN. 4 de febrero, Ucrania, Ucrania, 18 de marzo, Alemania Oriental, Letonia y Estonia, 25 de marzo, Georgia y Hungría, 20 de mayo, Rumania y Bulgaria, 8 de junio, Checoslovaquia, y, para redondear todo esto, las elecciones de diciembre en Alemania para elegir un Reich Kanzler para toda Alemania. Los cambios prometidos por Gorbachov comenzaban a aparecer lenta, pero seguramente. En Bruselas, Eduard Sevardnadze se sumó a Estados Unidos para condenar a Nikolae Ceaujescu por la represión de disidentes en Rumania. «Sólo puedo expresar mi profundo pesar», dijo. «Estamos categóricamente en contra del uso de la fuerza». La odiada KGB lanzó un extraordinario esfuerzo de relaciones públicas para reformar su imagen como sólo un servicio de inteligencia como los que poseen todas las demás potencias occidentales. Pero fue en Lituania que Gorbachov comenzó a revelar su sorpresa más grande. Ya en febrero de 1986, le había dicho al histórico Congreso del Partido Comunista Soviético que ningún partido tiene el monopolio de lo que está bien, y continuó de manera significativa, «Necesitamos reestructurar el aparato interno del partido, mayor democracia dentro del partido y una reforma electoral nacional». En junio de 1988, les dijo a sus soviets, «El papel dirigente del partido dependerá enteramente de su prestigio real, el cual, en todo momento, tendrá que ser reafirmado por hechos concretos». Ahora, a fines de diciembre, el Partido Comunista de Lituania rompió sus lazos con el Partido Comunista de Moscú y se declaró el Partido Comunista Independiente de Lituania. Era un rechazo directo al artículo 6 de la Constitución Soviética, que garantizaba al PC de la Unión Soviética el papel dirigente en el comunismo mundial. A mediados de enero de 1990, Gorbachev voló a Lituania durante tres días de persuasión, amenaza y argumentación. Estaba bien enterado de la situación. El Partido Comunista local ya había declarado su independencia con respecto al control de Moscú. «Hemos cruzado el umbral y no hay retroceso», dijo Algirdas Brazanskas, primer secretario del Partido Comunista y líder del Politburo. De todos modos, como señaló otro miembro del Politburo lituano, Gorbachev será derrocado en un año. Sin inmutarse, Gorbachev desafió a todos los contendientes en las reuniones del partido y en las calles de Vilna, la capital de Lituania. Sus esfuerzos estaban respaldados por equipos muy eficientes de la KGB, que trabajaron asiduamente para debilitar el sentimiento antisoviético que maniobraba a los trabajadores, administradores e intelectuales lituanos. En su último día allí, al final de un maratónico debate público de cuatro horas con los lituanos, un lituano se puso de pie y le preguntó directamente al presidente soviético, «¿Está usted a favor de un sistema multipartidista?». La respuesta de Gorbachev fue totalmente inesperada. «No veo nada trágico en un sistema multipartidista», dijo Gorbachev, encogiéndose de hombros, «sí. Surge de las necesidades realistas de la sociedad y la satisface. Uno no debe temerle a un sistema multipartidista». Era el 13 de enero. Menos de un mes después, el domingo 4 de febrero, el día anterior a la apertura de la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, hubo una reunión muy extraña en la Plaza Roja de Moscú. Era extraña para Moscú porque era la primera reunión de tantas personas. Más de 250,000, en esa plaza en más de 70 años. Era extraña para el Estado partido porque, como regla absoluta, la ley y la práctica soviéticas. Prohíben cualquier reunión de más de 100 personas en la calle sin permiso oficial, y por qué se produjo precisamente para instar al Partido Comunista que renunciara a su monopolio político en ese vasto territorio. «Renuncia. Renuncia». Eran los gritos bajo los muros del Kremlin. «¡Viva la revolución! Pacífica de febrero de 1990 que ahora se está desarrollando!», gritó Yuri N. Afanasiv, miembro del Congreso de Diputados. Finalmente, era extraña porque la policía no tomó ninguna acción cuando los compactos miles se amontonaron en la Prospect Marx después de una marcha de seis kilómetros y medio, ni cuando orador tras orador denunció. El estatus comunista de la URSI reclamó un sistema político multipartidista. De hecho, Radio Moscú anunció por anticipado esta manifestación. Oficiosamente. Esta manifestación tenía la aprobación oficial. «No toquen a nuestro. Presidente», advertía un cartel escrito a mano. «Arriba, junto a las ventanas que dan sobre la Prospect Marx, Gorbachev. Podía señalar a esos miles, ellos iban a ser sus mejores aliados cuando se... enfrentara al día siguiente a los 250 miembros del Comité Central. Nadie. Tenía que subrayar lo que era obvio, solo un hombre podía haber enviado la... señal que reunía a las multitudes, enmudecía a la policía y daba instrucciones... a los medios. «Estas son fuerzas democráticas», comentó el reportero. De la televisión a la hora de las noticias, mientras la pantalla mostraba la pancarta sostenida en alto por los manifestantes, Gorbachev. «Estamos. Contigo. Para que nadie pasara por alto el mensaje de cambiar o morir, en...». La televisión de la noche la noticia fue seguida por reportajes desde los ex... satélites. Los observadores occidentales tenían una alternativa. Podían considerar. Las muy recientes quejas de Gorbachev contra un sistema multipartidista. Y su visita a Lituania como tercos intentos de rechazar un resultado... temido. O podían considerarlo todo como un hábil empleo de la presión... psicológica para colocarlo a él en la posición del revolucionario francés que... justificaba su repentino cambio de lealtad diciendo... «Hice todo lo que pude. Pero el pueblo dirige. Debo seguirlo». El lunes 5 de febrero Gorbachev abrió la sesión plenaria del comité... central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dejó caer su bomba. «Precisamente al comienzo, el Partido Comunista debe renunciar al poder... absoluto garantizado por el artículo 6 de la Constitución Soviética». El... punto capital de la renovación del partido es la necesidad de librarlo de todo... lo que lo ataba al sistema autoritario burocrático. El Partido Comunista... soviético intenta luchar por el estatus de partido gobernante. Pero lo hará... estrictamente dentro del marco del proceso democrático, abandonando... cualesquiera ventajas legales y políticas. Ahora no podía haber duda, el monopolio del PC había terminado. Había pluralismo. El sistema multipartidista sería legal y constitucional. ¿Cómo? Para probar más aún cuán lejos podía llegar la demarsización de la URSS, la... plataforma del Comité Central publicada el 7 de febrero contenía una aprobación... de la propiedad privada. Esto no sólo era el abandono de la dictadura... económica del partido, era el repudio de uno de los principios... básicos de Karl Marx y una evidente adopción del principio sobre el que está... construido todo verdadero capitalismo. Sin embargo, el CC no proclamó el... principio. Sólo permitía la propiedad privada. El CC también se enfrentaba al... acertijo planteado por la propiedad privada en una economía marxista... cerrada y planificada, como descubrir una combinación orgánica de métodos... planificados y de mercado para regular la actividad económica. Y los... redactores de la plataforma hablaban de una necesidad de un procedimiento... en el que la administración económica planificada, centralizada, será... ejercida a través de precios, impuestos, tasas de interés, créditos, pagos... etc. Todo esto sonaba como capitalismo en potencia. Gorbachev hizo aún... lado con despreocupación las preguntas llenas de asombro de los reporteros. El viernes 9 de febrero, estos cambios se han estado produciendo en este... país desde 1985. Todo esto era una evolución normal en el proceso democrático... soviético. ¿Por qué la sorpresa? Era un tanto para el nuevo pensamiento. Todavía vendrían más para... sumar seguridad. El 12 de febrero, los líderes del parlamento soviético votaron en favor... de celebrar una sesión extraordinaria... en el futuro más cercano para... votar nuevos poderes para la presidencia soviética. El puesto de Gorbachev. Un poder presidencial democrático sería suyo, mantener el desarrollo... estable del país, acelerar la perestroica, garantizar su irreversibilidad. Asegurar el normal y efectivo funcionamiento de todas las instituciones... estatales y públicas en el proceso de democratización, asegurar la ley y la... seguridad de los ciudadanos, proteger los intereses de la Unión Soviética y... representar a nuestro Estado en la arena internacional. Estos eran los poderes absolutos, zaristas, que necesitaba... lo que... Lenín y Stalin habían acumulado por el derramamiento de sangre, la tortura... la masacre de millones, las mentiras y la propaganda, este magistral artesano... del estatismo lo había obtenido en forma incruenta y por un voto... aplastante. Era el tanto número para el nuevo pensamiento de Occidente. Finalmente, como tercer tanto, estuvo la gran sorpresa del 13 de febrero. En Ottawa, la Unión Soviética acordó con los líderes de Occidente que... debían comenzar inmediatamente las conversaciones, con un calendario... rápido, con vistas a la reunificación de las dos Alemanias en una sola. El... significado de esta decisión conjunta era enorme. Significaba que la URSS... estaba directamente involucrada en dar forma al futuro de toda Europa. ¿Por qué, en esa Europa convertida en un todo, la hegemonía económica y el... liderazgo dinámico residirían en una Alemania reunificada bajo condiciones... garantizadas por la URSS? Significaba, aún en el corto plazo, la disminución... de la hegemonía norteamericana, y eso también en un sentido militar. ¿Por qué nadie era tan tonto como para no darse cuenta de que Alemania se... rearmaría, quizá dentro de una fuerza europea, quizá no? También colocaba... los cimientos para el surgimiento de un antiguo sueño, la alianza nórdica, o... alianza ruso-alemana. Gorbachev, como líder semejante a un zar, tendría... una inmensa influencia sobre todos esos procesos. En el nuevo pensamiento ahora predominante en las capitales occidentales. Todas las principales políticas y actividades gubernamentales... estarían orientadas hacia la reunión de junio de las 35 naciones y... a la cumbre Estados Unidos-URSS más o menos en la misma época. Estados Unidos y sus aliados estaban decididos a ayudar al presidente soviético... y a evitar darles a los enemigos de él cualquier asidero con el que... derrocarlo. Se le dio carta blanca a Gorbachev para que fijara la fecha de la próxima... cumbre Estados Unidos-URSS cuando más le conviniera políticamente. Tampoco enfatizó el secretario de Estado Baker, de ninguna manera, la... objeción norteamericana a que la URSS enviara una dotación de nuevos... MIG-29 a Cuba y a la India. No reiteraría públicamente la insistencia de... Estados Unidos sobre la independencia de los tres estados bálticos. Tampoco... se diría una palabra sobre los 30 millones de minas terrestres... sembradas por los soviéticos en Afganistán. Pues el nuevo pensamiento... ordena a Occidente facilitar tanto como sea posible la declarada meta del... señor Gorbachev, terminar con el gobierno totalitario del Partido Comunista. Es por esto por lo que muchos hablarían más bien de conspiración... entre Estados Unidos y Gorbachev que de nuevo pensamiento de Estados... unidos con respecto a la URSS. Muchos más van más lejos e insisten en que... la motivación de Gorbachev es el leninismo básico, y que detrás de todas las... sonrisas y las concesiones a la democratización, ahí permanece una mirada... fría, calculadora. La imagen occidental de que Gorbachev es democrático no es correcta. Gorbachev está jugando con Occidente en la forma en que un gato... juega con un ratón. Es un realista que vio el precipicio de la decadencia y... de la destrucción, y se apresuró a volverse hacia Occidente para evitar una... explosión en su propio país, previno Bronius Genselis, de Lituania, miembro... del Congreso de los Diputados del Pueblo, el nuevo superparlamento... que Gorbachev ha creado en Moscú. De todos modos, al final de este hábil asalto de estadista geopolítico de... Mijail Gorbachev, quedaba el hecho de que las excitadas mentalidades... de las naciones habían aceptado, predeciblemente, la postura de reacción... con la que él había contado. El Occidente no se da cuenta plenamente que... los soviéticos no han ganado la Tercera Guerra Mundial, la guerra sin armas. Por la victoria económica, dijo Vitautus Lansbergis, líder del movimiento. Lituano por la independencia, sahudis. Por el contrario, se han desplomado. Pero están hablando de condiciones de paz como si hubieran triunfado. El Occidente le habla a Gorbachev como a un igual. Eso resumía expresivamente el logro de Gorbachev. En lugar de quedar... relegado para cocerse en su propio jugo local soviético, él y su Urserán. Ahora bienvenidos al juego final del milenio. La satisfacción soviética era casi oleaginosa. El ministro de Relaciones Exteriores Evardnadze echó una mirada hacia los días de la Guerra Fría. Cuando Stalin predijo una victoria inevitable para el marxismo y Nikita. Khrushchev le dijo a Occidente los enterraremos. Para ser franco, Evardnadze. Les dijo a sus colegas occidentales en la reunión de Ottawa de mediados. De febrero, nuestro país pasó demasiado tiempo luchando con él. Dilema de la verdad versus la felicidad. Los soviéticos, dijo, habían pensado. Que debían preferir la ansiedad de alguien que conoce la verdad, que la revolución proletaria triunfaría, y no elegir la tranquilidad de aquellos, el Occidente, que la ignoran. Pero, prosiguió magnánimamente, hoy nuestro país está enfermo. Nos convertiremos no sólo en un país grande y fuerte. Sino en un hogar genuinamente acogedor y civilizado para hombres y mujeres. Un Estado así tiene que sobrevivir. Como un mea culpa, éste. Chorreaba engañosa santurronería, que, bajo circunstancias normales, hubiera. Sido recibida en Occidente con ataques de risa y rechiflas de hipócrita. Pero en el nuevo pensamiento, esto era música para los oídos occidentales. Saldrían más cosas del Parlamento Soviético, ese febrero. El grupo de trabajo parlamentario, el 21 de febrero, apareció con un proyecto de ley que le daba al presidente Gorbachev nuevos y extensos poderes sobre las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno, el poder para pasar por alto al Parlamento, el poder para pasar por alto al Politburo, poder sobre el Ministerio del Interior, la KGB y el Ejército Rojo. Poder absoluto, en otras palabras. El nuevo presidente de Checoslovaquia, Baclav Havel, proporcionó un golpe final y efectivo en favor de ayudar al señor Gorbachev, en consecuencia, en favor de la dedicación norteamericana total al juego final del milenio. En su estilo infantil, Cásides Santón, el ex escritor de obras de teatro, se dirigió al Congreso de Estados Unidos el 21 de febrero. Es dudoso que, al terminar, hubiese dejado algún disidente en las bancas. Página cortada. Una mayor armonía y homogeneización de los objetivos existentes dentro de la URSS y en Europa, Juan Pablo permanece aparte. Está tranquilo en su inconmovible confianza y esperanza, aunque siempre repite su mensaje. Fundamental, el pecado capital del hombre contra el hombre no es principalmente el fratricidio del cuerpo, sino el fratricidio del espíritu. La única manera de evitarlo es por medio de una total conversión a Dios. Emprendió un viaje de ocho días, del menos 5 de enero al 1 de febrero, a través de cinco empobrecidos países de África Occidental, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mal, Burkina Faso y Chad. Fue la imagen invertida de su viaje a Escandinavia durante los días de la primera embestida diplomática de Mikhail Gorbachev contra Europa. Allí, hablando entre personas dedicadas a la buena vida, paternalmente advirtió, tanto a Gorbachev como a todos los europeos, que su actual propósito principal, básicamente en sus negociaciones. Debía ser revivificar el espíritu y la creencia en Dios como la fundamentación viable de la nueva Europa y el nuevo orden mundial. Que el señor Gorbachev predicaba y ellos imaginaban. Aquí, en el cinturón de la pobreza y de la desesperanza de África, sus ojos miraban hacia el norte, a las capitales de Europa y América del Norte, y hacia los diplomáticos, agentes, ministros de Estado y emisarios que iban de un lado al otro realizando tórridas negociaciones. Esta pobreza de África, dijo, es una herida abierta. ¿Cómo juzgará la historia a una generación? ¿Qué, teniendo todos los medios para alimentar a la población del mundo, se rehusa hacerlo, con indiferencia fratricida? ¿Qué clase de paz pueden esperar los pueblos que no ponen en práctica el deber de la solidaridad? Tuvo especial significado su afirmación, hecha ante los gobernantes. Promarxistas, Aristide Pereira de Cabo Verde, Joao Bernardo Vieira de Guinea-Bissau, va y se compaure de Burkina Faso, de que el neocolonia. Lismo, presentado bajo el disfraz de la cooperación, es un mal que la Iglesia no puede aceptar. Se refería indirectamente al marxismo africano, que es nada más que un flojo tejido de lemas y metas sociales. Se refería directamente a la camisa de fuerza de la ideología que animaba a Gorbachovi, que ahora obtenía una estrecha cooperación de Occidente. Está el colonialismo del territorio, había dicho durante su visita a Burkina Faso en 1980. Pero el colonialismo más pernicioso es el del espíritu. Pavel Negoitsa, un reportero del periódico sindical soviético Trud, y el primer periodista soviético que participó en un viaje papal, escribió que este. Papa es una gran fuerza molibdeno, al y que su método era parecido a las. Continuas gotas de agua sobre una piedra, esta vez, la dura piedra de la. Opinión mundial. Finalmente, esa piedra se desgastaría y se rendiría. Pero Negoitsa no podía explicar esa constancia en la conducta del pontífice. Para Juan Pablo, la rueda de los procesos internacionales ha hecho que. La mirada de los hombres se vuelva definitivamente hacia esa porción del. globo, Europa central y el territorio occidental soviético, donde, Juan Pablo. Está convencido, tendrán lugar los acontecimientos que fundarán al verdadero nuevo orden mundial, sorprendiendo infinitamente más a hombres y. Mujeres que los acontecimientos de 1989-90. Inmensamente seguro en su. fe como el completo esclavo de María, pudo contemplar el 13 de febrero. De 1990 como un día de confirmación de su fe y su confianza. El día 13 de. Cada mes era y es su día preferido para su patrona de Fátima. Ya sea celebrando la misa en Oslo, o besando a niñitos en la clínica de. Leprosos de Endiamena, en Chad, o consolando a una vieja pareja en una. Choza miserable de Ouagadougou, en Burkina Faso, o parlamentando con él. Amo de todas las rusias en su biblioteca vaticana, Juan Pablo permanece. Firme en su propósito y en su confianza. Ni el secularismo de Occidente, ni el. Leninismo de los soviéticos, ni el neomarxismo de los chinos, alterarían o. Podrían alterar eso. ¿Por qué se han establecido los esquemas para el juego? Final del milenio. La sociedad de las naciones quedó encerrada en un rumbo. Fijo que conduce al choque final entre las dos visiones geopolíticas, la del. Cielo y la de los hombres recurriendo a sus propios medios. Capítulo 25. El juego final del milenio. Así, antes de que se iniciara una nueva primavera en 1990, estaban formados. Y fijados todos los esquemas para conducir los asuntos de las naciones en el. Futuro previsible. Ahora, en estos momentos finales del segundo milenio. El viejo juego de todo o nada entre las dos superpotencias y sus partidarios. Había terminado, para todos los propósitos, su gran y decisivo juego final había. Comenzado de verdad. Durante el juego del todo o nada, en todas partes, tal como Juan Pablo. Había analizado la situación, había muerto una generación entera, otra había. Nacido y había pasado la madurez, y una tercera acababa de nacer. Era una. Competencia de sube y baja, o, si lo prefiere, un tira y afloja iniciado por los. Sueños utópicos de un Lenin y un Stalin, fomentados por sus secuaces en. Muchas tierras, y animado por el principio del fratricidio. Los enterraremos. Había gritado Nikita Khrushchev, golpeando el escritorio con su zapato, en las. Naciones Unidas. Durante cerca de 70 años, el bienestar y el progreso, así como el. Sufrimiento y las dificultades de todas las naciones, habían estado encuadrados. En los patrones del sube y baja trazados por la variable fortuna de las dos. Superpotencias. El Occidente representaba ciertos valores básicos, libre. Empresa, mercados libres, libre comercio, todo alojado en instituciones. Políticas libres, la primacía del individuo, social, económica y políticamente. La creación de la riqueza, no su mera distribución o redistribución, como la. Meta del orden económico. Pero otro valor más regía la mente norteamericana. En particular, un sentido de su responsabilidad como la única potencia. Capaz de involucrarse en ese tira y afloja, la única potencia capaz de contrarrestar. Al adversario soviético. El aseguramiento de la paz general se definía estrictamente en términos. De un enemigo fratricida. Pacera la capacidad de desalentar los deseos letales. Del enemigo. Cada bando intentaba pesar más que el otro en el juego de. Equilibrio. Pero ninguno triunfaba realmente, porque ninguno lograba montarse. Ahorcajadas sobre el centro y controlar los dos extremos. De una. Manera u otra, todas las presiones y tensiones experimentadas por Eleas. Naciones, así como sus éxitos y seguridades, resultaban de las cambiantes. Victorias, hacia atrás y hacia adelante, del implacable tira y afloja entre los dos. Gigantes competidores, quienes estaban dedicados, ambos, a arrastrar finalmente. Al otro, pateando y peleando, pero cautivo, a su propio terreno. Eso es todo lo que esas generaciones habían conocido. El suyo había sido. Un mundo de un peligroso balancín, de un letal tira y afloja. El valor y la. Seguridad de sus vidas como naciones llegaron a medirse a lo largo de la gran. División entre los dos contendientes. Entre las olas sucesivas de guerra fría, de cielo y detente, corrían las. Vacías gentilezas de las interminables conversaciones sobre desarme, las recriminaciones mutuas, el ocasional derramamiento de sangre, las recurrentes. Expulsiones de diplomáticos ojo por ojo, por conducta poco diplomática. Porque el otro bando acababa de hacer lo mismo, los horrorosos espectáculos. Secundarios de Vietnam, Afganistán, Nicaragua, Namibia, Etiopía, y. Manteniéndose encima de todo esto, el temor de un súbito holocausto. Nuclear. Coronando este proceso de desgaste, estaba la presión constante de. Todas las naciones para hacer una elección, para tomar partido, o para. Permanecer neutral. Lo que cada bando calificaba como una manera. Disimulada de optar por el otro bando. De ahí esas horribles coordenadas. Este oeste y norte-sur, que Juan Pablo fustigaba. Era la peor de todas las. Épocas, tanto así que el mejor consuelo que se ofrecía era que por lo menos. Se estaba evitando la tercera guerra mundial. No hemos tenido una guerra. Mundial importante durante más de 40 años, era el comentario. ¿Cómo? Si eso fuese lo mejor que pudiera esperar el hombre. Muy recientemente y muy repentinamente, terminó este agotador juego. Global. Increíble, pero realmente, terminó. Ya no había contrapeso en él. Balancín, ni tensión alguna en el tira y afloja. Nadie podría explicar precisamente. ¿Por qué, de manera satisfactoria para todos? El razonamiento y la. Fantasía rivalizaron para explicar el cambio repentino. Los dos contendientes principales han decidido converger, buscar. Identificar y ampliar toda posible área de cooperación, colaboración y participación. Estirpar todas las endurecidas verrugas del odio y la desconfianza que. Han estropeado los rostros que se mostraban entre sí, crear la confianza. Abriéndose mutuamente sus procesos parlamentarios, sus medidas de defensa. Y estratégicas, establecer una unidad de propósito y de acción en varios. Sectores científicos y humanitarios, introducir entre sus pueblos formas de. Vivir, de aprender, de comprender y de juzgar que no puedan etiquetarse. Como típicamente norteamericanas o típicamente soviéticas o rusas, pero. Que merecerán ser descritas como humanas y comunes a ambos. ¿Por qué solo? Así se puede comprender lo que está diciendo hoy el liderazgo a ambos lados. De la verja. La decisión de buscar esa convergencia y los pasos concretos ya dados. En esa dirección bosquejan el carácter básico de este nuevo juego de las. Naciones, habrá jugadas por parte de una nación, luego las jugadas de. Seguimiento por parte de la otra. Luego, la creación de nuevas relaciones y. Fuerzas recíprocas, posibilitando y provocando posteriores jugadas de parte. De cada jugador, y todo esto intencionadamente dirigido a alcanzar la convergencia. Cada vez que se da un paso hacia adelante, el pie debe apoyarse en. Un cuadrado de confianza ya confirmado. El principio públicamente anunciado por el presidente Ronald Reagan sobre su confianza en Mikhail Gorbachev, ha sido elevado a principio universal, confía, pero verifica. De ambos lados. Claramente, esto también es un juego final. No tanto porque su comienzo. Marque el fin del juego a todo o nada que atormentó a la sociedad de las. Naciones durante dos generaciones. Principalmente porque, en este juego. Nuevo, las naciones están escribiendo una coda definitiva a lo que ellas han. Sido, como sociedad, durante la mayor parte de este segundo milenio que. Ahora se acaba. Su fin, para el que apenas faltan diez años, será la señal de despedida. Un sistema de naciones de la sociedad humana que, en sus peores paroxismos. Casi había decidido cometer suicidio, por una completa masacre. Industrial de millones de seres humanos o en un horno nuclear, y, en el mejor de los casos, permitía a las naciones aguantar el aburrimiento mortal de. Una contienda perpetua, porque algunos saboreaban la dulce victoria y el. Resto vivía con la esperanza de la victoria. Como si eso fuese lo mejor que. El hombre pudiera hacer por el hombre. Pero, en altas esferas, no hay ilusiones sobre la naturaleza de este juego. Final. El corazón del mismo reside en la competencia. Todavía es un arreglo de. Todo o nada. El Occidente no ha renunciado a ninguno de los valores básicos. Que ha defendido y propagado durante los últimos 70 años. El Este. Soviético no ha renunciado a su meta utópica, pero, bajo la presión de. Circunstancias inalterables, el liderazgo ha decidido adoptar un camino diferente. Hacia esa meta. Ambos han estado de acuerdo con condiciones que. Significan, en efecto, que uno u otro predominará finalmente, y que al final. Enterrará al otro sin los horrores de una guerra a tiros. La conversión. Gramsciana del leninismo preserva el centro ardiente del mismo. No hay ningún miembro normalmente consciente y normalmente bien. Informado en los varios centros piepoder y de cabildeo de los diferentes. Intereses del Este y del Oeste que no haya reconocido el efecto termina. De este juego final, aunque pocos pueden imaginar fácilmente esa planeada. Sociedad de las naciones en la que estarán eliminadas las actuales diferencias. Aceptadas que marcan a todas las naciones. Y algunos lo encuentran temible. Hasta horroroso. Nadie espera que el orden mundial evolucione hasta combinar. Lo mejor del leninismo y del capitalismo, como podría decir un optimista. No es posible ni un capitalismo leninizado ni una versión capitalista del. Leninismo. Tampoco nadie conoce, con seguridad, los factores que precipitaron. El fin del viejo juego y, en un cierto sentido real, impusieron el juego final. Con tal facilidad y con tal rapidez, dictando las nuevas reglas, hasta fijando el programa. El juego final sigue un nuevo calendario. Todos reconocen un hecho sobresaliente, este cambio repentino, aparentemente. Benigno, comenzó casi simultáneamente con el acceso de Mijail. Sergeyevich Gorbachev al puesto de poder supremo de la URSS, y con su. Meteórico ascenso como la personalidad dominante y el catalizador fundamental. De la vida internacional. Desde el comienzo de su identificado, Juan Pablo ha estado hablando. Incesantemente sobre la convergencia de las naciones. Él tenía ese la vista él. Juego final diez años antes de que los demás hombres lo enfrentaran, y, para. Dolor suyo, ha sido visto muchas veces en Occidente como un hombre del. Este, y por muchos del Este como un hombre de Occidente. De ninguna. Manera frenado por esa comprensión equivocada, Juan Pablo hizo girar el. Éxito de su pontificado sobre lo que era y todavía sigue siendo una apuesta. Relativa al actual juego final. Dotaría a su papado de un perfil internacional y. Como papa, se movería entre los líderes mundiales y las naciones, reivindicando. Una posición para sí mismo como un líder especial entre los líderes. ¿Por qué él planea surgir de esa competencia como el vencedor? Alcanzó su objetivo inmediato. Logró el perfil papal de alta definición. Internacional. Era el primer paso en su juego. El segundo paso ha sido más. Azaroso, pero está íntimamente ligado con el primero. El esfuerzo gigantesco. Que ha realizado en el plano internacional no ha sido alcanzado ni siquiera a. Medias por un esfuerzo de su parte para detener el deterioro de la estructura. De su iglesia, que se da año tras año. No ha habido una genuina política para. Revertir la vergüenza actual de su iglesia, concretamente, la lenta, pero segura. Transformación de esa estructura católica en una cosa sumamente no católica. Una versión deformada, coja, con cicatrices y enferma de lo que era hace. Veinticinco años. Sus energías, sus intereses, su tiempo y su talento han estado casi. Exclusivamente preocupados por el juego final. Y, ahora que éste ha comenzado. En serio, más que nunca su concentración se enfoca en los patrones que. Están emergiendo y en el maestro de magia, Mijail Gorbachev. Porque la. Apuesta de Juan Pablo va a cuestas del gorbachovismo. Ese juego final, al que el gorbachovismo ha obligado a entrar a todos. Llegó como un alivio para la generalidad de las personas en todas partes. En el Occidente, donde hombres y mujeres han llegado a tener el alma. Fatigada de incesantes rondas de tensiones, de cielos, rearme, choques. Armados e interminables temores. En el Este, donde cada promesa del. Marxismo-Leninismo ha sido reemplazada por su opuesto, la prisión de la. Mente y el cuerpo en lugar de la libertad, hambre en lugar de abundancia. Trágico atraso en lugar de progreso, ineficiencia en lugar de alta eficiencia, una. Sociedad agobiada por el privilegio en lugar de tener igualdad, desesperanza. En lugar de esperanza. En el Oriente ya no tan lejano, cuya comida, lenguas, religiones, guerras. Refugiados, se han convertido en noticia diaria para la señora calabaza, donde quiera que esté. En el hemisferio occidental, donde, allá en el norte. Hombres y mujeres finalmente se están cansando de su rutina que tiende. Incesantemente, a producir una ratonera mejor, y donde, allá en el sur, hombres y mujeres están comenzando a sospechar que no hay una salida. Humanamente aceptable de los pantanos de la impotencia económica y de los. Nacionalismos ineptos. Los miserables del mundo ahora saben cómo vive la. Otra mitad, y la otra mitad no sólo ha perdido su energía, sino que está. Atrapada en su propia retórica de desafío. Esta masa de tensiones en espiral tenía que terminar, y mientras que el. Comienzo del juego final fue una sorpresa, en todas partes hombres y mujeres. Lo están tomando a bien. Es como si supieran que tenía que haber una forma. De salir del callejón en el que los había acercado el proceso leninista y ese. Proceso de los sabios de Occidente, la payasada amoral del crudo capitalismo. Que jugaba con el medio ambiente humano y con las vidas de millones de. Desamparados del tercer mundo, quienes se apartaban del apoyo de sus. Antiguas tradiciones porque habían sido conducidos, por esperanzas vacías y. Falsas promesas, a consagrarse a los nuevos dioses de la eficacia económica. Ahora ya por bastante tiempo, y durante un apreciable periodo antes de que. El gorbachovismo se convirtiera en un catalizador dentro de los asuntos. Internacionales, Juan Pablo se ha enfrentado resueltamente a los acontecimientos. Inevitables y a los acompañamientos del juego final. Por cierto, la anteriormente segregada sociedad de naciones calificada. Como el este, está siendo penetrada por la tecnología, el know-how de los. Negocios, las habilidades gerenciales del oeste, junto con la llamativa. Panoplia de símbolos que anuncian las bondades de Big Mac, Kentucky Fried. Chicken, chocolate Nestlé, champaña francés, ropa y vinos italianos, y medicinas. Alemanas para preparar uno mismo. Pero la penetración de Occidente por parte del Este, aunque incluirá. Algunos bienes de consumo selectos, y cierta panoplia de símbolos de la. Buena vida del Este, sin duda, adaptados a los gustos norteamericanos y. Europeos, será de un tipo más profundo. Tendrá lugar en el nivel donde se. Entremezclan la cultura y el espíritu humano, y donde se moldean las sensibilidades humanas a través de la silenciosa operación de las ideas y de los juicios. Básicos acerca de la condición humana. ¿Por qué esta penetración tendrá que. Realizarse por la convergencia planeada de mentes y voluntades. Occidente, ya profundamente secularizado, va a converger en ese nivel. Tan importante con las mentes y las culturas ya impregnadas con el secularismo. Oficialmente alimentado, de la patria leninista, y de esto todos. Pueden estar seguros, bajo la vigilante supervisión, la hábil manipulación y. El experto monitoreo del Estado partido. Sería tonto de parte de cualquier. Estadista o político de la Europa de los 90, con el Gorbachovismo en. Pleno vigor, no darse cuenta y no actuar de acuerdo con el hecho de que la. Penetración política y el control de Europa, en sus instituciones continentales. Así como en sus legislaturas individuales, es la meta clave del Gorbachovismo. Juan Pablo debe asistir ahora a la penetración y al control soviético, y es. Impotente para impedirlo. El fantasma de Gramsci revoloteará en forma. Triunfante sobre la marxización de la cultura política europea y sus primeras. Instituciones continentales. Porque Juan Pablo pudo predecir, ya en 1988, que los partidos eurocomunistas. De Europa, de Italia, Francia, España, Alemania, Bélgica, serán. Aceptados y se les otorgará un estatus igual en la CE, así como en las demás. Instituciones europeas. Con el nacimiento de las alianzas políticas entre. Comunistas y socialistas a niveles nacionales, el Parlamento europeo sería una. Realidad. Bajo los planes gorbachovistas de liberalización para los satélites soviéticos de Europa oriental, y a raíz de su propuesta de 1989, él no solicitó. Propuso, de que por lo menos esas naciones orientales, si no la propia Unión soviética, fueran admitidas en la Casa Comuna Europea, Europa, desde el. Atlántico, o por lo menos desde Calais en el Canal de la Mancha, hasta los. Urales rusos sería, en breve tiempo, una Europa socialista, cuyos legisladores. Deberían su lealtad final a la Unión soviética y cuyas funciones ejecutiva. Legislativa y judicial estarían ocupadas por hombres y mujeres de la misma. Marca ideológica. Cuando el primer ministro griego Andreas Papandreou. Anunció el 28 de julio de 1989 que nuestro Partido Socialista y la izquierda, los. Comunistas, deben tener la oportunidad de gobernar al país democrática. Progresista y patrióticamente, estaba leyendo sabiamente la inscripción en. La pared que indicaba hacia dónde irían la política griega y la europolítica. Esta planeada penetración de la europolítica irá de la mano con la. Liberalización y la democratización, controladas por Moscú, dentro de los. Satélites soviéticos. Tanto la liberalización como la democratización serán. Introducidas a través de los partidos comunistas, a través de la cooperación. De individuos particulares que fueron plantados profundamente por los. Soviéticos en organismos supuestamente antisoviéticos, y a través de los planes. Clandestinos de la KGB. Cualquier aparente liberalización y democratización. Dentro de la propia Unión Soviética será conducida por los mismos. Medios, todas las instituciones estatales coordinadas por la KGB. Juan Pablo, así como algunas otras personas, se ha enterado de que a los estadistas, políticos, analistas y pensadores occidentales les resulta casi imposible imaginar que los movimientos disidentes, como el de Alexander Dubcek de 1968 en Checoslovaquia, los movimientos de solidaridad y de KOR. En la Polonia de los ochentas, el de Saharov y otros movimientos disidentes. Rusos dentro de la Unión Soviética, siempre han sido, y todavía son formados. Guiados y controlados por el aparato del PC. Muy pocos contemporáneos. Están familiarizados, en el Occidente, con la minuciosidad que siempre ha caracterizado al proceso leninista. Por lo tanto, Juan Pablo, desde 1988, ha tenido que vivir con el conocimiento. De que tanto Estados Unidos como Europa Occidental están ahora. Atrapados en los inicios de un abrazo político cuyo único propósito es. Controlarlos a ambos, y así volver inevitable el aprovechamiento de su poderío económico para consolidar un verdadero imperio leninista. El tercer paso del juego papa involucra, por supuesto, a Gorbachov y a su urs, pero no como elemento clave. Ese es el misterio de la Divina Providencia, en la que cree firmemente Juan Pablo y de la que depende totalmente el éxito brillante c. El fracaso miserable. De su juego papal. Considerado prácticamente el éxito de su participación. Papal en el juego final depende de un acontecimiento cuyo momento y ocasión él es impotente para determinar, y la naturaleza del cual no puede. Influir ni modelar de manera alguna. Sin ese acontecimiento, será impotente. Precisamente en el momento cumbre del juego final. Respaldado por ese. Acontecimiento, no puede sino emerger como el hombre más poderoso de su. Época. Pero el precio que tiene que pagar está lleno de amargura para él. Detrás de el punto de vista del estricto catolicismo romano, es una perspectiva. Desoladora en el corto plazo. El grueso de los eclesiásticos, obispos. Sacerdotes, cardenales, y las vastas masas de laicos de Europa y del continente. Norteamericano, ya están enajenadas de ese estricto catolicismo. Armándose a sí mismos católicos sin los romanos y miembros de la Iglesia. Sin Papa. La antiiglesia, los enemigos directos de Juan Pablo dentro o fuera. Del regazo católico, han desarrollado un secularismo específicamente católico. Romano, que ahora disfrutará de un nuevo estímulo en dirección hacia un. Sentimiento y un modo de conducta panreligioso cada vez mayor. El catolicismo. De supermercado, tome y elija, fomentado o permitido por tantos. Eclesiásticos, el igualitarismo ecuménico, todas las religiones vienen a ser la. Misma cosa, de tantos más, el fijo mellado de la educación católica, el. Antipapismo de obispos y teólogos todo esto proporciona un semillero. Abierto y listo para plantar un abandono nuevo y más profundo de las cosas. Católicas esenciales. Y esta situación, por el momento irremediable, en la. Estimación de Juan Pablo, le proporcionará más frustración e irritación de lo. Que jamás pudo haber esperado. Por el momento, y hasta que el nuevo secularismo registre algunas. Victorias señaladas, el neocatolicismo y la antiiglesia se mezclarán con los. Enclaves del genuino catolicismo tradicional, y no estarán clara, y deliberadamente, separados y diferenciados de estos. ¿Por qué la antiiglesia todavía busca la autenticidad, autenticidad católica? Quieren apropiarse de. Todo el legado de Roma. Pero inevitablemente los dos se separarán cuando. Se consuma la penetración. En esa consumación, los católicos de Juan Pablo se enfrentan a la. Posibilidad real de que por primera vez desde el año 315 hace 1,575 años su. Genuino catolicismo perderá todos sus preciosos hitos, en la civilización. Occidental que creó y en todas las culturas que hizo crecer en la nutritiva y. Protectora sombra del una vez poderoso árbol del cristianismo apostólico. Y católico. Ahora es posible que la iglesia católica romana, en su catolicismo. Se vuelva una entidad socialmente sin importancia y políticamente invisible. Que se convierta en un paria cultural, como sin duda lo fue durante los. Primeros 300 años de su existencia. El juego final por excelencia. La anomalía del milenio será proporcionada por la figura única de Juan. Pablo. Con su alto perfil internacional todavía invulnerable a la antiiglesia. Todavía poseerá las llaves de esa sangre como la envidiable fuente de una. Autoridad única, y sobre sus espaldas descansarán la esperanza y la garantía. Que Cristo dio, de una vez para siempre, a Pedro, en un lugar desierto cerca. De la ciudad romana de Cesárea de Filipo, en la antigua Judea. No sólo se necesitan calmados nervios de acero para desempeñar ese. Papel, y no sólo debe tener una comprensión inquebrantable de los intangibles. De la fe, preservados en una profunda tranquilidad. Debe tener claro en. Su propia mente, debe haberlo pensado todo hasta el fin, no en una serie de. Conceptos abstractos, sino dentro de una visión programática entretejida con. El árbol del bien y del mal del que el hombre una vez comió, el grito de muerte. Del dios hombre en el calvario, la terrible incursión contra la humanidad por. Parte de los cuatro jinetes del apocalipsis, y el canto de éxtasis de los miles. Destinados, por toda la eternidad, a comer en el banquete del cordero en el. Reino final. Si su generación contemporánea de hombres, mujeres se diera cuenta. Lo adecuado y equipado que ha estado este hombre, este papa polaco, para. Tener esa visión y cumplir con su papel, ya estarían bendiciendo su propio. Destino por vivir con él estos tiempos católicos. Una generación posterior y. Más sabia, seguramente lo venerará como jamás soñaron hacerlo sus contemporáneos. ¿Por qué suya es la visión? ¿Por qué suyo es ese papel, como servidor del gran designio? Fin de la quinta parte. Continúa en la sexta parte.